Nada más le pido, por favor, esté pendiente de las votaciones. ¿Algún otro diputado o diputada que desea hacer el registro de su asistencia antes de dar inicio? Bueno, pues vamos a arrancar. Muy buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Bueno, quiero, antes de iniciar, comentar que esta sesión de trabajo, la sesión ordinaria de la Comisión de Salud, está siendo transmitida a las diferentes plataformas digitales de esta Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, y quiero enviar un afectuoso saludo a nombre de todas las y los diputados, integrantes de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, enviarles un saludo atento, decirles que en este momento, medio día del día martes 22 de marzo del año 2022, estamos celebrando una reunión más, reunión ordinaria de la Comisión de Salud, y que las y los diputados de la 65ª legislatura, en lo particular la Comisión de Salud, estamos trabajando fuertemente a favor de México, a favor de las y de los mexicanos, promoviendo, proyectando, trabajando en leyes, iniciativas, decretos, y que a nosotros nos da muchísimo gusto el día de hoy contar con la presencia de todas y de todos ustedes a distancia. Quiero saludar también con afecto a los diferentes medios de comunicación que cubren esta sesión, muchísimas gracias por darle puntual cobertura a los trabajos de esta comisión, y quiero informarles que la diputada Olegaria Carrasco ejercerá la Secretaría durante esta reunión, por lo que solicito a la secretaria haga del conocimiento del resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputadas que asisten a esta reunión. Se informa la presidencia, muy buenos días, bienvenidos a todos, se informa la presidencia que el registro previo de asistencia de diputadas y diputados son 29. 29 y la diputada María Sierra también registró asistencia, serían entonces 30 diputados, la diputada Mariana Mancillas me parece que ya pudo registrar asistencia y ya está considerada dentro de lo que la PRAB refleja, entonces solamente sería la diputada María y los que están aquí reflejados en el sistema serían 30 diputadas. Hay quórum, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria, se abre formalmente la reunión que nos ocupa, le solicito a la secretaría dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia doy lectura al proyecto del orden del día. Hola, ¿cómo está? Orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración de quórum, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria en modalidad semipresencial celebrada el 16 de febrero del 2022. Cuatro, informes sobre los acuerdos aprobados en asuntos generales de la cuarta reunión ordinaria. Cinco, participación hasta por 20 minutos de la licenciada Mónica Mieres Hermosillo, titular de la unidad coordinadora de vinculación y participación social. Bienvenida, licenciada. Preguntas por parte de los diputados integrantes de la comisión. Respuesta de la licenciada Mónica Mieres Hermosillo. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. Iniciativa, proyecto de dictamen de la Comisión de Salud por el que se reforma el artículo 158 de la Ley General de Salud en materia de vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles. Minutas, proyecto de dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 376 y se adiciona el artículo 376-ter de la Ley General de Salud. Proyecto de dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicción. Proyecto de dictamen de la Comisión de Salud respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 464-ter de la Ley General de Salud. Proyecto de dictamen de la Comisión de Salud respecto a la minuta con proyecto de decreto que reforma las fracciones 1 y 1 y 2 del artículo 462 bis 1 y se adicionan las fracciones 3 y 4 al artículo 462 bis 1 y el artículo 462 bis 2 a la Ley General de Salud. Proposiciones de puntos de acuerdo, proyecto de dictamen en sentido positivo de la Comisión de Salud respecto a la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud y de Asistencia a garantizar en la revisión de la norma oficial 041-SSA2-2011 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama la progresividad de los derechos de las personas diagnosticadas con este proyecto de dictamen en sentido positivo de la Comisión de Salud respecto a la proposición en punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Conagua y al Gobierno de Jalisco a hacer públicas las medidas que están tomando para evitar el aumento del número de muertes por enfermedades renales derivadas de la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala. Dictamen, proyecto de dictamen en sentido positivo de la Comisión de Salud respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Insabi a que publicite las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan en el Estado de Nuevo León. Número siete, asuntos generales. Ocho, clausura de la reunión. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a los diputados y diputadas si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Quienes estén por la negativa. ¿Abstenciones? Presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria en modalidad semipresencial, la que celebramos el día 16 de febrero del año 2022. Por ello, le solicito a la secretaria que consulte si se omite la lectura. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la comisión si es de omitirse la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. ¿Siderado? Quienes estén por la negativa. ¿Abstenciones? Por mayoría, se omite la lectura, presidente. Gracias, secretaria. Esta discusión es el acta. Le solicito a la secretaría, lleve el registro de los oradores que deseen hacerlo, en caso que deseen hacer comentarios del acta anterior. Gracias, señor presidente. No, no se ve en medio por ahí. No, ¿ninguno? Me informa la secretaría que no hay ningún diputado o diputada que desee hacer uso de la palabra. De tal manera, quiero solicitarle a la secretaría someta a consideración la votación de este punto. Por instrucciones de la presidencia… ¿Se ha agotado? Ya, ¿no? Ok. Se instruye a la secretaría, abre el sistema de votación mediante la aplicación NAPRA por tres minutos. Pasado ese tiempo, daremos a conocer los votos y también a los que no puedan hacerlo por el sistema. Perdón, no alcancé a escuchar, ¿qué se está votando? Se está votando el acta de la cuarta reunión ordinaria. Gracias, diputado. Sí, con gusto. Pues levantó la mano, diputado. Aquí te sale el TikTok, diputado. Oye, ese camino está abierto. Yo voto a favor, lo que pasa es que no puedo usar el sistema PRAV, no está abierto. De viva voz, diputada, lo puede realizar. Ok, María Sierra, a favor. Gracias, diputada María Sierra, ha quedado registrado el sentido de su voto. De la misma manera sería mi votación, presidente. Verónica Collado, a favor. Verónica Collado, a favor. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada que desee hacer el uso de la palabra para poder manifestar el sentido de su voto? Alberto Batún, a favor. Alberto Batún de Morena, a favor. Gracias, diputado Batún. ¿Algún otro diputado o diputada? Arturo Hernández, a favor. Arturo Hernández Tapia de Morena, a favor. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada? En el sistema hay 28, diputada, ya ha registrado en su votación 29, no, en el sistema hay 28, más lo que se recogió de viva voz. María Sierra, ¿marta Romo también manifestó? No, no, solamente… Javier Huerta de Morena, a favor. Verónica. ¿En tu día, presidente, ya voté… Sí. ¿No aparece registrado? Sí, ya aparece, diputada, nada más que acá andan un poco desorganizados, pero sí está bien. Aquí estoy al pendiente, de todas maneras, ratifico a favor. Deputado Batún, Arturo Hernández, Javier Huerta, total de 23. ¿Qué es el productor de la votación 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 de la votación? Javier Huerta, presidente de Morena, a favor. Gracias, diputado. Adelante, diputada, cante la votación, por favor. Señoras y señores de la presidencia, informo la votación del acta de la cuarta reunión ordinaria con modalidad semipresencial celebrada el 16 de febrero del 2022. Se emitieron 33 votos a favor, cero en contra, cero ausencia. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputada, ha quedado aprobado el acta de la sesión anterior. Diputados y diputadas, antes de proceder al desahogo de todos y cada uno de los puntos, quiero solicitar un minuto de silencio para la diputada Celeste Sánchez Romero. La diputada Celeste Sánchez Romero, conocida de todos y de todas, amiga nuestra, integrante de esta comisión. Y aunque ya han pasado algunos días, es importante recordar que la diputada participó en la pasada sesión ordinaria de esta comisión y que además, en los últimos días de su vida, mantuvo un activismo muy fuerte a favor de diversos temas de salud de las y de los mexicanos. Y creo yo que estamos llamados a guardar un minuto de silencio en su memoria. Ella, una académica reconocida, investigadora, política mexicana, del grupo parlamentario de Morena, lamentamos profundamente su, perdón, del Partido del Trabajo, lamentamos profundamente su partida, la extrañamos muchísimo y creo yo que lo menos que podemos hacer el día de hoy es guardar un minuto de silencio. Así que les pido, por favor, lo hagamos. Muchas gracias. 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 El siguiente punto del orden del día es el informe sobre los acuerdos aprobados en los asuntos generales de la cuarta reunión ordinaria, por lo que me permito dar lectura a este informe. Gracias. 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 diputadas. Gracias. 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 También en conmemoración del día mundial de la endometriosis a propuesta de la diputada Leticia Cepeda Martínez. Muchas felicidades. Muchas felicidades, diputada. Un gran evento. Estuvimos muy pendientes y queremos reconocerle su gran esfuerzo a favor de los pacientes. Muchas gracias. También quiero mencionar que el día 15 de marzo se llevó a cabo la mesa de trabajo con el director general del Instituto Nacional de Cancerología, el director, el doctor Abelardo Meneses García, a propuesta de la diputada Olegaria Carrasco Macías. Gracias, diputada, por generar este espacio, por invitarnos, por hacernos partícipes. Fue una reunión extraordinaria. Resolvimos muchas dudas y nos permitió, además, una vinculación permanente con el director de dicho instituto. Muchas gracias, diputada. El día 15 de marzo se llevó a cabo el foro Tercer Encuentro de la Alianza por la Salud Renal, Conocer para Actuar por la Enfermedad Renal, a propuesta también del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Gracias, querido diputado, por no dejar de insistir a favor de la salud de las y de los mexicanos, y en lo particular de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades renales. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Gracias. El día de hoy, 22 de marzo, se llevó a cabo la mesa de trabajo, establecimientos o centros estéticos de embellecimiento, a propuesta de la diputada secretaria Selene Ávila Flores. Quiero agradecerle de manera pública, diputada Selene, por su preocupación, por su ocupación, por hacernos partícipe de este gran tema y poder detectar áreas de oportunidad en materia legislativa. Muchas gracias, diputada, y felicidades por ese gran proyecto. El día de hoy, 22 de marzo, estamos desarrollando ya en esta reunión, lo acordado también en la pasada ordinaria, como lo es la reunión con la titular de la unidad coordinadora de vinculación y participación social de la Secretaría de Salud. Tenemos algunos pendientes que tenemos que destacar. El día 23 de marzo, se llevará a cabo la reunión bicameral de la Comisión de Salud con el Senado de la República. ambas comisiones pretendemos reunirnos el día de mañana a fin de poder compartir experiencias, poder escucharnos los unos a los otros, platicar de los pendientes legislativos y poder colaborar entre sí para poder dar una mayor productividad legislativa. Aquí puntualizo que la reunión es el día de mañana en punto de las 12 del día en el Senado de la República, en el Salón 2, ahí va a ser la reunión y también será en modalidad semipresencial. Quienes no puedan asistir, podrán seguir a través de distancia la reunión, pero quienes deseen así hacerlo, ahí les esperamos el día de mañana en punto de las 12 del día. El día 24 de marzo, se llevará a cabo la mesa de trabajo con la titular de la unidad coordinadora de vinculación y participación social, propuesta por el diputado Juan Carlos Natale López. ¿Es correcto? El día 24 de marzo, o sea, el día de mañana. ¿A qué hora? Pasado mañana. Pasado mañana. Correcto. Pasado mañana. Reunión con el titular de la unidad de vinculación del Issste, a propuesta de la diputada Margarita García García, la reunión está por confirmar y también tenemos pendiente la reunión con el titular del programa IMSS Bienestar, que es la doctora Gisela Juliana Lara Saldaña, a propuesta de la diputada Friné Azuara Yarzábal, que también tenemos pendiente esa fecha y que no hemos dejado de insistir y estamos muy pendientes de poder hacer su programación. Es cuanto, diputados y diputadas, y quiero pasar al siguiente punto del orden del día, que es la participación hasta por 20 minutos de la licenciada Mónica Mieres Hermosillo, titular de la unidad coordinadora de vinculación y participación de la Secretaría de Salud. Licenciada Mónica, nos da muchísimo gusto que el día de hoy esté participando aquí con las y los diputados de esta comisión, teníamos muchas ganas de que estuviera con nosotros. El día de hoy creo que hay diversas inquietudes y es muy importante que usted acompañe a esta comisión, nos engalana con su presencia, sea bienvenida y pues adelante licenciada. Muchas gracias. Pues gracias, diputado presidente, por la invitación y a los demás integrantes de esta comisión que ya hemos tenido el gusto de trabajar en la legislatura pasada. Y bueno, gracias a que ahora ya estamos en semáforo verde, pues ahora digamos que las dinámicas logísticas de lo que hemos venido haciendo en estos, pues años, en estos últimos dos años, sí se va a ver materializado un cambio, porque ahora ya podemos, digamos, estar aquí de manera presencial, podemos, digamos, trasladar las urgencias, en este caso era la pandemia, y podemos ir, digamos, ya atendiendo de manera al cien por ciento, toda la problemática que nos, pues que nos conlleva en esta, en esta comisión, en esta, en la cual tenemos, pues, muchos temas de los que vamos a poder platicar ahorita. Yo voy a hacer una lectura muy rápida, como acostumbro leer. Gracias. Este, para, nada más como para que ustedes tengan una idea general de qué es lo que hace la unidad en la que yo trabajo y tengo aquí, me tomé la libertad de traer a dos de mis directoras que realmente tienen que ver con ustedes, concretamente en la cuestión legislativa y concretamente en la cuestión de peticiones médicas, que eso de alguna manera también es un quehacer diario y muy importante dentro de esta comisión y sobre todo dentro de mi unidad en la cual encabezo. Entonces, rápidamente, si me gustaría, nada más, no los voy a, digamos, a hostigar, pero voy a hacer una lectura rápida, nada más es, dentro de mi estructura yo tengo cinco direcciones, de las cuales nada más ahorita traje a dos directoras, como ya les dije, es la de peticiones y es la de participación ya legislativa. Bueno, dentro de mis funciones principales de mi unidad está establecer y coordinar los mecanismos de vinculación con las dependencias y entidades del sector público, poder legislativo y sociedad civil, a fin de colaborar en el desarrollo de los programas y proyectos del Sistema Nacional de Salud. Actuar conjuntamente con la Oficina del Abogado General para la revisión y seguimiento de las iniciativas de leyes y decretos que se presenten ante el Congreso de la Unión en materia de salud, en coordinación con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal. Conducir las relaciones entre la Secretaría de Salud y otras instituciones públicas y privadas, con el fin de promover las actividades conjuntas que coadyuven a la instrumentación de los programas de trabajo de la Secretaría. Promover la vinculación con grupos representantes de la sociedad civil y organismos no gubernamentales con el fin de lograr mayor representatividad en las políticas de salud. Realizar y diseñar los mecanismos y acciones necesarias encaminadas a brindar atención de manera oportuna y eficiente a las peticiones ciudadanas que se presentan en materia de salud, competencia de la Secretaría. Proponer los lineamientos de la Secretaría de Salud para la participación de la sociedad civil en los órganos de acción, así como dar seguimiento y respuesta a sus peticiones. Bueno, si sí me lo permite el presidente y ustedes integrantes, me gustaría presentarles directamente a la gente, simplemente son unas dos hojas, yo voy a decirlo, de organizaciones de la sociedad civil, nada más, pero justamente para la dinámica que tenemos en el día a día nosotros con ustedes, es para que ustedes vean a los responsables a los cuales ustedes también tienen la, digamos, la prerrogativa de directamente con ellos solicitar su atención. Entonces, rápido es, tengo a Blanca Pineda, que es la responsable y nada más quiero que diga usted generalmente, nada más una idea de lo que usted va a estar haciendo conjuntamente con ellos y junto conmigo. Nada más, permítame licenciada, como los acuerdos pues se toman por la mayoría de los integrantes de la comisión y como el día de hoy fue citada usted, creo que esto sería la posibilidad de que si la comisión permite la intervención de las funcionarias que acompañan a la licenciada, pues creo que sería una decisión de lo que indique la mayoría. Si es así, no tengo ningún problema, pero no es una decisión que yo tenga que tomar, sino más bien la mayoría. Entonces, la licenciada Mónica Mieres nos hace esta propuesta, quienes estén a favor de que participen ambas funcionarias, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra. Licenciada, ha quedado autorizada su solicitud, entonces no hay ningún problema de que puedan participar. Mil gracias a todos los integrantes de esta comisión. Bueno, Blanca, le cedo el uso de la palabra para que de manera sucinta y concreta exponga lo que hayamos acordado. Y dentro de la Dirección de Vinculación y Participación Ciudadana, coordinamos y damos seguimiento con las áreas técnicas y jurídicas de la Secretaría de Salud a la emisión de las opiniones sobre iniciativas de ley y proposiciones con punto de acuerdo a fin de integrar y remitir la postura institucional a la Secretaría de Gobernación. En este sentido, esta dirección solicita a las áreas técnicas y a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría la opinión de las iniciativas y puntos de acuerdo que se presentan en materia de salud ante el Congreso de la Unión. De manera particular, de septiembre del dos mil veintiuno a febrero del dos mil veintidós, suman un total de ciento treinta y nueve iniciativas de ley y ciento cincuenta y tres puntos de acuerdo que oportunamente se han vinculado a las áreas correspondientes y se les da un seguimiento puntual mediante envío de recordatorios. Una vez que se cuenta con la postura institucional emitida por la Oficina de la Abogada General, esta dependencia se remite a la Secretaría de Gobernación, la opinión institucional, así como el desahogo de los puntos de acuerdo para que por su conducto se haga del conocimiento de los órganos legislativos. También participamos como enlace de la Secretaría de Salud ante la Secretaría de Gobernación para establecer los vínculos necesarios que permitan dar seguimiento adecuado a la actividad legislativa relacionada con temas de salud. Difundimos a las diversas áreas de la Secretaría de Salud información en materia sanitaria de su competencia derivada del seguimiento a la actividad legislativa en ambas cámaras del Congreso. Se planea la logística de comparecencias y reuniones con representantes del Poder Legislativo. Orientamos y canalizamos las invitaciones, comentarios e inquietudes de los órganos legislativos a las áreas técnicas de la Secretaría. Desde septiembre del dos mil veintiuno a la fecha se han implementado los siguientes mecanismos de vinculación respecto de la actividad legislativa. Se han emitido 586 comunicados de solicitud de opinión de iniciativas y puntos de acuerdo y de esos 586 hemos realizado 14 reiteraciones a diversas áreas respecto del conjunto de opiniones pendientes de su emisión. Ahora la participación de Verónica, por favor. Gracias. Bueno, mi nombre es Verónica Pinal González, soy directora de Peticiones Ciudadanas y, bueno, nada más como dato general traemos algunos números de las peticiones que muy amablemente nos han hecho llegar a nosotros diversos legisladores. En total tenemos un periodo de septiembre, primero de septiembre a la fecha, tenemos un total de 277, teniendo respuesta de un 84% aproximadamente. El resto se encuentra en proceso de atención por los diversos hospitales e institutos que conforman la red hospitalaria de la Secretaría. Lo importante y creo que es lo importante de mi participación en estos dos minutos es decirles que las peticiones que ustedes nos remiten están en buenas manos, somos sensibles a la atención de los requerimientos en materia de salud que los ciudadanos presentan porque sabemos y tenemos la conciencia que la mayoría de los ciudadanos ya vienen tocando puertas, ya vienen de haber tocado varias puertas y que finalmente por eso llegan a ustedes y, bueno, y como tal, siéntanse seguros que les damos la atención institucional que cada petición requiere. Institucional me refiero a que somos respetuosos de los protocolos de atención de cada uno de los hospitales, respetuosos de los protocolos de atención en urgencias y como tal le damos ese tratamiento a las peticiones. Hemos creado y mantenemos lazos fuertes de vinculación con un grupo de enlaces que tenemos en cada uno de los institutos y de los hospitales con los que nos coordinamos y le damos atención y seguimiento a cada una de las peticiones. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Bueno, pues digamos que estas dos áreas son áreas muy importantes dentro de la unidad y tenemos otra con la cual también ustedes tienen que ver y constantemente hay encuentros entre ustedes, que es, digamos, el área que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, que de alguna manera estas organizaciones son las que llevan el pulso de las enfermedades, de lo que acontece, de los servicios, de lo que tienen, de lo que no tienen, de lo que está reconocido, de lo que no está reconocido. Entonces, bueno, esa vinculación también la hacemos aquí en mi unidad y pues estamos en seguimiento como para la elaboración conjuntos de foros, seminarios, mesas de trabajo, lo que se vaya, digamos, ofreciendo en el quehacer de estas organizaciones de la sociedad civil, que son realmente hay que reconocer que nos ayudan y nos ayudan mucho porque tanto presionan y también ayudan a la sociedad civil, que a veces por más que nos juntamos todos, el esfuerzo individual no sería posible si no es colectivo. Bueno, entonces, digamos, tenemos esa panorámica de estas tres áreas de las cinco que yo controlo. Y también nosotros en esta unidad, pues, yo soy, digamos, es el área donde la Secretaría recibe a gente que también tiene proyectos en términos médicos, en términos también inclusive de nuevos medicamentos, etcétera, etcétera. Digamos, nosotros somos el área, como yo he dicho, es un área como de filtro. Es aquí filtramos, aquí todo lo recibimos, todo lo leemos, pero sobre todo y algo muy importante es que todo lo atendemos. Nosotros, nosotros, las indicaciones que el secretario Jorge Alcocer nos da, es todo lo atendemos, sea de un ciudadano, y mi gente me podrá decir, aquí públicamente es, yo trato a todo mundo por igual, y es, me llegan a mi correo también dentro de las peticiones y de los números que decía Verónica, es, hay peticiones que nos llega de presidencia, que tenemos un 97.7, en este año fuimos a una reunión y ahí, este fue nuestro estándar del 2021, es, atendimos casi el 100% de las peticiones de presidencia, atendemos las cuestiones que nos llegan directamente a mi correo de la unidad, y no nada más son cuestiones legislativas o nada más son cuestiones médicas, sino también me ha tocado la fortuna de colaborar con otras diputadas que están en otras comisiones, también de las de salud, con relación a temas de sus municipios, de sus distritos, que se han quedado, digamos, atorados, que son hospitales que a lo mejor no tenían presupuesto y si lo tenían lo suspendieron, porque lo suspendieron, en este caso tengo yo hace recién, le acabo de contestar a la diputada Margarita, gracias de su asunto que me mandó, entonces es, y tenga la certeza que una de las políticas de esta unidad es atender lo que sea, yo tengo ciertas atribuciones, tampoco tengo todas las atribuciones para poder decidir muchas cosas que no están en mi competencia, pero sí tengo la facultad para decirle directamente, tanto al secretario como al subsecretario, de decir, miren, doctor, doctores, hay este pendiente, miren, nos llegó esto, hay que atender esto, etcétera, etcétera. Y también, bueno, estamos, somos muy sensibles y tenemos una participación activa con relación a, pues, a temas muy sensibles, por ejemplo, como en las cuestiones de medicamentos en oncológicos, que ese es un pendiente que tenemos ahí, no resuelto, ahí vamos, vamos ahí atendiendo también con toda la, digamos, la implementación de la compra consolidada. Entonces, vamos, vamos avanzando, y ahorita que veo a Frinea ya, a la diputada Frinea ya en pantalla, bueno, pues, si atendemos las cuestiones que ustedes tan amablemente nos hacen, Héctor Jaime, Arturo Hernández, o sea, por nombrar algunos ahorita. No he tenido tanto el gusto de interactuar con, con el diputado Salomón, con, con Javier, no he tenido el gusto, pero bueno, ya lo tendremos de aquí hasta que termine esta, esta legislatura y con todos los demás. Entonces, digamos, tengan la certeza de que en esta unidad es, yo digo, se puede, no se puede, que cree, ahí está la respuesta, tenemos muchas, muchas solicitudes también de parte de diputados con relación a cuestiones de otras secretarías, pero al final de cuentas nos las hacen llegar y nosotros todo, todo lo tramitamos, somos un área que está al, digamos al cien por ciento. Desgraciadamente y también hay que reconocer porque, yo creo que uno empieza a crecer y empieza a ser mucho más eficiente y mucho más productivo cuando uno empiece a reconocer cuáles son las fallas o los límites que ha tenido uno. Uno de ellos es que estamos implementando todo un mecanismo nuevamente, ahora que ya estamos mucho más activos a partir de lo de, que ya, digamos, tenemos semáforo verde, es con relación a la agilización de las respuestas de las opiniones institucionales, que al final de cuentas es lo que a nosotros, a ustedes, a gobernación, nos interesa, que es que ustedes tengan una opinión a favor o en contra o con modificaciones, sí, pero al final de cuentas ustedes tienen que tener una opinión. yo nomás traje para ejemplificar todas estas son los, las iniciativas pendientes de opinión por parte de la oficina de nuestro jurídico, esto no quiere decir que no se hayan, como se llama, tramitado, pero sí tenemos que reconocer que hemos tenido tanto de las áreas técnicas un rezago natural porque es o se atendía también pandemia, se atendía también vacunación y entonces vamos ahorita justamente aceitando los motores para que, para que todas estas cuestiones que tenemos ahí, digamos, rezagadas y que no necesariamente quiere decir que van a venir a favor, porque eso también, eso también es, es cierto, pero bueno, estamos, estamos implementando un, el mecanismo que tenemos nosotros de insistencia, insistencia, insistencia. Pudiera parecer que nuestra área en la, en la Secretaría es como un área de, de estar machacando los pendientes, pero bueno, esa es mi atribución, esa es mi función dentro de la Secretaría de Salud. Entonces, digamos que a grosso modo, eso es lo que nosotros, nosotros hacemos, yo los invito a que sientan la libertad de, también estamos nosotros coordinando ciertas reuniones que nos ha pedido el diputado Emanuel, también lo teníamos con Miroslava, digo, tenemos también una relación muy, muy cercana, la tuvimos con el senador, ahora gobernador, Miguel Ángel Navarro, con el senador Américo, ahorita con la senadora Lilia, o sea, hemos tenido una relación, muy estrecha, y evidentemente, tenemos muchos pendientes, tanto en diputados, como en senado, muchas leyes, que nos, pues, muchas de ellas, nos, nos incide presupuestalmente, y la verdad, habrá que decirlo así, tan llano, luego no hay dinero que alcance, pero bueno, esa es la, digamos, esa es la actitud que tenemos aquí en la unidad, es, queremos atender, sí, porque, porque es un mandato del presidente, que dijo aquí es, nuestra función es, atender al ciudadano, y el ciudadano tiene que ver, en muchas, en muchas funciones, en particular. Entonces, bueno, yo podría decir, en términos generales, que esto es lo que, hacemos en unidad, porque no soy una sola, soy un equipo, sin mi equipo, no pudiera yo ser, podemos decir, sí, eficiente, somos un área, muy eficiente, en la Secretaría, y, pues, no, no me resta más, que abrir, como están abiertas, las puertas, si ustedes diputados, tienen algún tema concreto, pues, nos podemos, eh, poner de acuerdo, y platicarlo, ya sea en la Secretaría, en las nuevas oficinas, que es Homero 213, o bien aquí, y, evidentemente, nos estaremos viendo, junto con Blanca, y el equipo de, de Roberto, en estas reuniones, de la Comisión de Salud, que las vamos a seguir, como dicen, a pie de juntillas, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso es lo que yo, tendría que, eh, compartirles, y, pues, estamos a su disposición, y, para lo que se ofrezca. Gracias. Muchas gracias, licenciada, eh, vamos a pasar al, a la parte, en que los diputados, y diputadas, tienen, diversas opiniones, preguntas, así que, le pediría, a la diputada Olegaria, eh, haga el registro, de la lista de oradores, por favor. la diputada, la diputada Celene, Ávila, ¿quién es? Tiné, eh, Ivón, Margarita Margarita Mariana Mancillas Mariana Mancillas Carlos Manso Carlos Manso ¿Algún otro diputado? Héctor 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 ¿Quién más? A mí me deja el último diputado, por favor. ¿Algún otro diputado o diputada que desea hacer uso de la palabra? Les quiero hacer una propuesta antes del desahogo de los participantes, porque luego de repente me dicen que queremos salirnos por la tangente, eso me lo dijo un diputado que no quiero mencionar para no profundizar, pero me dijo que a veces lo que queremos hacer es condensar todo y ya no se le contesta a ninguno. Entonces, si ustedes prefieren que se les dé puntual seguimiento a cada uno, así conforme se vaya desarrollando la lista de oradores. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, diputados, diputadas? Correcto, entonces, en primer término, ¿está quién, diputada? La diputada Selene Ávila. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes, queridas compañeras y compañeros. Bueno, ya llevamos rato aquí, pero de todos modos los saludo de nuevo. Licenciada, buenas tardes. Licenciada Mónica Mieres, muchas gracias. Siempre es un gusto contar con su disposición para participar en estas mesas, porque de lo que se trata es de que juntos construyamos un mejor sistema de salud. Y para eso cuenta con el Poder Legislativo y, por supuesto, con esta comisión. Muchas gracias. Queremos que México tenga un sistema de salud robusto. Estamos trabajando, enfrentamos enormes desafíos y lo sabemos. En el 2019 usted se había reunido, si no mal recuerdo, con algún grupo o grupos de la sociedad civil, porque había en aquel tiempo, señalaban un tema de desabasto de antirretrovirales, personas que sufren VIH. Quisiera saber, de 2019 a la fecha, cómo se ha avanzado, en qué situación está actualmente el abasto en el tema de antirretrovirales y cuál es la aportación que hace la unidad de vinculación a su cargo con la sociedad civil. Cómo se vinculan, cómo se da. Hace rato explicaba un poco, ¿no?, que esta gestoría que realizan y todo, pero para tenerlo muy claro. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda también tiene que ver con abasto y con algo con lo que recurrentemente estamos poniendo el señalamiento, porque es un tema que nos duele a todos y a todas y no podemos dejar de preguntar. Es una obligación hacerlo y tiene que ver con la situación actual del abasto de medicamentos oncológicos. Es claro que no todos los tratamientos oncológicos ni medicamentos son iguales. ¿Cuáles son, por ejemplo, los que encuentran un mayor desafío para su abasto? Supongo que deben de tener cifras, ¿no?, de cómo va caminando este abasto o en qué condiciones de desabasto están algún tipo de tratamientos, hospitales y medicamentos en ese sentido. Y, bueno, pues, cuál también es esta vinculación que hace su área con los padres de familia, cómo están trabajando juntos para monitorear, mapear exactamente dónde están las necesidades ubicadas para poderles dar una respuesta, ¿no? Este es un tema muy sensible para todos y para todas. También para, por supuesto, el partido en el gobierno. Bueno, nosotros no pretendemos tapar el sol con un dedo, sabemos que hay enormes desafíos. Y, por último, lo que he señalado en reiteradas ocasiones, no es que lo esté justificando, pero el sistema de salud siguió a décadas colapsando. La pandemia nos vino a rematar y ahora estamos en situaciones verdaderamente retantes para poderlo sacar adelante. Creemos que estamos haciendo todo de nuestra parte, desde los poderes de la Unión, con el Ejecutivo y en colaboración con el Legislativo. Le agradecemos su presencia y también sus respuestas, porque el tema del abasto en estos dos casos nos parece fundamental la información. Muchísimas gracias. Bienvenida a su casa. Les cuento. Bueno, si quiere, entonces, bueno, a ver. Pues yo contestaré lo que, digamos, lo que me confiere. Hay cosas que no son mis atribuciones y yo no puedo contestar cuestiones, aunque supiera en términos generales, pero no son mis atribuciones y aquí sí somos muy cuidadosos en las atribuciones que tenemos y las atribuciones que no tenemos y no debemos adjudicarnos. Entonces, con relación, por ejemplo, a lo de antiretrovirales, fíjese que parece una excusa común lo de la pandemia, pero yo creo que justamente antes de que declaráramos la pandemia, teníamos en el Senado, justamente con el Senador Navarro, teníamos una serie de reuniones de las organizaciones de la sociedad civil, conjunto con ciertas organizaciones, con portadores de VIH. Y ahí realmente nos dábamos cuenta, ahí por ejemplo, se convocó también a la titular de Sencida y se hizo un trabajo conjunto como para hacer realmente cuál era el estatus real de la atención de las gentes con esta enfermedad y realmente cuáles eran sus reclamos. Entonces, se hizo un trabajo, le digo, ahí en el Senado y lo tenemos eso, lo tenemos documentado y de repente se paró. Ahorita lo tenemos, digamos, parado en el Senado con Cámara de Diputados, no hemos hecho ningún trabajo así como con relación a esto. Pero, por ejemplo, ¿perdón? Sí, exactamente, sí. Bueno, usted bien sabe, si de repente muchas consultas externas, digamos, se vieron, digamos, modificadas por la pandemia, por la atención a la pandemia, digamos, este tipo de reuniones que hacíamos con el Senado también fueron modificadas. A la Secretaría no han llegado demasiadas solicitudes, yo tengo muchas solicitudes, por ejemplo, de organizaciones de enfermedades raras, que las cuales atendemos. Y yo de ahí lo que hago es ramifico a los responsables, ¿sí? Quiere decir es, hay que atender esto, cuál es el estatus de tal o cual las asociaciones que se están juntando, digamos, como para ser atendidos. Y con relación a lo de, pareciera ser que, hasta la información que yo conozco es, están, digamos, con relación, no, estaban, están contentos con, digamos, con el abastecimiento de sus medicamentos. Porque acuérdense que hubo toda una nueva proposición de antirretrovirales y entonces eso calmó mucho el descontento que tenían ese grupo. Y entonces, digamos que ahí va, pero voy a apuntarlo y le prometo que le voy a dar un resumen, un resumen de cómo es que está el estatus actual. Preguntaré al área pertinente para que usted tenga una visión y la misma comisión de que cómo va con relación a eso. Sí, de antirretrovirales. Y a ver, y lo de, con relación a lo del Insabi, con relación a lo de los oncológicos. Yo puedo hablar de lo que yo, cada miércoles me hago cargo, es, yo tengo una reunión a petición de una atención que tuvimos con una, con varios papás, con relación al abasto de medicamentos oncológicos. Tenemos, le puedo decir que ahorita, cada miércoles sin fallar, todos los miércoles a la una de la tarde, lo hacíamos de manera presencial y lo empezamos a hacer de manera digital, sí. Cada miércoles, junto, evidentemente, con la valiosa ayuda del doctor, del maestro Ferrer, sí, del Insabi, que íbamos viendo, íbamos intercambiando e íbamos resolviendo también las cuestiones de medicamentos en ciertos estados. Como ustedes bien saben, las secretarías de salud son independientes y unas están adscritas o no adscritas al convenio de salud que nosotros, digamos, ofrecimos y otras, unas están y otras no están. Entonces, digamos que sí hay que reconocer, como usted bien dijo, el sistema de salud estaba colapsado en muchos, en muchos tramos, esa es una realidad, pero no es una justificación como para no poder entrarle y resolver la problemática. Entonces, digamos que en el Insabi hemos hecho un gran, un gran esfuerzo, tanto en la compra, como en la, que yo creo que es uno de los mayores retos, es, digamos, paralelo, la compra y también la distribución, que ese es realmente el meollo, e ir realmente, ir deshaciendo los nudos, por llamarlos, de mañas, corruptelas, etcétera, etcétera, que están, digamos, inquistados en las, pues aunque duela decirlo, pero muchas veces en los almacenes de los mismos estados que controlan los medicamentos, digo, alguien que, quien tiene el diagnóstico muy preciso, de que qué es lo que pasa, es el maestro Ferrer, el maestro Alipi, que han hecho y todo su equipo, que han hecho las visitas con relación, ese es un gran tema, si no nada más es comprar más barato, sino es deshacer los mecanismos que están ahí incrustados en los estados para que esas medicinas, primero, no caduquen, porque hay veces se encuentran almacenes con medicinas caduca, que dices, eso no es lógico y no tendría por qué ser. Entonces, con relación a esto, yo le puedo decir que cada miércoles nosotros tenemos una reunión con varios papás de varios estados, tenemos Jalapa, tenemos Guerrero, tenemos una parte de Oaxaca, pero yo siento que en realidad y no es que esté yo echando, como dicen, hay un dicho que dice vuela las campanas o algo así dice el dicho, pero es decir, yo creo que el papel que hemos ido desempeñando ahí, sabe que es un papel, digamos, concreto, real, porque nosotros no nos callamos, aunque seamos pares, aunque trabajemos en la misma secretaría o en el mismo sector, nosotros no nos callamos. Entonces, con relación al abasto, yo creo que ahí hemos avanzado y el maestro Ferrer ha hecho un papel muy importante con relación a, a veces, también cuestiones que hay ahí, él agiliza, y a veces si en un hospital de repente no ha llegado tal medicina o una viene, digamos, en el transcurso o no ha llegado o sigue en COFEPRIS en la rectificación, vemos de qué manera, si tenemos casos de niños en hospitalización o que tengan tratamientos, no suspenderlos y tratar de que el medicamento les llegue a los niños. Entonces, esa sería mi respuesta con relación a sus preguntas. Licenciada, nada más, rapidísimo, una precisión que seguramente y con, estoy convencida que con prontitud nos harían favor de llegar para saber exactamente los números, las cifras, cómo estamos en el tema de abasto, desabasto y concretamente en qué tratamientos oncológicos o qué medicamentos, como un mapeo para ver dónde están los mayores problemas o cómo se ha avanzado por entidades federativas y las cifras, verlas cómo van caminando y contrastando para tenerlas para nuestro análisis. Sería, creo que, algo que nos dejaría tranquilos también y, bueno, pues con esta certeza, por supuesto, que tenemos de que se está trabajando ante este enorme desafío. Muchísimas gracias. Como no, diputada, yo, bueno, aprovecho la ocasión, yo me acuerdo que una vez el presidente había comentado que tenía intención y ganas de reunirse con el ministro Ferrer. Nosotros también hacemos una nota cada martes del pulso de la salud que de alguna manera esa es un rastreo semanal de qué hemos comprado, en dónde está, dónde vamos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que seguir el pulso de la salud, a lo mejor muchos pudieran decir que no tiene, no tiene un sentido, pero tiene un sentido muy interesante porque si ustedes vienen haciendo una línea de tiempo, van viendo cómo es que vamos avanzando y yo creo que el maestro Ferrer es la persona idónea como para poder justamente abastecer de cifras y dar un diagnóstico real de que sí se ha avanzado con relación al abasto de medicamentos en general y los insumos. Es todo. Solamente por alusión y antes de mi participación licenciada Mieres, nada más comentar que sí efectivamente usted dijo que en alguna ocasión manifesté el deseo de poderme reunir con Juan Ferrer, lo cual debo informarle que sí lo hice, pero también hay varios diputados que no solamente piden reunirse con Juan Ferrer en lo particular o en lo colectivo, sino también con otras instituciones. Inclusive aquí hay diputados y diputadas que han manifestado el deseo de visitar los hospitales, de visitar los institutos y que se pueda garantizar pues esta vinculación, porque a veces piensan las y los diputados que es una situación de impedimento de su servidor y que no hay el apoyo, creo que nosotros agotamos lo que a nosotros nos toca, pero creo que ahí en esa parte usted ayudaría muchísimo en poder generar estos vínculos porque esto nos permitiría entonces desahogar ciertas inquietudes que traen las y los diputados en relación a trabajos que estamos desarrollando dentro de esta misma comisión. Nada más es como comentario. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Prosiga, por favor. La diputada Ivonne Cisneros. Adelante, diputada. Lo que yo quisiera saber es si de todas las peticiones que ustedes hacen favor de atender, tramitar, ya sea de los diputados o supongo que hay otras vías, también a través de las cuales les llegan, si de eso se hace algún tipo de estudio que les permita tomar las decisiones de prevención y de corrección de los problemas. Es decir, porque lo ideal, digamos, sería que hubiera las menores peticiones posibles porque eso sería realmente un indicio de que estamos trabajando cada vez mejor. Entonces, no sé si existe establecido, esté establecido ese procedimiento y cómo lo hacen y cómo se le da seguimiento para que todo aquello que es recurrente, pues, podamos llegar a una meta en donde sea de fondo resuelto y no nada más a través de casos individuales. Bueno, con relación a usted, ¿usted se refiere a las peticiones tanto médicas como de otro rango, digamos, o de otro índole? Vemos que hay problemas a veces hasta desde el área de admisión, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con la calidad de la atención, la relación médico-paciente y los problemas específicos de atención, porque creo que esa es una fuente de información sumamente importante para ustedes a efecto de que cada vez tengamos los menores problemas posibles. Claro, se ve que la diputada Ivonne está muy metida en su comisión porque por eso está ávida de información y de estudios y eso. Voy a ser honesta con usted, diputada, nosotros en nuestra área tenemos, somos, le voy a decir, en el área de, bueno, la unidad tiene 80 personas, en el área de Verónica nada más son 16 personas que atendemos todas las solicitudes médicas de donde vengan, de todos los estados, etcétera, etcétera y todo lo que sale es de manera inmediata a dónde, qué hacemos, a beneficencia, a qué hospital, hable aquí, a ver, háblele al secretario de salud, a ver qué nos pueden ayudar, etcétera, etcétera. Nada se queda, evidentemente también tenemos un retraso cuando llegan ahí justamente a los hospitales, a los hospitales porque ahí en los hospitales ahí nosotros ya no podemos incidir, yo incido con mis gentes, no nos, no se atrasen, vamos, esto que pasó, yo tengo un registro, yo tengo un registro de lo que manejamos, es una base de datos que Verónica me tiene que decir, cada semana me dice cuántas atenciones médicas se atendieron cuál es el estatus, cómo va, en qué se atoró, en qué no se atoró y ahí estoy sobre de ellos, pues a ver, hagamos algo, no sé cómo le hacemos, hagamos algo, pero además ahora está de que tienen que tener de manera escrita, avisarles a ustedes qué es lo que ha pasado con relación a sus peticiones. Entonces, le mentiría Ivón, si le dijera yo a usted que tenemos un estudio, no, lo que tenemos nada más es, yo apenas me doy abasto, la verdad, con tener ese registro de peticiones y no nos ha dado la vida, como para decir, con relación que sería muy interesante ya después, digamos, como mejor, como un proyecto, como bien dice usted, para decir, para mejorar la atención, pero muchas de, por ejemplo, muchas de sus iniciativas que ustedes proponen tienen que ver con eso, con el cambio de filosofía, desde los médicos, desde, hay tantas cosas que cambiar, que modificar para realmente hacer una atención digna, sí, del sector médico, ¿no? Muy bien, gracias. La diputada Margarita García. Margarita García, creo que se levantó, ahorita regresa. ¿Quién sigue? La diputada Margarita, si me permite, Presidente, le voy a leer lo que nos preguntó, dice, la unidad coordinadora de vinculación y participación social identifica los tipos de peticiones y mensualmente se asienta en un informe, se hace del conocimiento al secretario, este, sí, yo, bueno, como ahorita ya lo mencionábamos, yo, este informe es mensual del área de Verónica, ese es mensual y yo todo, todo, todo lo que hago se lo comparto al secretario, absolutamente todo, pudiera parecer una nimiedad o lo que sea de decir, todo tiene conocimiento el doctor Alcocer, entonces está contestada a esta pregunta. Gracias, licenciada. La diputada Mariana Mancilla. Mariana Mancilla, adelante, por favor, diputada. Muchas gracias, este, si se escucha bien, ¿verdad? Sí, por favor, diputada, Agradezco mucho que me permitan participar y me gustaría saber, ya que aceptan que existe una gran pendiente en los tratamientos oncológicos, pues, ¿qué van a hacer? Porque ya son tres años de desabasto y la responsabilidad ahora es suya. Haber desaparecido el Seguro Popular sin haber podido por lo menos entregar los mínimos tratamientos que ustedes dicen que había en el Seguro Popular, que no había desabasto de tratamientos oncológicos, es una gran responsabilidad del gobierno de la 4T. Entonces, más que reuniones, más que digan que se reúnen con los papás, yo creo que los papás preferirían tener el tratamiento de sus hijos en los lugares y estar atendiendo a sus hijos en su casa tranquilamente sin tener que molestarse en salir de casa y dejar a sus hijos enfermos. Creo que sería conveniente decir que si me acusan corrupción, digan cuál es la corrupción, cuál es la causa del desabasto, quiénes son los proveedores, cómo van a resolver la necesidad y en cuánto tiempo se va a resolver la necesidad. Me hablan de números y los números son fríos, pero esos números me refieren a mí a personas que no están recibiendo el tratamiento y el cáncer no es amable. El cáncer se come las células de las personas cuando no se utiliza la quimioterapia o el tratamiento adecuado, porque además de la quimioterapia también están los tratamientos para el dolor, que no están. Entonces, yo sí quisiera saber una respuesta concreta, cómo lo planean resolver y en cuánto tiempo, porque ya son tres años en que la responsabilidad es toda del sector de salud y claro, también la responsabilidad de los diputados que votan, como bien dicen, porque no alcanza el dinero, no hay suficiente por un presupuesto deficiente en salud. Entonces, ese es mi comentario. Muchas gracias. Ok, diputada. Bueno, pues mire, yo retomo sus, escucho, abro bien mis oídos y la, y, y recibo sus comentarios con relación a eso. Yo no soy la persona que le puede contestar eso, porque yo no tengo las, los datos, yo no tengo la atribución para poderle a usted contestar, contestar eso, pero sí le digo, sí le puedo decir que sí estamos haciendo un esfuerzo para solucionar el problema oncológico. Eso, eso es cierto y estamos comprando distintos medicamentos, sea aquí a nivel nacional o estamos saliendo a comprar a nivel internacional, estamos tratando de, de abastecer, sí, y no, y sí, y sí hemos resuelto a lo mejor y como usted bien sabe, en todo hay distintos grupos, organizaciones, unos están a favor, unos dicen que no hacemos nada, etcétera, etcétera, otros dicen que sí hacemos, entonces yo creo que eso es más bien dependiendo de, del punto de vista de, de dónde lo vemos, diputada, y, pero me llevo sus comentarios y los voy a hacer, no se preocupen, se los voy a hacer de, del conocimiento del maestro Ferrer, que es el que está encargado de hacer los, las, las compras de los medicamentos, es todo. Disculpe, nada más, nada más para puntualizar, entonces, la persona indicada que puede dar la respuesta para cuánto tiempo y qué acciones concretas se están tomando, usted dice que es quién? El maestro Ferrer, tanto de la fecha así exacta como si fuera una fecha que fuera inamovible, yo creo que eso no sería adecuado, ni creo que él pudiera darlo, pero sí le puede usted, el maestro Ferrer, que es el titular del Insabi, que él es el encargado de la compra, junto con la maestra Lagunes de, de Hacienda, entonces, él sí realmente pudiera darle a usted los datos en concreto, pero también la invito, diputada, a que se meta usted a las páginas del Insabi, cotidianamente ahí, cada semana, van actualizando los datos de lo que compran y entonces usted se puede dar cuenta de que, qué productos oncológicos se han ido comprando paulatinamente, es todo. Y disculpe la pregunta otra vez que no, no la contestó, ¿cuál es la causa del desabasto? Bueno, yo no puedo contestarle a usted esta pregunta, yo no soy la encargada del abasto, ¿ok? Con mucho gusto se la contestara si yo fuera la responsable, pero no lo soy. Gracias. Es todo. Diputada, quiero respaldarla en su comentario, a ver, en esta comisión surgen todos los días dudas, dudas que me manifiestan ustedes en diferentes ocasiones, a veces queda limitada esa información, pero la licenciada Mieres tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a la información que usted está solicitando. La licenciada Mieres ha mencionado a Lagunes y a Juan Ferrer, es decir, ella ya de manera pública ha hecho un compromiso que la información que usted le está solicitando, usted no la tiene que conseguir, diputada, se lo digo, más bien la licenciada Mieres nos tiene que ayudar a poder resolver esta información. Entonces, usted está en su derecho en tener dudas y la participación de la licenciada Mieres es a fin de poder resolver algunos planteamientos, ella nos dice que no está dentro de su atribución el poder conocer ello, pero sí dentro de su atribución el poder otorgarle la información necesaria para resolver estas peticiones. Entonces, yo le pediría a la licenciada Mieres que esa información que está solicitando la diputada Mariana pueda hacérsela llegar a la brevedad, por favor. Yo, Presidente, nada más una precisión, más que la información nos interesaría que llegaran los tratamientos, porque mientras haya personas que nos lleguen a nosotros quejándose de que no hay tratamiento, ese es el problema. Entonces, nada más es ver en qué podemos ayudar, así como lo dije ahorita, en que el presupuesto se vaya realmente a lo necesario, no a otras cosas inútiles, ese es el punto. Le agradezco la información, pero prefiero los tratamientos. Muy bien, diputada, eso tenga la seguridad que así voy a hacer el comentario de los tratamientos versus información. Queremos los tratamientos. Ok, diputada, gracias. Gracias, licenciada. El diputado Carlos Manso. El diputado Carlos Manso, si se puede conectar. ¿Qué anda por ahí? ¿No? ¿Me escuchan? No se escucha, diputado. ¿Ya se escucha? Ya. Sí, bueno, pues mi intervención está enfocada en el tema de las gestiones y de la desatención que tomamos nota. Hablo del estado de Michoacán, del hospital regional de Uruapan. Y bueno, sí, sí creo que es importante que mantengamos una coordinación constante con la Secretaría de Salud. Y me gustaría hacer hincapié en que sería muy productivo que el secretario de Salud con su equipo de trabajo pudieran visitar cada uno de los distritos por lo menos de los integrantes de esta Comisión de Salud que se pueda organizar una gira de trabajo pues para ir viendo pues ahora sí de manera directa la problemática que hay en los diferentes hospitales. Nosotros hemos registrado un gran desabasto de material por poner un ejemplo de traumatología, todo lo que se requiere para las cirugías de trauma, un gran desabasto pero esto acompañado también de la corrupción que hay en los hospitales públicos que sigue esta corrupción o estas malas prácticas desde hace muchos años que se vienen arrastrando y que no desaparecen porque por un lado llega el paciente llegan los familiares del paciente y le dicen que no hay material para cirugía que lo tienen que comprar con un proveedor que ellos se indican y bueno pues esto es todo lo que pasa todos los días en los diferentes hospitales de Michoacán entonces sí nos gustaría tener como ya lo lo expuso la diputada Selena Ávila tener la información actualizada cada semana cada 15 días para saber en dónde está ese material con qué material con qué medicinas están operando los hospitales porque bueno pues la verdad es que nosotros hemos registrado un gran desabasto y veo que la licenciada Mónica Mieres dice bueno atendemos una gran cantidad de gestiones las escuchamos pero lo importante es que se resuelvan de nada sirve tener la buena voluntad de escuchar de atender sin resolver y otro punto importante resolverlo a tiempo porque se mandan las gestiones a la Secretaría de Salud en Michoacán o a nivel federal y tardan en dar respuesta esto pasa en el Instituto Mexicano el Seguro Social pasa en el Issste pasa en todos los hospitales públicos y de nada nos sirve tener canales de comunicación si no se resuelve de nada nos sirve tener canales de comunicación y que nos escuchen y que nos atiendan las gestiones si no hay una pronta solución a las demandas de los usuarios del sector salud de los derechohabientes del IMSS y del Issste creo que sería muy productivo que el Secretario de Salud visite hablo por mi distrito aparte fue un compromiso que hizo en tribuna el Secretario de Salud yo creo en su palabra y espero que nos esté visitando para que se dé cuenta de carne propia y de manera directa lo que sufren los usuarios del sector salud y la población en general y que si realmente hay abasto de medicamentos en otras patologías pues hay que ir a verificarlo porque la realidad de los hospitales es otra no sabemos a qué tipo de intereses obedece este desabasto o quién está comentando que no existe esa medicina entonces es importante revisarlo y bueno pues que existe esta coordinación con la licenciada Mónica ojalá cada diputado pudiera tener una reunión semanal o cada 15 días para exponer de manera específica la problemática que hay en sus distritos es todo compañeros muy bien diputado este pues tomo sus sus requerimientos voy a hacer una puntual búsqueda con relación a lo que ha recibido el área si es que ha recibido algo Verónica con relación a eso y yo exhorto cuando de repente cuando haya alguna urgencia y que ustedes vean que no están siendo atendidos pues tómense la libertad y mándenos o hablen directamente a Verónica o a nuestra área inclusive yo atiendo personalmente lo que llega yo si no lo remito inmediatamente no se queda nada ahí en el tintero y es háganoslo háganoslo saber porque nosotros para algo si también tenemos ahí digamos el canal directo con unos son los enlaces de los hospitales que ustedes bien saben cómo funciona no es no es una justificación pero usted sabe cómo cómo funcionan los hospitales pero nosotros tenemos ahí el canal también directo de los secretarios de salud y entonces de los distintos estados y entonces yo sé que en su estado recién hubo cambio de gobernador entonces hay un nuevo secretario de salud y entonces lo exhorto que cualquier cosa realmente o sea y que ponderemos también lo que es una urgencia porque imagínese usted la cantidad de urgencias que recibimos a nivel de república mexicana y si algo que pueda ser digamos solucionado al día al día siguiente o que no sea de urgencia pues con gusto de todas maneras lo 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 tramitamos ¿no? entonces y tenga la seguridad que yo le voy a hacer extensivo la promesa que hizo el secretario ahora tenemos la la fortuna de que ya sabe usted que él ahora está radicando en Acapulco y viene unos días a la Ciudad de México y eso permite justamente la digamos el tránsito mucho más fácil y darse cuenta de lo que es realmente lo que está pasando en el sector salud que lo sabemos y él también como médico evidentemente lo sabe pero no es lo mismo la ciudad que los municipios y los estados entonces tenga la certeza de que yo me voy a encargar de hacer extensiva su petición de recordarle doctor usted se comprometió a hacer una gira y tenga la seguridad que por ahí por ahí estará el secretario es todo correcto muchas gracias muchas gracias el diputado Héctor Barba preciado Luzo Losa la maestra Finé primero por favor adelante Finé no agradezco su generosidad pero quedamos que hablaría primero él adelante Héctor Jaime gracias muchas gracias Finé un abrazo estoy un poco desconcertado nada más maestra Mónica si me pudiera usted orientar del listado de las solicitudes de información que nos mostró de peticiones ¿cuánto tiempo cree usted que tiene obligación la Comisión de Salud de dictaminar lo que lo que le llega pues corto un periodo corto 45 días de 30 a 45 días entonces usted lo que nos está queriendo decir ahorita es que realmente las dependencias de quien usted le pide la información no se le entrega tiempo es el tema bien en el segundo entonces me queda claro que son las dependencias del sector la Secretaría de Salud tiene dos funciones una como papel rector y la otra como papel operativo y el papel operativo se da más por dos vías la COFEPRIS en todo lo regulatorio la coordinación de institutos hospitales que dependen de la Secretaría de Salud y la otra ya depende del INSABI que es el que opera los servicios de salud con excepción de Guanajuato Aguascalientes Tamaulipa Chihuahua Jalisco y Nuevo León cuando usted me dice que se están los almacenes con medicamentos quiere decir que el INSABI no está haciendo las cosas porque desde el primero de enero es el responsable de esos almacenes y es el responsable de la operación de esos hospitales y de esos institutos y usted me dice que estamos haciendo compras consolidadas ¿se refiere a la Secretaría de Salud? ¿se refiere al INSABI o a quién se refería el INSABI ¿por qué? si no es un tema un poco más complejo ¿por qué? la compra yo entiendo que de medicamentos se dio orden expresa cambió la ley orgánica y le toca al Oficial de Mayor de Hacienda que lo está coordinando junto con el INSABI creo en algunas de las áreas porque la parte de medicamentos no solamente es de los pacientes que se atienden en la Comisión Coordinadora y en los hospitales de alta especialidad sino también en el INSS y en el ISTE entonces yo sí creo que en el tránsito legislativo presidente si la Secretaría de Salud no es capaz de hacer que la gente que tiene que contestarle con mucho respeto a lo que se solicita de la presidencia de la Comisión de Salud para que nos informen pues avancemos en las iniciativas sin su opinión y ya cuando llegue el momento si es necesario pues que se vete lo que aquí se aprueba pero estarnos frenando nosotros con tanta tarea que tenemos porque no le contestan a la licenciada de Mier las diferentes dependencias me parecería a mí que estaríamos como que cojeando cuando en el proceso legislativo queda claro que quien debe de atender es la Secretaría de Gobernación que tiene a la vez un enlace directo con salud porque hay temas que tienen que ver con la presidencia de seguridad social que también tendría que atender la maestra Mier cuando se habla de regulación con la seguridad social por ejemplo y el otro extremo en el extremo de las a mí me queda claro que nos contestan las peticiones y hay ahora por escrito inclusive ¿ves? lo que yo todavía no alcanzo a ver en esas respuestas es que de los que me han mandado a mí todavía ahorita no han llegado respuestas ya me empezaron a mandar por escrito que ya se hizo la petición y que quien me va a contestar es otra dependencia pero si a ella que es la mera jefa nacional no le contestan pues ya imagina un simple diputado cuál van a contestar estaremos pues viendo si esas peticiones funcionan en medicina a veces son críticos un día estuvimos pegaditos con la licencia de miel por una paciente que estaba grave en Hidalgo y después de tres días la pudimos mover con todo el impulso del gobierno entonces yo sí creo que hay cosas que hay cosas que tendrían que mejorar un poco más y obviamente pues con este austericido republicano al parecer la cantidad personal que tiene es insuficiente para este tema porque yo no compro la respuesta de que no conoce cómo están los oncológicos cuando ella ha sido la representante del secretario con los papás entonces sería muy complicado entender qué está ocurriendo y aquí llegan los papás y nos solicitan usted ha sido muy generoso recibido a todos los grupos de la Asociación de la Sociedad Civil entonces yo sí creo que debía haber un poquitito de mayor de mayor atención no tanto por una vinculación pues que ahí está claro lo que le compete y lo que no pero siempre al final y también viene en la dice y las demás que le señala el secretario entonces si le pide que esté pues debe involucrarse en saber los temas que hoy nos comenta que no conoce y estoy cierto que sí conoce es cuanto presidente muchas gracias diputado ok con relación diputado Héctor Jaime a lo de las vuelvo a a comentar lo de la pandemia usted bien sabe que la pandemia vino a detener muchas cosas y no podemos hacer caso omiso con relación a eso esto no quiere decir yo no estoy digamos yo estoy diciendo yo estoy reconociendo que hemos tenido un rezago ¿sí? por la misma inercia de la pandemia y por también la concreción de llevar a cabo al 100% la cuestión de vacunación no quiere decir que todas las de todas las instituciones de otros no me hayan respondido hay ciertas áreas que de repente a lo mejor se tardan más y tampoco estoy impulsando y no creo que sea correcto porque tenemos todo un protocolo de contestación y nosotros por eso yo soy la primera que estoy dando lata de decir contéstenme 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 porque al final de cuentas yo tengo que decir a favor o en contra pero tenemos que contestar ¿sí? sea como sea entonces de ninguna manera estoy impulsando de que a raíz de que por ese rezago por ese decir no si no me contestan no es porque no digamos a lo mejor es una cuestión también puede ser de digamos de personal de personal que yo digo que a lo mejor ahora como es ya estamos en semáforo verde muchas cosas van a que van a empezar a funcionar más con más cadencia ¿sí? y entonces no me estoy justificando ni nos estamos justificando justamente si estamos aquí es porque queremos ser eficientes porque queremos a ustedes darles las opiniones no es como reitero a favor o en contra lo que sea pero dar una contestación concreta ¿no? entonces yo creo que usted empezará a ver de aquí en adelante porque esto seguramente lo estarán viendo también en mi secretaría y se sentirán de alguna manera pues digamos este como se llama toshé ¿no? tocados entonces pero pero no se preocupe porque si tenemos la misión es justamente ser eficientes ¿sí? en lo que hemos visto que también se juntaron muchas iniciativas pasadas que no que no fueron procesadas entonces de repente tenemos una también una una carga digamos de atraso de legislaturas que también se están procesando en las dos cámaras no nada más de aquí de la Cámara de Diputados sino de Senado ¿no? entonces eso sería yo lo que pudiera contestar Presidente no es para puntualizar un detalle vale apreciar que el 30 de marzo cuando se declara ya en el nivel máximo de emergencia en este país se declaró la actividad legislativa como actividad esencial entonces también ese tenor debiera haberse hecho el esfuerzo por parte de la institución de cubrir esta actividad esencial porque yo insisto nada más que quizás en la metodología de trabajo que vamos a tocar más tarde bueno pues si no llega en tiempo para poder dictaminar pues va a ser complejo estar esperando tanto rato para avanzar en los detalles y bueno ya habrá el espacio del poder ejecutivo para en su caso vetar las cosas es cuanto presidente muchas gracias ya verá este perdón ya verá diputado que vamos a ser más eficientes y no seguramente no vamos a tener que estar llegando a este caso extremo de vetar las cosas porque no porque realmente no haya una contestación nosotros nos vamos a esmerar justamente ese es la ese es el propósito de nuestro quehacer aquí en este en este gobierno bueno es cuanto muchas gracias la diputada frine frine quiere ser la penúltima así que si hay algún otro diputado o diputada que desee participar ah la diputada margarita ya llegó es que salió a atender un asunto a su oficina pero ya está aquí de regla adelante diputada margarita yo sé que usted tiene otras cosas que decir bueno pues muy buenas tardes a todas a todos bienvenida licenciada Mónica con su equipo de trabajo siempre en esta casa del pueblo para todos es un honor recibirlos a todos y a todas primero quiero quiero agradecer y hacerle un reconocimiento sin menospreciar a los hombres decirles que cuando hay impuestos claves de mujeres se ven reflejados en las peticiones que uno hace y yo quiero reconocer que mi equipo cuando recibe peticiones de personas común y incorriente a las que representamos si han sido siete veces han sido pocas las que hemos pedido y solicitado el apoyo de que se les atienda a los hospitales y se les ha atendido y eso lo tenemos que reconocer que efectivamente falta muchísimo por hacer y que me parece que son muy pocas las personas para que atiendan todo lo que se tiene que atender pues también en eso les decimos públicamente al señor director del Insabi pues que ponga más personas para que puedan resolver la problemática que existe en todo el país porque también quiero decirlo yo he tenido he tenido que hacer llamadas a algunos servidores los cuales me contestan después de tres días después de dos días y que conozco licenciada que no está en su responsabilidad pero que efectivamente me ha respondido como el tema del hospital de Oaxaca que tiene más de tres años que está el recurso y que hasta este momento no se ejecuta y entonces sigo preguntando qué me dicen es que el tema es de Oaxaca porque no cumplen con los requisitos ya desde hace mes y medio me dijeron que ya está todo y que después de un mes ya se iba a meter a la licitación pero ya pasaron más de dos meses y tal pareciera que en la misma secretaría se sigue teniendo a los enemigos del pueblo que siguen poniendo obstáculos y que eso no permite que se avance en todos los estados aunado que hay que decirlo que en Oaxaca se recibe mucho dinero pero no lo vemos y está pendiente con los compañeros diputados que nos hemos metido en muchísimo trabajo pero que eso no justifica el llegar y ver en un hospital de Oaxaca y ver sábanas rotas el equipo descompuesto las instalaciones en pésimas condiciones y cuando te enteras que hay dinero para Oaxaca y que ha llegado pues yo me pregunto y lo digo con mucho respeto ¿dónde está el dinero? en las bolsas de los funcionarios que ni siquiera son de Oaxaca y que fueron a Oaxaca a robarse el dinero y que hoy tenemos una problemática terrible donde por desfortuna los gobiernos no pudieron no pudieron nunca analizaron la problemática que venía y que hoy despiden muy fácilmente a médicos e enfermeras con más de 18 años de servicio y que no se les ha podido hacer justicia pero que además siguen contratando amigos a familiares de también de los de los líderes sindicales corruptos charros que se han visto involucrados con el patrón y que el patrón para tenerlos quietos y para que negocien y se repartan entre el director o los directores que llegan y los líderes sindicales pues prefieren darles les dieron bases les dieron contratos y entonces en Oaxaca atravesamos yo licenciada se sabe que en Oaxaca llegan 18 millones de pesos cada mes del programa Dizur para distribuirlo pues nunca lo distribuye entonces yo le pediría que haga esa investigación donde queda el dinero aparte de que queda en las bolsas pero había que saber en las bolsas de quienes porque además nos encontramos con las áreas que están que son responsables de impartición de vigilar los recursos de hacer las auditorías y la verdad que son un adorno y por eso la gente ya no cree en esas instituciones que solamente están haciendo un gasto al erario federal y que no sirven para nada y que además son mis paisanos y que casi medio Oaxaca lo tiene acá pero que además los conocemos con antecedentes de corrupción también en Oaxaca que por eso para qué presentamos la petición de auditoría si sabemos que chinto tapa chinto y eso es desafortunado entonces falta mucho yo entiendo que todos los compañeros aquí hemos manifestado las molestias de los medicamentos con cáncer para los niños para todos los que padecen esto y que la verdad eso es condenable cuando también en Oaxaca han escondido los medicamentos cuando fue el presidente de la república hace como tres meses que le hicieron manifestaciones y que después yo pedí que se hiciera la investigación y desafortunadamente Insabi fue y encontraron que los medicamentos los tenían ahí guardados y que no los entregan entonces los negocios están al por menor creíamos que esto se iba a acabar muy rápido no es fácil acabar con con la gente que fue más fácil robarse rapero y ser corrupto a ser honorable y ser honesto y que eso lo estamos diciendo porque lo vivimos en carne propia entonces licenciada tiene mucho que que hacer aquí en en la Ciudad de México hace un mes estuvimos con compañeras y compañeros enfermeras y médicos donde todavía no se hacían las licitaciones para los uniformes y que desafortunadamente pues ahí es cuestión del sindicato porque ellos querían seguir proponiendo a sus proveedores y tener las ganancias y no darles a otra parte del sindicato minoritario tuvimos la plática ahí este directa con el doctor nos aclaró la situación pero sí quiero decirle doctora y preguntarle dónde podemos acudir en los en los centros de salud este hay en las OPDES este en Hidalgo en el centro de salud en ampliación Hidalgo no les están dando sus días de descanso a las enfermeras que han apoyado la vacunación bueno yo soy enfermera nos pedían en ocasiones que trabajáramos sábados y domingos los días de la vacunación pero además pues siempre nos reponían los días trabajados y que hoy no se los reportan igual en el centro de salud este Castro Villagrán en donde la directora Jacqueline Ró este pues incita en la división de los trabajadores pidiéndole por ejemplo a Margarita vigílame a estos trabajadores y te voy a dar prebendas de días de descanso de ascensos e inclusive han llegado al caso de revisarle los cajones a los trabajadores y los trabajadores viven amenazados en esa situación entonces pero además dice la directora argumenta pues que es muy amiga de gente que está dentro del INSAB y que por eso puede hacer lo que le da la gana yo creo que lo digo públicamente porque así como esto sigue sucediendo en muchos centros de salud en los hospitales donde los médicos en Oaxaca de verdad llegar a una comunidad es que el médico no llega los días lunes llega hasta los días martes y se va jueves pero además el otro tema que nos encontramos es la gran prepotencia y deshumanización en la que nos encontramos para la atención de las comunidades donde no quieren acudir donde atienden a la gente de muy mala fe y bueno no encontramos alguna alternativa entonces licenciada yo sé que hay mucho que pedir hay mucho que decir yo creo que por eso en las comparecencias del secretario pues no nos da tiempo porque son cinco minutos del grupo parlamentario del que tenemos para preguntar y a veces pues no preguntamos mejor nos la pasamos peleando a nosotros y yo creo que hoy a lo mejor no este es el papel que te corresponde porque debería ser al titular para que esté sentado con todos sus funcionarios y que los ponga a trabajar de manera correcta y porque al menos ahí en el mismo en la misma en el mismo sabe en las direcciones hay gente prepotente hay gente que yo inclusive le pedí información en el tema de cuando Oaxaca lo del tema del cáncer y no me contestó te voy a dar el nombre luego pero la verdad me contestó y yo casi lo mando hasta donde debería venir porque desconoce su papel desconoce que es un empleado que es un servidor público y que si así me contesta a mí pues que nos podemos esperar de la gente entonces licenciada yo sé que todos tenemos muchísimo que hacer yo agradezco que hayas venido a esta a esta comparecencia o a esta plática que tenemos pero de verdad pedirte y a todos que lleves ese mensaje al secretario que si tiene que sensibilizar a todos sus funcionarios para que se pongan a trabajar y para que nos atiendan porque no le vamos a llamar a nadie para tomar un café para invitarlo a comer porque ahorita a veces estamos todavía aquí ya sufriendo para que ojalá y comamos al rato pero aquí estamos y yo creo que bajo esas ese rubro lo único que queremos es que atiendan a la gente que nos escuchen para que esas peticiones se hagan llegar porque y que de verdad se haga algo en Oaxaca en Oaxaca escucho a veces decir que es que es un ejemplo no pues si es un ejemplo de corruptos de quienes no tienen vergüenza y que se están embolsando todo el dinero y no solamente en salud en todos los rubros porque llegó gente que no es de Oaxaca y que fueron muy claros como buitres a robarse el dinero y que hoy que está poniéndose todo esto en orden pues nosotros contribuimos mucho en esto entonces pues agradecerte y pues que sigan con esa atención que hemos recibido para todos muchas gracias gracias diputada por sus comentarios este bueno nada más si usted me hace si me permite Manuel si participen nada más aguánteme poquito para que la licenciada Mieres este contesta los comentarios de la compañera diputada Margarita y después sigue usted diputado Peñañuri ah no y después antes de usted bueno no porque Friné quiere ser la la penúltima va después sigue usted pero adelante ok yo no me voy a tardar nada más este gracias este agradezco sus comentarios y lo hago extensivo a todo el equipo de mi unidad y bueno nada más hacerle extensivo a usted diputada que todo esto que usted me está diciendo lo voy a compartir con con el secretario y ahora que estamos digamos en una en un nuevo mood de poder interactuar con con las distintas instituciones que nosotros sabemos que ahí están los cuellos de botella que sabemos entonces nuestro también nuestro interactuar va a ser mucho más fácil para nosotros a mí también como unidad poder ir a a los estados yo sé concretamente a qué estados tengo que ir y decir oye tal cosa etcétera etcétera dentro de mis atribuciones claro por parte de las organizaciones de la sociedad civil y también tenemos internamente lo que viene próximamente es el CONASA CONASA y ahí justamente es un espacio donde yo voy a hacer una nota informativa de todo esto que he escuchado aquí y decir ese es el momento para decirles a los estados hemos encontrado esto los diputados senadores han detectado esto nosotros igual tenemos que hacer algo para modificar lo que está justamente no operando de manera adecuada no siendo eficiente todas esas cosas que usted dice que son ciertas desgraciadamente y que realmente a veces uno quisiera ser como hasta policía tener la atribución de ser policía y decir sobre sobretivo y verdad pero pues no no lo tiene uno como atribución y pues yo creo que hasta qué bueno que no la tengo porque seguramente la ejercería entonces mejor no pero no se preocupe seguiremos haciendo el esfuerzo y tenga la seguridad que ahora de aquí a que reste hasta el dos mil catorce dos mil veinticuatro vamos a a salir vamos a salir y vamos a estar mucho más pendiente de los casos que hemos visto inclusive de las peticiones que también hemos recogido a lo largo es todo gracias ahora si sigue Peña Yuri por favor ok gracias diputado presidente y saludo aquí a la licenciada y a todos mis compañeros y compañeras de la comisión estamos aquí desde Teotihuacán Estado de México Quinto Distrito también tenemos una serie de hospitales licenciada estuvimos presentes en la sesenta y cuatro legislatura como secretarios de la comisión de salud ahora soy integrante pero no es tan solo eso sino que yo con tanto con el doctor Alcocer que tuve el gusto de saludarlo el día de ayer con dos jóvenes que iban a su lado que se creyeron más que él así son las gentes en el gobierno no hay problema nosotros hablamos con la verdad y de frente porque la salud no tiene colores ni partidos siempre lo hemos manifestado en la comisión y si falta mucho por hacer independientemente que nos llegó la pandemia independientemente de los gobiernos anteriores creo que tenemos que hacer lo que lo que actualmente es necesario para nuestro país en nuestro distrito me he cansado dos tres veces con Ferrer y que me manda con el de infraestructura para terminar para terminar un hospital en Tepexpan Estado de México que pertenece al municipio de Acolman donde le falta el 30% licenciada el 30% es un hospital de primera que no tenemos aquí en la región que te manda con el secretario de salud del Estado de México con Francisco García Cremont ahora creo hasta otro y bueno que traen de vuelta y vuelta que ya no creo si ya no creo las farmacias del Issste del Centro de Salud y de la Unidad de Medicina Familiar están pobres con medicamentos entonces realmente yo si quisiera que usted por ejemplo que está tomando nota si y nuestro presidente de la república en Colima se los dijo hace como 4 o 5 meses que no iba a dormir a gusto mientras los hospitales no estuvieran con todos los medicamentos a la mano para todas las enfermedades para el cáncer infantil de la adolescencia todas las enfermedades crónico-degenerativas y para todos lo cual no existe y lo podemos revisar y puede usted acompañarnos junto con la Comisión de Salud y creo que usted nos podría dar ese gran empujón porque aquí en Tepezpan como en muchas partes de nuestra república nos hace falta infraestructura y nos mandan con el Insabi y él no nos pela la realidad ya no sé cuántas veces se los tengo que decir ahí a la infraestructura que trae de este Ferrer si lo mira en la cámara lo mira acá le mando y nada cero cero respuestas entonces realmente uno pues ya me desangelé aquí en mi distrito le digo pues vamos a seguir luchando si no nos queda otra pero no le vamos a echar ya la culpa a la pandemia queremos empujar a la Comisión de Salud y a todos nuestros servicios de salud públicos más que nada en la república pues para su curación como medicamentos de infraestructura es lo que está luchando nuestro presidente y lo que esta comisión está luchando de veras que más quisiera uno tener una varita mágica sabemos que no pero por favor ya por favor que nos atiendan desde las autoridades de salud y no nada más siendo protagonistas de algo que no va a suceder tenemos que ser reales decirle a a nuestro pueblo de México en materia de salud aquí estamos y estamos echados para adelante pero que las autoridades de salud nos atiendan pues parecen reyes ¿sí? y a veces nos mandan con el secretario del secretario del secretario pues mira ahora sí estamos mal en ese aspecto siento yo que si nos agarramos de la mano nuestro gobierno federal nuestra comisión de salud vamos a hacer muchas cosas por el bien de las mexicanas y de los mexicanos pero sí ya estamos yo al menos yo al menos en mi distrito sí tengo ese resentimiento ¿sí? contra esas acciones de esos funcionarios que están ahí si no saben hacer las cosas pues que se quiten y que vengan otros saludé también al doctor Pedro Centeno andan más preocupados por una campaña del 23 que por atender los servicios de salud en el listo es cuanto y ojalá usted licenciada que se ve de buena fe ojalá que nos ayude a sacar de este ahora sí este problema que estamos atorados en materia de salud muchas gracias es cuanto disculpe mi voz disculpe mi molestia pero es la verdad yo no puedo tapar eso con un dedo y la verdad no puedo ser protagonista de una cuarta transformación de esta manera muchas gracias mi presidente diputado licenciada compañeros diputados diputadas es cuanto muchas gracias diputado adelante licenciada Mónica este diputado Peñoyurri bueno no como dicen que la verdad no peca pero incomoda pero es la verdad entonces yo voy a hacer voy a tomar con con mi equipo ese este caso que usted está diciendo con relación a TPEXPAN y ver realmente qué es qué es lo que implica ese 30% porque es a lo mejor nada más de estructura pero luego viene lo que es equipo personal médico etcétera etcétera pero que usted tenga licenciada perdón 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 discúlpeme humildemente por nómina no la nómina ya está garantizada es un hospital que se dispersó y que todos los trabajadores ya están dentro de la nómina no nos vamos a preocupar por la nómina únicamente por la infraestructura perdón ok ok qué bueno que hace la aclaración yo mi equipo va a tener contacto con usted diputado con relación a estos datos duros para que no los dé y yo se los haga este tengamos el diagnóstico claro se lo hago del conocimiento del doctor del maestro Ferrer pero también le hago del conocimiento del doctor Alcocer y que realmente usted tenga una respuesta de decir si no vamos a hacer esto se va a hacer o no se va a hacer pero que usted tenga una respuesta clara y que no lo anden a usted digamos bateando de un lado a otro creo que usted merece una respuesta y eso es lo que vamos a abocarnos con con mis gentes al menos me queda la satisfacción de que yo constantemente lo atiendo en sus peticiones médicas por eso decimos en la oficina otra de Peñiñurri no o sea que estamos ahí atendiendo no bueno gracias el diputado Hernández Tapia había solicitado también el uso de la palabra adelante diputado Arturo se desconectaría se desconectó diputado Arturo si está disponible se fue diputada Freiné Azuara Arturo no aguantó ya tanta queja como ven lo que acabamos de escuchar de una parte de nuestros compañeros es que urge la reconstrucción y la implantación del sistema nuestro sistema de salud a nivel nacional universal integral y gratuito como ya se ha venido planteando pero mira estimada Mónica yo entiendo cuáles son ya tus facultades y atribuciones y no me quiero referir a lo que es con respecto a todo lo que se ha mencionado del desabasto de la atención en salud y todo eso porque yo creo que quien debe de estar frente a nosotros es Ferrer Juan Ferrer el director del Insabi mientras no se esté todavía a partir creo que del primero de abril se inicia un nuevo modelo que pues no lo conocemos no sabemos cómo va a funcionar lo desconocemos nada más veo en los medios que a partir del primero de abril ya va a funcionar otro modelo de servicio de salud en el país por lo que a mí corresponde Mónica y a todo tu personal agradecerles todas las atenciones a las gestiones que yo he solicitado la parte que sí te corresponde a ti todo lo que es la gestoría yo solamente tengo reconocimiento y agradecimiento de mi parte porque la verdad he recibido una respuesta inmediata expedita oportuna y todas las solicitudes que yo he realizado a tu área con Verónica con Luis Cuenca con todo este personal para mí ha sido de veras solamente de reconocimiento y agradecimiento serían mis comentarios muchísimas gracias pues muchas gracias diputada adelante llegó el diputado Arturo algún otro diputado diputada que desea hacer uso de la palabra no bueno este pues continúo entonces querida licenciada Mónica Mieres como se lo dije en un inicio nos da muchísimo gusto que el día de hoy esté aquí con nosotros de mi parte pues no va a haber ningún reclamo por el contrario va a haber colaboración para poder garantizar la posibilidad de que a la Comisión de Salud le vaya bien que cada uno de los objetivos planteados de las y de los diputados pueda garantizar la posibilidad de que esas dudas esas inquietudes sean resueltas debo debo manifestarle que soy un presidente que tengo diálogo permanente con las y los diputados en ello me he caracterizado y también pediría de parte de usted esta misma comunicación que exista verdaderamente una vinculación con todos y cada uno de los diputados retomo lo que decía el diputado Manso de ser posible una reunión con cada uno de los diputados porque las necesidades e inquietudes que cada uno de los diputados y diputadas traen son distintas en varias coincidimos pero creo yo que sería muy oportuno darle el peso necesario y suficiente a esta comisión la Comisión de Salud me atrevo a decir que es una de las comisiones más importantes de esta Cámara de Diputados y creo que esto es la muestra del resultado que hemos venido dando durante el primer periodo legislativo del primer año legislativo y que además esto garantiza la posibilidad también de un compromiso permanente de esta Comisión de Salud de trabajar junto a la Secretaría de Salud y sus instituciones y poder lograr buenos acuerdos también creo yo que no hay queja en relación a a lo que planteó la licenciada Verónica Pinal no tenía el gusto me da muchísimo gusto de conocerla licenciada y si quiero agradecer porque me parece que las peticiones y solicitudes que han realizado los diferentes diputados y diputadas se han cumplido en su mayoría es decir si hay un seguimiento puntual pudiera existir también lo que comentaba el diputado Héctor que no se le da seguimiento pero en relación a lo que a usted le toca creo que usted está cumpliendo a cabalidad creo yo también que tenemos que ir más allá y en eso coincido si tenemos que garantizar la posibilidad de que se le dé cumplimiento y no nada más dejar al aire estos aspectos en ese tenor creo que la mayoría coincide en que se percibe que si se apoya a los ciudadanos que se acercan con nosotros también creo yo que los que integramos esta comisión de salud pues tenemos como un atractivo y no es no es cosa menor que seamos integrantes de esta comisión en lo particular debo decir que no solamente recibo peticiones de los integrantes de la propia comisión sino también de muchos diputados y diputadas que integran esta comisión esta legislatura la 65 que tienen problemas de comunicación con la secretaría de salud que no los atienden que no los escuchan que no les reciben una llamada que no saben a dónde acudir que no saben cómo hacer su gestión y que vienen aquí con su servidor a recaer en sus peticiones y yo con mucho gusto los atiendo porque lo que sí tenemos que garantizar es que esta comisión de salud es una comisión que no debe tener partido político eso siempre lo hemos dicho y que las peticiones del diputado o diputada de Morena tienen que atenderse por igual que el diputado o diputada del PAN del PRI o del PRD o de Movimiento Ciudadano y que tenemos que cumplir un objetivo institucional y tenemos que garantizar la posibilidad que nuestra participación en esta comisión de salud cumpla los propósitos también de los que no están en esta comisión pero que a través de nuestra representación pues están representados las y los diputados el resto de las 65 legislaturas entonces creo yo que hay áreas de oportunidad que tenemos que revisar de manera muy puntual en el tema de gestión pero luego en el tema de el puntual seguimiento de cada una de las opiniones ahí creo que si nos quedan mucho a deber con mucho respeto se lo digo licenciada Mónica porque hay diputados que me dicen oye es que no tienes voluntad de caminar mi iniciativa hoy es que presenté este punto de acuerdo hoy es que presenté esta iniciativa y ya tiene un montón de tiempo que la presenté y no nos la ha dictaminado no la hemos dictaminado porque no tenemos las opiniones pero creo que si es facultad de usted solicitar la información y también que nos hable con toda la honestidad que cuando no haya opinión de las dependencias pues que no lo diga porque también este es un órgano autónomo esta comisión toma decisiones de manera autónoma y si usted no nos manda esa opinión pues también nosotros vamos a emitir esa iniciativa vamos a empujar iniciativas este les corremos la cortesía de solicitar opiniones pero si las opiniones no están dentro de esos plazos que usted ya marcó que va de 30 a 45 días también debo decir que coincido con lo que dice el diputado Héctor tampoco no podemos rezagar ese trabajo porque además creo yo que desde que inició la pandemia pues nos hemos mantenido en un trabajo permanente y creo yo que las instituciones sobre todo la Secretaría de Salud tendría que ir a la par del trabajo que estamos desarrollando en esta comisión de salud entonces yo sí creo que hace falta más compromiso y creo yo que ese compromiso tiene que ser reflejado en el trabajo que nosotros desarrollemos desde la comisión de salud en esta reunión se han tocado puntos muy importantes solo por resaltar algunas el diputado perdón Carlos Manso es un diputado de permanente gestión todo el tiempo trabaja con la gente con el pueblo menciona que tiene complicaciones en su estado entonces de entrada creo yo que lo que sí nos podría ayudar es vincular en una reunión con las instituciones o con la institución de salud de Michoacán y que cada uno de los comentarios que se han vertido aquí de diferentes diputados y diputadas pues que tampoco se queden en el aire sino más bien que se le dé oportuno cumplimiento a fin de que de que podamos también hacer una evaluación de que la reunión que hoy sostenemos con la licenciada Mónica Mieres pues que también tenga resultados se queja el diputado Peñañuri lo cual creo yo que tiene toda la razón diputado usted es un diputado y también debo decir que este poder legislativo está muy por encima de los funcionarios del gobierno federal este es un poder autónomo y creo que en esa facultad que nos brinda la propia ley es por eso que le invitamos a que usted viniera aquí a este lugar el propósito inicial debo decir a comentario de varios de ustedes es que el secretario se reuniera con nosotros esa reunión ya la sostuvimos en otro momento pero también entendemos que la agenda del secretario de salud es muy complicada y que el secretario de salud atiende pues a las 32 entidades federativas y que además su trabajo como base ya no está en la ciudad de México sino en la ciudad de Acapulco pero creemos que si el secretario no está pues usted es la titular de la unidad y creo que todas las inquietudes que surjan en este momento y que surjan en lo posterior pues creo yo que usted tendría que apoyarlas Licenciada Mieres le pido por favor que nos reunamos más continuamente no porque usted no tenga comunicación con la Secretaría Técnica de esta comisión sino más bien porque es tanto obligación de usted como obligación de esta comisión tener una comunicación permanente a fin de dar resultados tanto usted como de su servidor qué bueno que tiene 80 funcionarios trabajando en su dependencia en la comisión de salud solamente tenemos tres y de verdad que no nos damos abasto esto que usted mencionó del cúmulo de iniciativas que tenemos desde la pasada legislatura es muchísimo trabajo y eso nos implica un doble o un triple compromiso todavía más y creo que qué bueno que ahora nos viene a decir qué es lo que puede qué es lo que no puede pero de hoy en adelante yo sí les pediría pues también el respaldo tanto a mi persona como a los integrantes de esta comisión felicito a Humberto a Roberto a Blanca Pineda y a la licenciada Verónica Pinal por estar aquí con nosotros le reconozco su compromiso y su esfuerzo de estar aquí con la licenciada Mónica hagamos una nueva dinámica de trabajo que marque un precedente muy importante en la 65a legislatura y que se dé buenos resultados aquí de lo que se trata es buscar soluciones no buscar el no por el no sino más bien garantizar la viabilidad de varias iniciativas que yo recojo y que son muy importantes como las que hoy bajamos de la orden del día que tenía que ver con salud digital que tenía que ver con dispositivos médicos que tenía que ver con grasas trans objeción de conciencia que de ninguna manera tenemos que desechar sino por el contrario tenemos que rescatar y tenemos que impulsarlas porque ese es nuestro trabajo si alguien no ve más allá de ello pues creo que andamos perdidos la esencia del legislador es legislar es trabajar es hacer es modificar es derogar y en eso estamos ocupados el tema de la gestión es un tema secundario porque también somos un referente para la ciudadanía para el pueblo y en nosotros recae este esta tarea pero creo yo que lo esencial es la tarea legislativa y aquí hay legisladores que quieren dar productividad legislativa quieren dar productividad en su ranking legislativo quieren dejar una huella y ello significa dar aportaciones importantes en leyes secundarias o en leyes constitucionales y me refiero al artículo cuarto constitucional que habla sobre salud o en lo particular la ley general de salud hay diputados que pretenden empujar iniciativas y yo le pediría pues toda la voluntad también licenciada blanca para que hablen con la con la abogada creo yo que pues no es no es nada más no por el no porque aquí en esta cámara se aprueba el presupuesto y es facultad de los diputados también porque siempre que hay una negativa siempre dices que tiene impacto presupuestal y a todo es no y no y no y no y entonces por qué mejor no revisar un ejercicio donde se busque el cómo si podemos transitar iniciativas porque a mí con mucha pena me da pues también una parte en la que yo no quisiera enfrentar algunas realidades que a veces la diputada o el diputado me dice oye diputado ayúdame con esta iniciativa y de repente yo digo sí, sí te ayudo pero resulta que hay una opinión negativa entonces este tampoco queremos ir en contra de las instituciones pero sí queremos el apoyo y el respaldo del área que usted tiene que el área de vinculación verdaderamente sirva como área de vinculación y no como un área que que podamos tener un obstáculo de eso no es lo que buscamos lo que buscamos es la cooperación continua para poder garantizar efectividad productiva de esta comisión de salud es cuanto muy bien diputado este pues claro nos esforzaremos con con el equipo para para hacer más expeditos las opiniones y tenga la seguridad que yo con esto que todo esto estas argumentaciones que hemos escuchado tengo mucho material para llegar y decir esto es lo que yo necesito como unidad para ser eficiente y para que ellos de alguna manera como usted dice ya a favor o en contra ustedes tengan es como el sí pero como el sí que también se pueda como el sí que también tenga lógica como el sí donde sí alcance el presupuesto ¿sí? y donde y donde sí se puedan hacer los proyectos y los que ya tenemos y si son iniciativas que son reiterativas etcétera etcétera dentro de la ley general de salud bueno vamos viendo cómo el sí y cómo vamos todos en equipo avanzando independientemente de qué partido este se sea ¿no? y bueno pues yo nada más me gustaría justamente para esta eficacia y esta eficiencia que queremos tener es nada más hacer un exhorto a la comisión de salud para que nos hagan llegar de manera más pronta para que nosotros podamos tener el material en nuestras manos con antelación para que nosotros entonces tengamos y podamos ir presionando a las áreas tanto técnicas como a nuestra abogada para tener las opiniones en tiempo y en forma ¿no? trataremos de yo todo esto lo voy a hacer voy a hacer un escrito especial justamente en este tema tanto al secretario como al subsecretario y como al coordinador de los institutos y a todas las áreas a las que yo recurro cotidianamente para decir esto este es un problema que hay que resolverlo y hay que resolverlo ya bueno pues es todo agradezco permítame licenciado antes de que se retire porque los diputados están bien contentos de que usted está aquí mire tanto es así de que el diputado Alberto Batún desde Quintana Roo está también listo y también el diputado Pedro Ortega de Guanajuato así que adelante diputado Alberto Batún muy buenas tardes y solo quisiera un favor que me dieran un enlace para yo poder contactar a las autoridades de Quintana Roo en el tema de salud ya que yo le hablé a la secretaria Alejandra Aguirre le mandé un mensajito dijo que sí pero nunca me contestó las llamadas yo simplemente quiero apoyar a mi estado pero también quiero que me den un enlace para que yo pueda ir directamente presentarme y poder ser la voz de la gente que votó por nosotros es cuanto diputado presidente muchas gracias ok este diputado nada más es con relación a las peticiones médicas está usted refiriéndose médicas laborales y cómo se llama y de operaciones urgencias o sea digamos yo sí lo exhortaría a usted a que cuando sea el caso concreto y si ustedes nosotros les vamos a dar una serie de teléfonos tanto de secretario de salud y de cuestiones laborales pero todo depende de cuál es el asunto a tratar porque si es laboral tiene un canal en concreto y así sucesivamente pero con mucho gusto la maestra Blanca se va a encargar de ponerse en contacto con usted y hacerle seguimiento y tiene usted la libertad de vamos a hacer extensivos los celulares tanto de Verónica como de Blanca que eso fue una petición que me hicieron que para que directamente puedan ser localizadas además de mi persona ¿sabe qué licenciada aprovechando qué bueno que me recuerdas querido diputado esta es una petición que anteriormente ya me habían manifestado en otra sesión y que en lo particular creo que la licenciada nos puede ayudar a resolver porque si es facultad justamente la unidad de vinculación a ellos a ello relaciona a mí me gustaría licenciada por ejemplo el diputado es diputado originario de Quintana Roo que se pudiera generar una reunión o que lo atienda el delegado del IMSS los responsables del Issste y el secretario o secretaria de salud de su estado y así con cada uno de los diputados y diputadas que integran esta comisión porque eso sí me lo han pedido creo yo que la persona indicada para que se pueda generar esa vinculación y ese trato es la licenciada Mónica entonces si usted me lo permite le voy a pasar los datos de cada uno de los diputados y también le voy a pasar el número de usted para que los diputados se pongan en contacto con usted ok con relación a esto nada más me gustaría hacer una acotación lo relacionado con el IMSS aquí también está Luis Le Pen que él es el digamos el canal y él es el de vinculación del IMSS igual del Issste o sea yo puedo digamos interceder pero hay ciertas atribuciones que pertenecen al IMSS y al Issste y yo no me puedo meter digamos en esa materia está Luis que está aquí en la cámara entonces pero con mucho gusto nosotros estamos para servir y en la medida que podamos pues evidentemente se lo vamos a hacer llegar diputado y cualquier cosa como usted dice con el Secretario de Salud ha habido cambios voy a hacer blanca para que compartamos aquí el como se llama el directorio de los Secretarios de Salud para que los tengan ustedes aquí y directamente sientan la libertad de también poder hablar y decir oye está este caso está este asunto etcétera etcétera bueno es todo presidente si me permite si adelante ah pero creo que estaba el diputado Pedro permítame diputada diputado Pedro Ortega solamente es aclaración de lo de el camino adelante por favor diputada si nada más comentarles el día de hoy precisamente en una reunión de trabajo muy productiva con el maestro Soe definimos claramente este el enlace para todo lo que tiene que ver en los estados con temas del INSE en LISTE entonces yo les pediría a mis compañeros este diputados algunos están también en la comisión de seguridad social ahí lo podemos ver pero quien no está en la comisión de seguridad social este les pediría que por conducto del presidente este de esta comisión de salud nuestro compañero de Manuel Reyes nos hagan saber las peticiones que tienen para que podamos ir agendando reuniones en los estados muchísimas gracias eso era todo muchas gracias gracias diputada sería todo las participaciones cierto oye nada más rapidito rapidito licenciada Mónica me escucha sí claro que sí lo escucho oiga con todo respeto si me gustaría si no es mucho pedir ponemos de acuerdo por ahí con el diputado Emanuel para que venga físicamente de carrerita está cerquita Tepespan para que vea usted físicamente para que vea lo que estamos desperdiciando son de 30 camas es todo es cuanto licenciada yo sé que lo va a hacer muchas gracias no se preocupe me voy a organizar y vamos a ir aquí a Tepespan y vamos a ver lo que usted me está diciendo para yo hacerlo para poderlo compartir ya habiéndolo visto es lo que le pido nada más por esos tres años para no dar la talla no se preocupe muchas gracias pues a nombre de la comisión de salud licenciada Mónica Mieres queremos agradecer su participación y su presencia gracias por estar aquí gracias a su equipo de trabajo y envíe o más bien extiéndale un saludo al secretario de salud y pues nuestra disposición para trabajar de la mano y que es que estuve mencionando a Pedro y no si está Pedro adelante 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 Pedro por favor que tal buenas tardes presidente la verdad felicidades por esta reunión es extraordinaria y pues igual en la misma situación con el compañero Batum de Quintana Roo para ver si nos pudieran proporcionar algún contacto acá en el estado de Guanajuato este bueno yo pertenezco al distrito 10 y la verdad mucha gente si se nos ha acercado en cuestión de alguna petición alguna canalización a un trámite más directo desafortunadamente acá mi municipio que es Uriangato si me llegan digo bastantes y quisiera tener un acercamiento con el secretario de salud del estado de Guanajuato para tratar de canalizar y darle solución a todas estas peticiones ya que pues lo hacen mencionar las personas no me dicen oye diputado pues sé que estás en la comisión de salud apóyame échame la mano de igual manera con el IMSS también aquí tenemos un IMSS y quería ver si pudieran proporcionar algunos datos contactos para poder tener esa información y dar solución a las personas ciudadanos que nos hacen llegar a estas peticiones y pues de mi parte es todo de verdad muchas gracias un gusto saludarlos estamos aquí en Villasunjo placer claro que sí diputado hacemos caso de lo que usted está compartiendo y Blanca se encargará de darle los datos pues ahora sí finalizamos la reunión con la licenciada Mónica Mieres para proceder al desahogo de cada uno de los puntos muchísimas gracias licenciada esta es su casa y si usted decide mudar su oficina por los diversos asuntos que tiene la comisión de salud ahí tenemos tenemos un espacio disponible para usted licenciada así que pues muchas gracias siempre serán bienvenidos aquí a la cámara de diputados y un saludo fraterno para nuestro secretario de salud muchas gracias y muy buenas tardes muchas gracias a todos ya este ¿gusta una foto? antes de retirarse yo no soy mucho de fotos pero ya con todo lo que nos vimos ya aquí bueno aprovechemos pues muchas gracias 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 muchas gracias pues vamos a proseguir muchas gracias 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 no se oye nada continuando con el siguiente punto del orden del día el cual es la lectura y discusión en su caso aprobación de los proyectos de dictamen en primer término quiero referir al proyecto de dictamen de la Comisión de Salud por el que se reforma el artículo 158 de la Ley General de Salud en materia de vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmitibles por ello quiero solicitarle a la Secretaría que consulte si se omite la lectura por instrucciones de la presidencia consulta a la Comisión si es de omitirse la lectura las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sirvanse levantar la mano por favor los que estén por la negativa por mayoría se omite la lectura presidente gracias secretaria está discusión en el dictamen por lo que solicito a la secretaria lleve el registro de los oradores que deseen hacerlo si algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra favor sirvase a manifestarlo levantando la mano por favor en este dictamen el diputado Héctor Ramírez Barba algún otro diputado o diputada no solamente el diputado Héctor y Margarita diputado Héctor y diputada Margarita adelante por favor procede al desahogo diputada nada más diputado Héctor tiene la palabra muchas gracias diputada secretaria bueno el objetivo de esta minuta de este proyecto de dictámenes establecer que la Secretaría de Salud y las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia realicen actividades de vigilancia epidemiológica así como de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen me parece que esto complementa todo lo que estamos haciendo con todas las crónicas hipertensión, diabetes accidente de vascular cerebral y suficiencia renal crónica me parece que es muy importante que podamos tener desde la propia ley este mecanismo no solamente de vigilancia epidemiológica para las infecciosas sino también para las crónicas generativas es cuanto presidente muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Margarita García gracias diputado presidente compañeros y copónqueras aquí en este dictamen quisiera proponer más bien propongo que en este dictamen para que la ley tenga un lenguaje más simple se omita el así como de después de la palabra epidemiológica ya que queda claro y se entiende que la prevención y el control son parte de las actividades de la Secretaría de Salud si no pareciera que es actividad extra para ellos es cuanto diputados usted está proponiendo una modificación diputada o sí que se omita que se omita así como de yo entregué la reserva de todas maneras diputado presidente correcto entonces la diputada está registrando su reserva en relación a una modificación al proyecto alguna otra participación ello significaría que si metemos alguna modificación tendría que regresar al Senado de la República es correcto no ya no regresaría verdad ah es iniciativa si es cierto es iniciativa correcto entonces si puede registrar su propuesta y pues está sujeto a la consideración de ustedes adelante adelante diputado me parece atinada la propuesta de la diputada soy iniciante y estaríamos a favor de esa reforma si los demás compañeros lo apoyan creo que la diputada ha vertido comentarios de peso me parece que si es necesaria esta modificación y yo me decanto a favor de lo planteado por la diputada margarita garcía así que no sé si hay alguna otra participación en relación a la reserva de la diputada margarita entonces si les parece diputada secretaria recoger la votación económica en caso de aprobar la reserva de la diputada margarita garcía a las diputadas y diputados quien esté a favor de la reserva levantar la mano por favor yo creo que quien esté por la negativa ninguna una nada más si mayoría por la afirmativa presidente en consecuencia diputada y no habiendo más oradores le pido por favor instruya la apertura de la prap ello implica no solamente la votación en general sino también en lo particular porque con la reserva antepuesta por la diputada margarita por favor diputado legaría solicito la secretaría instruya se abre el sistema de votación mediante la aplicación a prap por tres minutos vamos a ver a ver si ¿en dónde vamos? aquí aquí vamos vamos con la no, aquí estoy bien aquí vamos vamos aquí aquí en la nave María Sierra de Viva Voz de Morena a favor gracias diputada ha quedado registrado su voto por favor gracias gracias algún otro diputado diputada que desee manifestar el sentido de su voto van veinticinco veinticinco la hipotada cierra a favor Verónica Verónica Collado a favor Verónica Marta Romo diputada gracias ¿quién perdón? Marta Romo diputada Marta Estela Romo a favor ¿cierto? correcto correcto gracias diputada la diputada Verónica nada más para preguntar ¿no se registró su su voto en el sistema? de la diputada Verónica Collado entonces se recoge correcto ya ya está registrado algún diputado que falte algún diputado que falte por emitir su voto solamente se emitió uno de viva voz que ah no dos de la diputada Marta Estela y de la diputada María Sierra Damián ¿verdad? esos son los que no aparecen pero que ya se manifestó de viva voz a ver de la diputada Marta Estela como que percibo que sí se registró ¿no? a ver revísenme por favor ¿no está registrado? está abajo ¿ahí? está hasta abajo Marta Estela y cierra Damián correcto son dos serían treinta más dos treinta y dos adelante por favor por instrucciones de la presidencia informo la votación del dictamen de la comisión de salud porque por el que se reforma el artículo ciento cincuenta y ocho de la ley general de salud en materia de vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmitibles se emitieron treinta y tres votos a favor cero en contra cero abstención señor presidente mayoría por la afirmativa gracias secretaria queda aprobado por lo que se remite a la mesa directiva para los efectos correspondientes el siguiente punto del orden del día es la aprobación del proyecto de dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tres setenta y seis y se adiciona el artículo tres setenta y seis ter de la ley general de salud por ello solicito a la secretaría que consulte si se omite la lectura por instrucciones de la presidencia consulto la comisión si es de omitirse la lectura las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sirvanse a levantar la mano por favor a ver perdón presidente ¿puedo hacer una pregunta? sí adelante por favor diputada a ver este te pasaste hasta el expediente número siete el cinco no lo vamos a aprobar porque el cinco trae varios artículos y también trae el tres siete setenta y seis sí hay que recordar que modificamos el orden del día y que bajamos tres puntos entonces por eso pudiera no parecer coincidir porque bajamos tres puntos y entonces se recorrió ¿es correcto? no pero bajaste sí pero con tu que no haya recorrido pero la esencia del número cinco varios artículos queda clarísimo que es complementar la propuesta del expediente siete establece y armoniza en diferentes artículos el término de dispositivos médicos si no aprobamos lo que viene solamente en el expediente cinco pues queda trunco el que acabas de mencionar que es el expediente siete me parece o al revés como tú quieras pero creo que nos brincamos ya uno de los dictámenes que teníamos que aprobar porque estás hablando del siete que solamente habla del tres setenta y seis y tres setenta y seis TER está muy bien pero si no ponemos cuál es en realidad el el asunto que son los dispositivos médicos la definición de dispositivo médico entonces como voy a hablar en el expediente siete de todas las 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 aplicaciones que deba detener la normatividad el registro sanitario si yo no sé que estoy hablando de los dispositivos médicos o sea en el expediente cinco estamos hablando de dispositivos médicos y que quede claro pero en el siete ya quiero aplicar sanciones y hablo de la COFEPRIS y hablo de la regulación de todos los permisos sanitarios pero cuál es el objeto entonces diputada nada más para comentar al inicio de nuestra junta directiva comenté que el tema de dispositivos lo bajamos del orden del día es decir ni siquiera lo discutimos porque mandamos una un alcance una fe de ratas y entonces ya no se incluyó por eso de la orden del día solamente bajamos tres y no cuatro porque uno se descartó de inicio entonces ese no se está considerando acabamos de votar el que reforma el artículo ciento cincuenta y ocho de la ley general de salud en materia de violencia epidemiológica de las enfermedades no transmitibles y el que yo tengo en mi orden del día es el proyecto de dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tres setenta y seis y se adiciona el trescientos setenta y seis ter de la ley general de salud ese es el que viene en el sistema y es el que estamos en puerta para votar la de salud mental viene después de este así es no 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 hablo de dispositivos netos ya quedó aclarado ahí solamente no lo incluimos este porque ahí habría que también esperar otra opinión que no teníamos en su momento y que tendremos que subirla para la próxima pero ya es por eso diputada friné queda claro entonces no sé si algún diputado diputada desea hacer uso de la palabra quiero decir que el proyecto se distribuyó en tiempo y forma y justamente para eso estamos revisando si se omite la lectura del proyecto quienes estén a favor porque se omita el proyecto este favor de manifestarlo levantando su mano por favor que se omita la lectura la lectura en contra abstenciones no mayoría se omite la lectura presidente se omite la lectura esta discusión el proyecto las y los diputados que deseen hacer uso de la palabra para poder manifestar algo en relación a este dictamen favor de inscribirse con la secretaría de esta comisión por favor margarita muchas gracias aunque ya tenemos hambre pero la responsabilidad tiene que seguir estoy de acuerdo con las modificaciones hechas ya que la secretaría de salud no puede estar haciendo un doble trabajo cuando ya hay una instancia encargada de ello como lo es el centro nacional de farmacovigilancia o tecnovigilancia los cuales cuentan con la experiencia y los recursos para poder realizar los monitoreos necesarios recordemos que eso también es parte de la austeridad que el presidente ha ido inculcando en las instancias de gobierno y el no duplicar acciones en los distintos órganos de gobierno ya que esto representa ahorro y prontitud sin embargo tengo algunas observaciones al respecto primero quiero referirme al artículo transitorio segundo ya que se establece dispositivos médicos y luego se especifican qué son los dispositivos médicos prótesis órtesis ayudas funcionales agentes de diagnósticos insumos de uso odontológico materiales quirúrgicos de curación y productos higiénicos por lo que considero que sólo dejemos el término de dispositivos médicos de estas propuestas ya hice llegar un oficio a la presidencia de la comisión para que se tomen en consideración es cuanto diputado presidente y compañeros y compañeras diputadas ¿Algún otro diputado diputada? Nada más hay que recordar que esta es una minuta que viene del Senado si la regresamos ¿qué pasaría? La regresamos con observaciones ¿ah ya la habíamos regresado? El diputado Javier tiene el uso de la palabra Simplemente para decirles que esta es una minuta que ya se platicó con el Senado se buscó la aprobación de las autoridades y pues hacerle un cambio que quizás sea solamente de semántica yo entiendo el cambio pero eso generaría muchos más atrasos en la aprobación nada más es eso gracias Si me lo permite bueno creo que el argumento que está manifestando la diputada Margarita es muy válido y regresemos a lo mismo si hacemos una modificación quién sabe cuándo vaya a convertirse en ley esto entonces la idea es más bien no desaprovechar la oportunidad que nos da la diputada para que en lo sucesivo se registre una iniciativa pero una vez ya publicado esto yo iría para que o les haría un exhorto a que todas y todos aprobemos el dictamen que viene y que en lo sucesivo la secretaría técnica con el equipo de la diputada podamos registrar una iniciativa para hacer esta modificación que la diputada Margarita está proponiendo no sé cómo vean ustedes esa sería mi propuesta y pues ojalá que la consideren una pregunta ¿puedo? ¿la permite? no me llegó ninguna modificación en la mañana a mí no me quedó claro que solamente se iba a aprobar el 376 y 376 pero quiero hacer una pregunta a Margarita y a quienes están ahorita comentando ¿se modificaron los párrafos 2, 3 y 4 del 376? ¿tusieron alguna modificación? está preguntando a la diputada Margarita o alguien que me pudiera contestar si sufrió alguna modificación los párrafos 2, 3 y 4 del 376 que es en realidad en donde se sustenta lo que viene el 376 no me comentan que no diputada no sufrió ninguna modificación ok ok está bien gracias gracias a ver ¿existe alguna duda en relación a esto a estos comentarios que se han vertido tanto por parte de la diputada Margarita como de la diputada Friné yo aquí tengo el proyecto de dictamen podemos profundizar pero nos vamos a ir al cuadro comparativo hay una propuesta de minuta hay una propuesta de modificación me gustaría comentar lo de la propuesta de minuta y la propuesta de modificación por ejemplo habla de que en relación a lo que viene del Senado podrán prorrogarse indefinidamente por plazos de la misma duración a solicitud del interesado en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias aquí la propuesta de la modificación es plazos iguales a solicitud interesado salvo aquellos de origen químico y reguladores de crecimiento tipo 3 que deberán someterse a un proceso de revaluación en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias luego en el otro párrafo que propone la minuta si el interesado no solicitara la prórroga referida en el párrafo anterior dentro del plazo establecido para ello o bien cambiar o modificar el producto fabricante de materia prima sin previa autorización de la autoridad sanitaria esta procederá a cancelar o revocar el registro sanitario correspondiente así como en caso de incumplimiento a las disposiciones relativas a farmacovigilancia o tecnovigilancia y las demás señaladas en esta ley para la obtención del registro sanitario por primera vez y en caso de prórroga el ejecutivo a través de la secretaría mediante disposiciones de carácter general establecerá los requisitos pruebas y demás requerimientos que deberán cumplir los medicamentos dispositivos médicos insumos para la salud y demás productos y sustancias aquí por ejemplo en este párrafo lo que se propone como modificación es sin perjuicio de los casos que señala el artículo 380 de esta ley si el interesado no solicitara la prórroga referida en el párrafo anterior dentro del plazo establecido para ello o bien cambiara o modificar el producto fabricante de materia prima sin previa autorización de la autoridad sanitaria o derivado del incumplimiento de las disposiciones relativas a farmacovigilancia y tecnovigilancia esta procederá a cancelar o revocar el registro sanitario correspondiente así como en caso de demás señaladas en esta ley las disposiciones reglamentarias y de carácter general establecerán los requisitos y pruebas que deberán cumplir los medicamentos dispositivos médicos insumos para la salud y demás productos y sustancias referidas en el primer párrafo de este artículo para la obtención del registro sanitario y prórroga luego en lo que se refiere al artículo 376 ter a fin de dotar certeza sobre la inmutabilidad de la seguridad calidad y eficacia de los productos objetos de los registros sanitarios emitidos con vigencia indeterminada además de las obligaciones establecidas en las normas aplicables son obligaciones de sus titulares mantener a disposición de la autoridad los informes de farmacovigilancia o informes de tecnovigilancia para el caso de dispositivos médicos según corresponda presentados de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad aplicable para el caso de medicamentos contar con el certificado de buenas prácticas de fabricación vigente o equivalente que avale el objeto materia de registro sanitario en caso de que el certificado de buenas prácticas de fabricación o equivalente tenga algún trámite de autorización en proceso el titular del registro sanitario deberá contar con la documentación que así lo acredite los certificados de buenas prácticas de fabricación emitidos por autoridades regulatorias a las que México ha otorgado reconocimiento de acuerdo con la normatividad aplicable serán aceptados en sus términos y por ejemplo se propone riesgos sanitarios a través del centro nacional de farmacovigilancia o tecnovigilancia establecerá y difundirá las políticas alineamientos criterios metodologías programas manuales procedimientos y guías para justificar la revocación del registro sanitario señalado en el artículo 376 de esta ley si ustedes ven hay varias propuestas de modificación y eso sería lo que estaríamos votando en esta tarde justamente por eso este sí se les hizo llegar en tiempo y forma para que pudieran hacer sus observaciones en relación a esta discusión que estamos sosteniendo sí sin embargo hoy en la mañana cambiaron el orden del día y eliminaron uno que ya me aclaraste que fue incorporado hoy en la mañana nada más estoy de acuerdo a ver aquí la la secretaría técnica me está informando que se mandó un alcance mediante correo electrónico se mandó el día sábado o el día sábado se mandó entonces ese ni siquiera debió haberse ya considerado si me permiten le voy a dar el uso de la palabra la secretaría técnica para que nos aclare ¿están de acuerdo? ¿sí están de acuerdo? ¿sí? va diputada muy buenas tardes y a los diputados que están aquí y también a los asesores bueno comentar que efectivamente se mandó en alcance esta esta modificación al orden del día en el que se bajaban el dictamen de la minuta de los dispositivos médicos misma que aparece si quieren consultarlo también en la gaceta parlamentaria como bien lo hace referencia nuestro reglamento en la cámara de diputados son con 48 horas de anticipación para que también aparezca directamente en la gaceta parlamentaria la misma que puede en este momento se encuentra en la gaceta parlamentaria y la pueden revisar no estaba ya previsto el tema de la minuta de dispositivos médicos y el día de hoy en la junta directiva se aprobaron otras modificaciones en las que se bajaron tres dictámenes también una de iniciativa que es en relativo a de ofrección de conciencia en el tenor de las minutas fueron precisamente en relación a bueno dispositivos médicos ya no estaban me están faltando salud digital perdón que fue iniciativa que también se bajó además de ofrección de conciencia la de grasas trans en minutas y nada más fueron estas tres es correcto solo esas tres entonces es así porque como queda actualmente el orden del día es cuando gracias Rebeca no sé si había alguna propuesta adicional la secretaría pues hizo un trabajo en relación a la minuta que recibió del senado y se presentan algunas modificaciones y la propuesta es que se vote en los términos que viene el dictamen aunque hay otra propuesta de la diputada Margarita y pues ahora sí que yo estaría sujeto a los comentarios de todas y de todos si ustedes deciden que vayamos a la votación ello significaría pues aperturar el sistema y si no entonces presentar modificaciones ¿no? de lo que usted está comentando diputada Margarita ¿es correcto? Entonces a ver la diputada la diputada está solicitando modificar y tendríamos la posibilidad de recibir las propuestas que está haciendo la diputada o bien vamos a la votación adelante diputado por favor a mí lo que me parece que debemos tener cuidado también amén de las observaciones es checar que solamente podemos modificar aquello que no fue modificado por el Senado porque si la propuesta que está haciendo involucra algo que ya fue aprobado allá y fue aprobado acá no puede modificarse que es lo delicado cuando ya es una revisión de minuta tener cuidado presidente pues ahí creo que solamente la secretaría técnica nos tendría que informar si lo que la diputada está proponiendo impacta en relación a lo ya modificado por el Senado si pudieran hacer el análisis por favor y si la diputada Margarita nos puede precisar una vez más qué es lo que se pretende modificar a ver yo lo que estoy me refiero al artículo transitorio segundo sí aquí ya que se establece dispositivos médicos y luego se especifican qué son los dispositivos médicos prótesis órtesis ayudas funcionales agentes diagnósticos insumos de uso odontológico materiales quirúrgicos de curación y productos higiénicos yo considero que y lo pongo en la mesa que dejemos sólo el término de dispositivos médicos sí ya este yo creo que esto no no modifica este lo que el senado propone pero bueno esta consideración tampoco es una aferración sino es solamente mi una propuesta que yo hago no gracias le voy a pedir a la secretaria técnica que una vez más haga el uso de la palabra para poder contestar a este planteamiento de la diputada es importante referir que en este tenor por esta codictaminadora la adición a la propuesta del artículo 376 ter que se considera adecuada pues lleva a cabo su adecuación del texto ya que como está propuesto por la colegisladora debe ser materia para la modificación de un ordenamiento regulatorio y no de una ley considerando que en esta sólo se considere como tal la generalidad derivado de lo anterior es que las obligaciones específicas para otorgar los registros que se encuentran en el reglamento de insumos para la salud y el reglamento en materia de registros y autorizaciones de importación y exportación certificadas y de exportación de plaguicidas nutrientes vegetales y sustancias materiales tóxicos peligrosos así como lo refieren en las propias normas oficiales en cuanto a lo que usted hace referencia diputada digo este es el argumento y en los considerandos mismos que aparece en el mismo proyecto de dictamen que esta comisión tuvo a bien turnarle para que usted pudiera tener conocimiento efectivamente tienen reformas sustanciales por lo cual no veríamos en ese sentido que haya alguna digo que se contraponga en que se pueda eliminar el tema de especificando lo que son dispositivos médicos y lo que ello mismo contiene porque efectivamente como lo bien lo refirió el diputado Javier Sirión es una cuestión de semántica que se podría perfectamente regular abreviar en el entendido que bueno vamos a revisar para la siguiente derivado de los acuerdos tomados en la junta directiva se van a revisar en la siguiente reunión ordinaria que tengamos el tema de dispositivos médicos en el cual bueno pues se va a prever la misma descripción entonces en ese sentido se puede atender la propia reserva que ustedes están presentando y que a su vez se va a regresar al Senado de la República yo creo que lo que la diputada está planteando pues es acorde creo que se tendría que aceptar la reserva que está planteando la diputada entonces igual en el mismo tenor yo les preguntaría a las y a los diputados que deseen aprobar o manifestarlo pues háganos favor de manifestarlo levantando su mano para proceder a la votación del contenido con las modificaciones mediante el sistema para quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano por favor en contra abstenciones se aceptan las modificaciones de la diputada Margarita García y en este tenor quiero pedirle a la diputada secretaria no habiendo más oradores que instruya la apertura del sistema para recoger la votación del ACI de los diputados solicito a la secretaría instruya se abre el sistema de votación mediante la aplicación APRA por tres minutos ya no sé ni dónde lo tengo yo no le levó a tener me lo agarra con lente María Sierra Damián de Morena a favor perdón diputada a favor gracias diputado diputada Marta Romo a favor gracias Marta Romo a favor los que votan los que votan de Viva Voz y los demás son este para ahorita se los robamos si son dos porque aquí estamos están en 30 no a ver aléjate 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 y María Sierra María Sierra ya ¿Algún otro diputado diputada que desee manifestar el sentido de su voto? ¿Hay faltan todavía? Acaba de estar mangarita creo que falta Alberto Batún creo que también andaba en el Zoom no ha votado falta Antolín también falta de estar comiendo como nosotros la diputada Romo ya manifestó el sentido de su voto ya ¿verdad? y María Sierra también María Sierra también falta el diputado Batún nada más Batún y Antolín son los únicos que faltan de manifestar el sentido de su voto no se encuentran por ahí no nos escuchan no andaran por ahí no acaba de votar Antolín solamente faltaría Batún ok son 32 oiga algo bueno 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 estoy mande mande ¿no contesta? ya le mandé ¿sabes qué diputado? de todas maneras no afecta tu propuesta porque nosotros ya hemos hecho modificaciones y de todas maneras iba para atrás ¿qué perdón? es que nosotros ya habíamos hecho modificaciones y de todas maneras iba de regreso y ya platicé con la diputada con la senadora y me dijo que así iba ya para no con esta con la presidenta de la comisión me dijo está bien yo lo espero dijo y lo votamos en la próxima acción así es ¿qué da la votación? 30 a favor bueno 30 admitidos 29 a favor una abstención del diputado Castellana y dos que se emitieron aquí de la votación Batún no votó no ha contestado ya le marcó este que se le da con su favor chequen nada más chequen nada más aquí ¿quiénes fueron? aquí está son 30 admitidos 29 a favor una abstención del diputado Castellana Barrete dos admitidos de viva voz y dos ok entonces son 30 no vas a votar porque ya se va a acabar el tiempo son 32 pero ahorita a lo mejor va a votar el diputado de Batún y ya cambiaría el ¿ya votó? espérame no, Batún ahí está todavía ¿algún otro diputado o diputada que desea hacer el uso digo perdón de manifestar su voto mediante yo Batún aquí serían entonces tres bueno Alberto Batún sí a favor gracias diputado adelante diputada proceda a cantar el resultado de la votación se produjo veintinueve 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 diputados a favor tres tres en por medio del sum y una abstención diputada mayoría mayoría por la afirmativa fueron treinta y tres votos treinta y tres votos gracias secretaria queda aprobado por unanimidad de los presentes se remite a la mesa directiva para los efectos correspondientes el siguiente punto del orden del día es la lectura discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley general de salud en materia de salud mental y adicciones por ello le solicito a la secretaría si es de omitirse la lectura por instrucciones de la presidencia consulta la comisión si es de omitirse la lectura las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sirvanse levantar la mano por favor los que estén por la negativa abstenciones por mayoría por mayoría se omite la lectura presidente gracias secretaria está a discusión el proyecto por lo que le solicito lleve el registro de las y los oradores que deseen hacerlo de los diputados que tienen la palabra diputada margarita ¿verdad? margarita garcía ¿algún otro diputado? ¿mande? ninguno en línea ¿de aquí tampoco? no nada más la diputada margarita adelante diputado también el diputado por 15 muchas gracias bueno este este dictamen como lo expuse en la comisión en la directiva era un dictamen que desechamos que no desechamos sino bajamos la en la sesión anterior porque no había llegado la adenda sin en cambio llegó a a últimas horas pero llegó a pesar de que es propuesta de compañeros senadores la senadora Giovanna y otros compañeros senadores que nos mandaron siempre lo puse en la mesa para que fuera el análisis de todos nosotros siempre hemos hablado que en la comisión de salud debe haber imparcialidad agradezco muchísimo y reconozco el que estemos aprobando este dictamen y quiero reconocer también a mi compañera diputada Dionisia del partido del trabajo que también propuso esta iniciativa y que hoy se está se va a hacer realidad quiero reconocerte presidente y a cada uno de ustedes y de nosotros que estamos aquí en esta discusión ardua como como la la dijo el presidente de la comisión agradezco agradecemos las atenciones además que aquí estamos comiendo y que pues quienes estamos aquí nos trasladamos pues para aquí estar presentes y eso demuestra siempre esa imparcialidad con la que vemos el tema de salud y que esto nos siga uniendo más como compañeros realmente que estamos interesados en que cambien las cosas en el tema de salud y en todos los temas muchas gracias gracias diputada el diputado cebado a retirar su participación ¿listo presidente? ¿no hay más favor? ¿no? ¿ninguno? ¿algún otro diputado o diputada? si no fuera así le voy a pedir a la diputada olegaria aperture el sistema para recoger la votación de las y los diputados solicito la secretaría instruya se abra el sistema de votación mediante la aplicación APRA por tres minutos diputada si lo podría preguntar la diputada María Sierra María Sierra de Morena a favor ¿quién? María Sierra uno Alberto Batún a favor más uno ¿qué? gracias diputado sí voducto D voducto 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 para que todos coman no se aclaran todos no se comen no se aclaran todos no faltaría Marta Romo de las que están aquí y ya se cierran a favor, Marta Romo, a favor, gracias se emitieron 29 algún otro diputado que falte por emitir su voto de los que están por la por Zoom ¿me habrá registrado mi voto, señorita diputada? ¿tienen Marta? sí, ya, 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 diputada gracias más tres son 32 el diputado Verástegui, ¿verdad? Verástegui es el que no diputado Verástegui fíjate que ya votó otro arriba, serían 30 allá, son 29 sí, ya, aquí tengo tres van 32 Vero también ya votó, ¿no? sí sí, pues nada más falta el diputado Verástegui si lo hace por voto o aquí en el sistema todavía tenemos pero no me contesta tenemos 32 votos ahorita pues ya pues ya sí, ya 29 y 3 ¿cerramos la votación ya? ya ya adelante, diputada tenemos 29 votos emitidos más 3 de viva voz 32 votos diputado mayoría muchas gracias diputada queda aprobado por unanimidad si no me equivoco creo que todos fueron los que todos votaron a favor el siguiente punto del orden del día es el análisis discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Salud respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 464 ter de la Ley General de Salud por ello le solicito a la Secretaría que consulte si se omite su lectura por instrucciones de la Presidencia consulto a la Comisión si es de omitirse la lectura las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor los que estén por la negativa abstenciones mayoría por la afirmativa diputado presidente muchas gracias muchas gracias secretaria esta discusión el proyecto por lo que solicito la Secretaría lleve el registro de los oradores que deseen hacerlo si algún diputado desea hacer uso de la palabra favor de manifestarlo por favor no ninguno no no hay ningún diputado en la lista de oradores presidente correcto diputada en este tenor quiero solicitarle apertura el sistema para poder recoger la votación de las y de los diputados se solicita a la Secretaría instruya se abra el sistema de votación mediante la aplicación a PRA por tres minutos de las y de los diputados María Sierra Damián de Morena, a favor La comida de la diputada Ha quedado registrado su voto, diputada María Sierra Gracias También de Marta Rojo Gracias compañero Gracias Gracias Falta por manifestar su voto El diputado Alberto Batún Marta Romo Y Veraste Y son las y los tres diputados Que faltan por emitir su voto A favor compañero, Marta Romo Alberto Batún, a favor Correcto Alberto Batún ya estaba registrado Su voto Y recogemos El de la diputada Marta Romo Solamente quedaría pendiente Ah, más bien Batún ya votó También Marta María Sierra Solamente faltaría Verástic, ¿verdad? Solamente Verástic Secretaría Secretaría, por favor Instruya el cierre del sistema Prat Y cante por favor la votación Se cierra el sistema Prat Se instruye a la secretaría Y La votación Fueron Veintinueve votos Más tres De viva voz Treinta votos Diputado presidente Treinta y dos Treinta y dos votos Mayoría por la afirmativa Sí, perdón Cero Cero En contra dos Dos en contra Gracias secretaria Queda Desechada Se remite a la mesa directiva Para los efectos correspondientes El siguiente punto del orden del día Es el análisis, discusión Y en su caso aprobación Del proyecto de dictamen De la Comisión de Salud Respecto a la minuta Con proyecto de decreto Por el que se reforma Las fracciones uno y dos Del artículo cuatro sesenta y dos Vis uno Y se adicionan las fracciones Tres y cuatro Al artículo cuatrocientos sesenta y dos Vis Y el artículo cuatrocientos sesenta y dos Vis de la Ley General de Salud Por ello le solicito a la secretaría Que consulte Si se omite su lectura Por instrucciones de la presidencia Consulto a la comisión Si es de omitirse la lectura Las diputadas y los diputados Que estén por la afirmativa Sírvanse a levantar la mano Por favor Los diputados que estén por la negativa Abstenciones Por mayoría Se omite la lectura Presidente Gracias secretaria Esta discusión El acuerdo Por lo que solicito A esta secretaría Lleve el registro De las y los oradores Que deseen hacerlo Si algún diputado O diputado Salomón Compañeras Compañeros Que mi voto En este dictamen Seré en contra Así como lo fue En el dictamen anterior Porque evitar las penas Permitir que los procesos Este Se enfrenten desde prisión Que a mí me parece Que realmente representa Representa una regresión Este Que pues nos regresa Un modelo obsoleto De detener primero E investigar después Este Los datos actuales Muestran que el punitivismo Solo ha logrado consolidar La injusticia Y la criminalización A la población Más vulnerable De nuestro país Nuestro sistema Creo que la evidencia Segura que se utiliza De forma muy abusiva E insisto La mayor parte del tiempo Pagan más Quienes menos tienen Por ello Creo que lo que tendremos Que estar buscando Es Mejores Fórmulas Para Que no lleguen a suceder Por las cuales Después tenemos que ir Corrigiendo la plana Por ejemplo En este caso Este Que se apoderen insumos Del sistema de salud No Bueno ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los espacios? ¿Y cómo se hace elegirlo? En la materia de salud Por tanto Insisto Mi voto Seré en contra No creemos En el punitivismo Se los agradezco mucho Es cuanto Presidente Muchas gracias Diputado Diputado Joaquín Cebadúa Yo También mi voto Será en contra Considero que Podemos Estar aprobando Una Norma Que sea Que es Redundante Y con fines De posicionamiento Político Y propagandístico Más que de Efectiva ¿No? O sea Enfocada hacia el tema De las vacunas En este momento Que está en la En la agenda Pública Y no No le veo el sentido A normar algo Que ya está normado En el Código Penal Y que ya está Contemplado En la Ley General De Salud Como está actualmente Además Se pierden Algunos principios Básicos Al hacer Relación Exclusivamente A lo del Sector Salud Y dejar de lado A los privados Se pierde La generalidad De la norma Que es una De las cosas Que tenemos Que estar Revisando Siempre ¿No? Entonces Sobre todo Por la primera Percocupación Que expresaba Creo que va Más en sentido Propagandístico Y de posicionamiento Político Que de Normar algo Mi voto Sería en contra También Si quieren Hago uso De la palabra Nada más Adelante Diputada Muchísimas Gracias Coincido Con mis Dos compañeros Sebadúa Y mi querido Amigo Y mi querido amigo Chertoripsky Yo creo Que en este Caso Inclusive Estaríamos Atentando Contra Este sistema Garantista Por el que Hemos ido Empujando En el avance De la tutela De los derechos Fundamentales Del bloque De constitucionalidad De De tener Pues este Sistema Que parta De la presunción De inocencia Y no De lo opuesto Bueno Esa es la lectura Que yo le doy No sé Si estén Lo correcto Si mis compañeros Coincidan Porque Si me parece Que podemos Caer en un riesgo De esa naturaleza Y que entonces Estaríamos Contraviniendo Pues aquello Que está puesto En norma Fundamental No sé Si de verdad Le estoy dando La lectura Correcta Me gustaría Tener retroalimentación Pero en ese sentido Como yo lo observo Pues iría en contra Oye Este Perdón Presidente Igual que Selene Estamos dándole La lectura Correcta Que no eran Dos de estas Iniciativas Estos dos Tictamines Se iban a desechar De acuerdo Justamente Para eso Quiero intervenir Quiero comentar Gracias Por precisar esto Son dos Proyectos Que se desechan Este es el segundo El que acaba El que votamos Anterior a este También se desecha El acuerdo Es Se desecha La minuta Con proyecto De decreto Que reforma Las fracciones Uno y dos Del artículo Cuatrocientos Seventa y dos Bis uno Etcétera Entonces La propuesta Es de que se vote A favor Del proyecto El proyecto Viene para desechar Y les voy a decir Por qué Porque el proyecto O más bien La iniciativa En su momento Presentada Por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa Del grupo parlamentario Del PRD Pues considera Se considera Innecesario Ya que dicho Supuesto Puede encuadrarse En el delito De robo simple Contemplado En el artículo Trescientos Sesenta y siete Del código penal Federal Es decir Estaríamos Sobre regulando El cual Pues también Es sancionado De conformidad Con las penas Contenidas En el artículo Trecientos Setenta Del código Penal Federal Las cuales Son establecidas De acuerdo Con una escala De progresividad De la pena Que incluso Resultan ser Más Severas Que la propuesta En el presente Dictamen Entonces Aquí está aclarado Se desecha Porque Estaríamos Sobre regulando Algo que ya Ya existe Entonces hay que aclararle Al doctor Al doctor Salomón Así es El anterior También votamos A favor De que se desechara Así es Es correcto Gracias Así es A ver El No registré No sé si no se leyó Así o no registré En el anterior Cual era Y voté En contra Pero era A favor De que se desechara Pues a mí me pasó Todo lo mismo Y le agradezco Mucho a la diputada Frinec Que haya hecho La aclaración Pertinente Pero Entonces me pasó Lo mismo No sé si no se leyó Así O fue error mío En cualquiera De los dos casos Pido que se retenga El sentido de mi voto En el anterior Y en este Es a favor De que se deseche El dictamen Sí Nada más para apreciar Compañeros En el dictamen Viene el sentido De la votación Claro que es A favor Pero si ustedes Revisan en el contenido Y sobre todo Ya en el acuerdo Es desechar La propuesta Entonces es votar A favor De desechar Lo que se está Proponiendo Así es De acuerdo Entonces igual Que el diputado Cebadúa Yo les pido Si la secretaría Técnica Puede rectificar Mi voto En la minuta Anterior Que voté En contra Pero en efecto Lo que sí Se estaba haciendo Rechazando Le parece Si lo dejamos Para registro En el acta Tanto lo del diputado Cebadúa Como lo del diputado Salomón Porque ya no podemos Regresar a la votación La votación Ya fue emitida Pero queda Registro De sus comentarios ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Muy bien Pues entonces No habiendo Manifestaciones De otro diputado Ah, la diputada Beatriz Dominga Diputada Tiene apagado Su micrófono Adelante Por favor Diputada Beatriz Es con escuché bien Vamos a votar A favor De que se deseche Esta propuesta ¿No? Sí, porque así viene El dictamen Viene en sentido Negativo Pero vamos a votar El contenido Del proyecto Muy bien O sea Lo que se propone Es votar A favor Gracias diputado Presidente Gracias ¿Algún otro diputado Diputada Que desea hacer Uso de la palabra? De tal manera Le voy a pedir A la secretaria Instruya A la apertura Del sistema Para recoger La votación Del ASI De los diputados Solicito A la secretaria Instruya Si abre El sistema De votación Mediante La aplicación APRA Por tres minutos No A la secretaria Están a de muito María Sierra de Morena, a favor. Gracias. 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 no quieren que vayamos a manchar los manteles así que tengan mucho cuidado, por favor, porque luego al rato también nos los vayan a cobrar. Levántense y bajen. Pero además quiero compartir algo que aquí en esta comisión y ha sido muy afortunado, te damos las gracias porque fue un detalle muy bonito, Manuel, pero hemos comido todas y todos. Asesores, diputadas, diputados. Y se nos multiplicó la sopita como los panes y los peces. Y eso la verdad es especial, es muy emotivo y nos une y es parte de la gran comisión de salud que tenemos. Y eso es hermoso. Gracias, amigo. Provecho a todos y lo sentimos mucho por los que no están con nosotros, pero pues desde aquí les decimos, los extrañamos, estuvo bueno. Que nos promete comete Manuel que se va, que va a estar muy buena la comida de la próxima. Perdió, no, sí, ya, ya vamos a hacerlo ya una tradición, ¿a poco no? Yo me eché mis taquitos de Baracoa. La diputada va a traer la ayuda a hacer de Oaxaca, ya dijo, otro aplauso para la diputada Margarita. La ayuda para Baracoa. No, pues es el presupuesto que nos da la Cámara, ya ven que es bien poquito, pero pues por lo menos nos alcanza para una comida, ¿verdad? Con mucho gusto lo hacemos. ¿Listo? Así que es una cortesía de todos los diputados que integran esta comisión, no es del diputado presidente, sino de todos, porque lo poquito que nos da es del presupuesto de todos. 14 mil pesos para ser precisos para la operación de esta comisión. Nada más para precisar, falta por votar la diputada Ivonne Cisneros Luján, la diputada Marta Romo. A favor, diputada, gracias. Gracias, diputada Marta. Diputado Batón, a favor. A favor, entonces ya Cisneros Luján, ¿ya votó? ¿Ya está ahí su voto? Correcto. Verástegui. Sí, ya votó, ¿verdad? Verástegui, ya. No, solamente faltaría Verástegui, pero creo que no está votando. ¿Ya votó? Correcto. Pues entonces ya canta la votación, por favor. Se le hicieron 30 votos, tres de viva voz, a favor y ninguno en contra, ninguna abstención. Diputado presidente. Treinta y tres votos. Muchas gracias, diputada. Queda aprobado y se remite a la mesa directiva para los efectos correspondientes. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen en sentido positivo de la Comisión de Salud respecto a la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud a garantizar en la revisión de la NOM 041-SCA2-2011 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama la progresividad de los derechos de las personas diagnosticadas con este. por ello quiero solicitarle a la Secretaría que consulte si es de omitirse la lectura del proyecto. Por instrucciones de la Presidencia consulta a la Comisión si es de omitirse la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sirvanse a levantar la mano, por favor. Por la negativa Baja la Verónica Muy bien Por mayoría se omite la lectura, presidente. Muchas gracias, secretaria. Está a discusión el acuerdo. Solicito a la Secretaría que lleve el registro de las y los oradores que deseen hacerlo. La diputada Friné 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 ¿Algún otro diputado? No Nada más la diputada Friné Adelante diputada, por favor. Gracias Quería agradecerles que apoyaran este punto de acuerdo. La aprobación de este punto será fundamental para la revisión de las normas oficiales en la materia que garanticen las técnicas e intervenciones más modernas disponibles en nuestro país para lograr los diagnósticos oportunos y superar la brecha de la mortalidad y la calidad de supervivencia de las mujeres sobrevivientes de este padecimiento. La importancia del proceso de revisión de estas normas oficiales mexicanas reside en la posibilidad de generar esquemas de atención que permitan mayor sobrevivencia, tratamientos menos agresivos y en términos económicos y en términos económicos un incremento en el costo eficiencia de las intervenciones logrando mejorar la calidad de vida de aquellas que vivirán sobrevivirán y lamentablemente también fallecerán debido a esta terrible enfermedad que como ya sabemos el cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores en las mujeres en todo el mundo. Muchísimas gracias compañero. Gracias diputada. ¿Algún otro diputado o diputada que desea hacer el uso de la palabra? No, ninguno. ¿No? Con mucho gusto diputada nada más manifestar el total respaldo a su propuesta y esta es la muestra de que también reconocemos que en las instituciones pudiera existir deficiencias y que por eso estamos las y los diputados de esta comisión para hacer exhortos preposiciones puntualizar información solicitar exhortar llamar motivar esa es la tarea quien no vea esa parte pues me parece que no entiende la esencia de ser legislador o legisladora y creo que por esa parte estamos aceptando su propuesta a fin de que se garantice tratamientos oportunos atención médica sobre todo para mujeres con cáncer y pues reconocer en usted querida diputada su entrega disposición siempre preocupación por este tema tan importante que secunda el sentir de muchos diputados y diputadas y que además es un tema que cobra la vida de muchas mujeres en nuestro país y por supuesto en el mundo y que no deja de ser una de las principales causas de mortalidad gracias 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 presidente gracias con mucho gusto no habiendo quien haga uso de la palabra le voy a pedir a la diputada Olegaria Carrasca instruya la apertura del sistema APRAP para recoger la votación del ASI de los diputados solicito a la secretaría instruya se abra el sistema de votación mediante la aplicación APRAP por tres minutos de los diputados María Sierra Damián de Morena, a favor Ha quedado registrado el sentido de su voto, diputada Sierra, muchas gracias Marta Romo, a favor, gracias Gracias, diputada Gracias, diputada Gracias, diputada Gracias Batún, a favor Gracias, diputada Batún A favor, y pues todo afirmativo para este dictamen, diputada Frine Muchas gracias, diputada Ha quedado aprobado, felicidades, querida diputada El siguiente punto del orden del día es en relación A El análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen en sentido positivo de la Comisión de Salud Respecto a la proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a Conagua y al gobierno de Jalisco a hacer públicas las medidas que están tomando para poder evitar el aumento del número de muertes por enfermedades renales derivadas de la contaminación de la cuenca Lerma Chapala Por ello, quiero solicitarle a la diputada Olegaria, consulte si se omite su lectura Por instrucciones de la Presidencia, consulta a la Comisión si es de omitirse la lectura Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor Los que estén por la negativa Abstenciones Por mayoría se omite la lectura, presidente Muchas gracias secretaria, está a discusión el acuerdo Yo quiero hacer uso de la palabra, si me lo permite Nada más comentar que la diputada Cecilia Márquez Alcádez, quien es promovente de este asunto Se encuentra presente el día de hoy aquí con nosotros en esta comisión Por ser interesada en tratarlo Y yo les pediría la autorización de todas y de todos para que también haga uso de la palabra Y después le damos la palabra al diputado Salomón ¿Están de acuerdo? ¿Y algún otro diputado? ¿Algún otro diputado, diputada? Margarita, la diputada Margarita ¿Algún otro? ¿No? Esta es la diputada Cecilia Así es El diputado Salomón Y la diputada Margarita Así no me equivoco, diputado Así es Bienvenida, diputada Ceci, a su comisión Aquí estamos con mucho gusto Aparte de ver que son muy trabajadores Hay que felicitar al presidente de la comisión Porque si los chequea En otras comisiones nada más nos dan agüita Entonces, este, es muy bonito eso Pero bueno Lo primero que quiero decirles Además de agradecerles a esta comisión Y a todos los integrantes de la misma Que me permitan presentar este punto de acuerdo Es lo siguiente En el estado de Jalisco Existen ocho mil ochocientos casos de personas con enfermedades renales La mayoría de ellos está corroborado ya por investigaciones internacionales Nacionales de universidades De centros de estudio del agua Y también de centros de estudios de enfermedades Que padecen por la contaminación del agua Pero esto ya está determinado por estudios Incluso por la Conagua Lo que yo quiero saber Es qué se está haciendo al respecto en materia de salud Para que estas personas Reciban la atención adecuada Sobre estas enfermedades No sólo ocupamos el segundo lugar a nivel mundial De enfermedades renales Del mundo En el estado de Jalisco Sino que también Me gustaría conocer Cuáles son las acciones Que están celebrando Los diferentes niveles de salud De las autoridades sanitarias En este caso que están celebrando Entonces El punto de acuerdo es para hacer un exhorto A cada uno de los niveles Para que nos respondan Cuáles son las acciones Que están tomando Sobre este tema tan importante Que le está costando vidas A muchos Muchas Y también niños Niñas Y por qué no decirlo Personas que están también Siendo afectadas Ya de forma genética Muchas gracias diputada Gracias por su mensaje Adelante diputada Por favor El diputado Salomón Adelante diputado Gracias diputado Muchas gracias Muchas gracias Se los agradezco Miren A mí me preocupa Me preocupa Cómo se expone Este punto de acuerdo Cómo se sube Y me preocupa Porque además rompe El ánimo Con el que estamos trabajando Dentro de la comisión En donde tratamos De dejar La parte política A un lado Todo aquel Que sea dictamen Exhorto Minuta Para la salud De las Y en este caso En particular De las Y los Jalicienses Pues no voy a estar Más que a favor De apoyarlo Esto La La diputada Que expone El exhorto Pues de entrada Debo decir Pues sí Sí tenemos Muchos casos De De Problemas renales Y de otros Padecimientos En nuestro país Sobre todo Derivados Por La obesidad De ahí La diabetes Y de ahí Las insuficiencias Renales En el caso Específico Que Que se nos Presenta Pues no hay Causalidad Mostrada Si el Exhorto Fuera para Tener la evidencia Pues entonces Tendríamos que Estar Solicitando La información A las Dependencias Correspondientes Y por supuesto A la Secretaría De Salud En sus Diferentes Órdenes De Gobierno A la Semarnat A la Conagua A la Profepa Y a la COFEPRIS Que también Cuando hay Un manto Acuífero Que puede Tener Un riesgo Para la Salud De las Personas Es la Encargada De evaluar Ese Riesgo Sanitario En el Punto De acuerdo En el Exhorto Que se nos Se nos Dio a Conocer Y en el Que estaríamos Discutiendo Hoy Este No solo No se Menciona Todas Estas Dependencias Se va Directo Cuáles Son las Medidas Que se Están Tomando Insisto Este Sin Primero Hablar De Cuál Es la Evidencia Si la Hubiera Pues Por supuesto Y Y También Si lo Que Fuera Es un Interés Genuino Por Conocer Las Medidas Entonces En efecto El Punto De Acuerdo Único Como se Menciona No solo Se exhortaría A la Comisión Nacional Del Agua Sino A todas Las Dependencias Involucradas Y no se Mencionaría Al jefe Del ejecutivo De Jalisco Por nombre Y apellido Si es Exhortar A todos Los Responsables De Las Instituciones Pues Entonces Hay que Nombrar Al titular De la Conagua A los Y las Secretarias De Despacho Involucrados Con nombre Y apellido Y no solo Al titular Del Gobierno De Jalisco En ese Sentido Creo Que Corremos Un riesgo Para el Ánimo Y el Trabajo Que se Está Haciendo En esta Comisión Si empezamos A aprobar Exhortos Que van Más Como decía El diputado Cebadúa En otro Punto Del orden Del día Más A un Interés Y a una Búsqueda De Con motivaciones Intereses Políticos La utilización Política De este Exhorto Que realmente Atender La salud De las Y los Mexicanos Es cuanto Presidente Muchas gracias Diputado La diputada No Pero Permítame La diputada Ceci Pide Para Hechos El uso De la Palabra Adelante Por favor Diputado No tiene Ningún Interés Político Mi Petición Soy Periodista Desde hace Más De Treinta Dos Años He Cubierto Este Tema Desde Hace Veinte Me Queda Claro Que El Que Yo Solicite Que Las Autoridades Respondan Cuáles Son Las Medidas No Tienen Un Nombre Y Apellido Cito Al Titular Del Estado De Jalisco Porque Está Sucediendo En El Estado De Jalisco Pero También Estoy Haciendo Un exhorto A Todas Las Otras Autoridades En El Punto De Acuerdo Si Usted Lo Nota También Estoy Solicitándole A Todas A Todas En Todas En Todas Involucradas En Este Índole Tienen Un Punto De Acuerdo Similar Entonces No Lo Estoy Haciendo Solo A La Comisión De Salud Lo Estoy Haciendo A Las Otras Comisiones Y Está Pasando A Las Otras Comisiones No tiene Ningún Tinte Político Y Le Voy A Decir Una Cosa Si Usted Me A A Y Viera a estas madres que tienen, que han perdido 232 niños en menos de tres meses, usted entendería cuál es mi necesidad de venir aquí a hablar del tema, no es con ningún tinte político, no me interesa ni siquiera tocar a su gobernador, me interesa saber cuáles son las medidas que están tomando en relación a todos estos hombres, mujeres, niños y niñas que están viéndose afectados de salud. ¿Puedo pedir la palabra, presidente? Adelante, por favor, diputado. Muchas gracias por la aclaración, entonces, me podría hacer favor, nada más para ilustrar a la comisión cómo es que queda el punto de acuerdo que estaríamos votando, el punto único, nada más si lo pudiéramos leer, porque se dice que son todas las instituciones involucradas, por lo menos en el que yo tengo frente de mí, no están todas las involucradas, no podríamos leer, por favor, presidente. Sí, nada más para puntualizar, la diputada Cecilia Márquez Alcádez, promovió este exhorto, o esta proposición, en cada una de las comisiones involucradas. La comisión de salud fue una de las otras comisiones, como la comisión, más bien como recursos hidráulicos, donde tienen que ver con agua, medio ambiente, entre otras. Y lo que usted pregunta, diputado, dice, la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a hacer públicas las medidas que están tomando para evitar que el número de muertes por enfermedades renales derivadas de la contaminación de la cuenca Lerma Chapala, siga en aumento y hacer público los informes de la periodicidad con la que se da mantenimiento a las plantas tratadoras de agua en la misma cuenca. ¿Es cuánto? De acuerdo, en efecto, en lo que se estaría votando, no están involucradas las instituciones de salud de los diferentes órdenes de gobierno, no está la COFEPRIS, que es al final de cuentas la que tiene que dar cuenta de una red acuífera, un monto, un espacio de agua que pudiera afectar la salud de las y los mexicanos. Entonces, nada más para que quede asentado, por favor, estos comentarios y, por supuesto, la prioridad de la salud de las, los mexicanos y los jaliscienses, estimada César. Muchas gracias, diputado. La diputada Margarita García, por favor. Adelante, diputado. Muchas gracias. Este tema que creo que nos compete a todos, ojalá y nadie lo vea como que lo se politiza, puesto que hemos hecho diferentes exhortos a diferentes gobernadores, a diferentes instancias, porque además es nuestro derecho como diputados y diputadas. Y en ese tema coincido y estoy de acuerdo que si se está viviendo esta situación que está plasmada ya en documentos, no veo por qué no aprobarlo, yo creo que nosotros como bancada del Partido del Trabajo, por supuesto que estamos de acuerdo, que sin ver colores, si un gobernador no tiene el tacto político y el interés, porque su obligación del gobernador, y desde aquí le hago un llamado, su interés y su obligación del gobernador de Jalisco es cuidar y preservar la salud de todos sus ciudadanos de su estado y su obligación de él es buscar a las instancias correspondientes para coordinar esfuerzos y que se haga inmediatamente lo conducente para que no siga existiendo estas anomalías que se están viviendo en Jalisco. Entonces, por lo cual yo considero que la compañera diputada que propone este exhorto está en todo su derecho y por supuesto que nosotros, yo lo voy a avalar porque aquí no hemos visto colores, yo he propuesto varios exhortos para el gobernador de mi estado y yo creo que no se ha politizado, es cierto, nos identifica un color, pero si están haciendo malas cosas, no nos debemos a un gobernador, nos debemos a la ciudadanía y eso es lo que tenemos que seguir plasmando en esta comisión para que nadie sea omiso e irresponsable de la salud de los ciudadanos. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Margarita. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ramírez Barba y después la diputada Marta Esterla Rum. Muchas gracias. Yo quisiera ampliar un poco la visión del punto de acuerdo. Primero lo suscribo, sin duda que estaría a favor del punto de acuerdo. Pero también cuando hacemos puntos técnicos vale la pena ampliar el tema. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el gobernador con un tema de salud? Todo. El gobernador en un estado es autoridad sanitaria. La ley de salud del estado de Jalisco marca que el gobernador, el secretario de salud y los ayuntamientos de Jalisco son autoridades sanitarias. Entonces, a él se le pide en su ámbito de competencia. Si el gobierno de Jalisco tiene un convenio de descentralización con la COFEPRIS, entonces la COFEPRIS, que es la Comisión Estatal de Protección de Sanitarios, también tiene injerencia y depende del gobernador de manera directa. Con agua pues tiene que ver, porque en ocasiones cuando hablamos de una cuenca, pues puede ser que pensando que fuera un contaminante puede venir de diferentes lugares y está provocando insuficiencia renal. Entonces, yo creo que el punto de acuerdo va a implicar, pues primero, el visibilizar un tema que por el testimonio de Cecilia existe. Se podrá cuantificar y luego verificar. Luego, determinar la razón por la cual puede haber o no la insuficiencia renal y las fallas directas. Que además son acumulativas, rara vez un producto de manera directa, ocurre más con metales pesados, pero puede ser con metales directas, esté acumulando y luego pues lleve a una insuficiencia renal. Entonces, a mí me parece que al menos el punto de acuerdo, si vale la pena, quizá, además de puntualizarle, agregarle aquí la Confederación o la Comisión Federal de Protección de Terrenos Sanitarios y con esto cerramos el círculo completo. O sea, ampliamos el turno para las dos entidades que desde el punto de vista federal, si hay convenio, pues le toca a la COFEPRIS. Si anotamos ahí a la COFEPRIS adicional, con esto ya le redondeamos a las autoridades sanitarias que tienen que ver con la rectoría del sistema. Entonces, yo estoy a favor del tema. Diputada Cecilia, nada más para preguntarle, ¿usted está a favor de la propuesta que está haciendo el diputado Héctor? Por supuesto, si ustedes desean y eso les enriquece el punto de acuerdo, con muchísimo gusto, por favor. La clave es que respondamos de la forma más pronta y expedita a todas estas personas que están perdiendo la vida y que requieren que esta comisión tome acciones. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta Estela Romo. Muchas gracias, diputado presidente. Bueno, primero que nada, como jalisciente, celebro que se ponga ese tipo de problemática sobre la mesa. Creo que es una problemática que tiene muchos años en donde se especula que hay una problemática y que si bien ciertos observatorios nos han hecho entrega a varios de nosotros alguna evidencia científica, si bien tu servidora no ha visto ningún estudio científico en el que puntualice específicamente o que pueda comprobar real y oportunamente que toda la incidencia que tiene el estado de Jalisco en muertes por insuficiencia renal crónica vienen a partir de esta problemática. Celebro que se ponga sobre la mesa y que pongamos a la discusión la salud renal de los jaliscientes, más me gustaría preguntarle a título personal a la diputada promovente, si nos pudiera ilustrar a quienes estamos en esta comisión, cuál sería la fuente para aseverar y dar a bien las estadísticas que está puntualizando, ya que me sorprende, ya que conocía la problemática, pero estos datos de manera científica no los tenía sustentados y me interesaría mucho si nos pudiera ilustrar nuestra compañera diputada. Obviamente decirte que estábamos a favor de todo lo que genera salud para el estado de Jalisco, más sí me gustaría también, al igual como señaló mis compañeros que me antecedieron con el uso de la voz, que pudiéramos ampliar la responsabilidad a quien resulte, y que si ese llamado va a parte del Ejecutivo Estatal, también pudiera hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que el presupuesto correspondiente para atender dicha problemática llegue al estado, ya que ha tenido un recorte bastante importante el estado en materia presupuestaria en los últimos años. Para dar respuestas también existe la necesidad presupuestaria y si pudiéramos agregar también el punto, la petición de poder hacer un llamado también al Ejecutivo Federal para poder atender los recursos necesarios para hacer esta y otras necesidades para las salud de los representantes. Gracias, diputada. Diputada Maribel, si existen los estudios, hay más de 15 años de estudios por parte de la Universidad de Guadalajara, por parte de la Universidad Autónoma de México, por parte de ONU, la misma UNICEF ya hizo recomendaciones, hay estudios que ya llevaron a recomendaciones internacionales para que se trate el tema. Estos números que yo le estoy leyendo aparecen claro en la Organización Mundial de la Salud y establece a Jalisco con el estado de mayores problemas renales en México y lo pone en el segundo lugar a nivel mundial. Esto lo pueden, yo con muchísimo gusto le hago llegar al presidente de la comisión todos los estudios convencentes. Y también si ustedes quieren que hagamos un conversatorio con todos los investigadores, con muchísimo gusto los traigo. Ellos participaron en el primer foro de salud y agua que hice en el estado de Jalisco porque no es el único problema que tenemos en relación a la salud y en relación al agua. Entonces, si ustedes lo aprueban, yo con gusto les traigo aquí a la Cámara de Diputados, a todos los científicos, todas las pruebas y también todas las evidencias científicas para que podamos platicar más del tema. Este debería de ser un tema internacional y es hora que esta comisión tome ojos en el mismo. No es una cuestión de partidos, no es una cuestión en contra de un personaje. Es a favor de millones de ciudadanos que están en este momento viéndose afectados porque hablar de 880 casos ubicados no establece que tengamos el registro de su totalidad. Eso sí hay que decirlo. Las comunidades de San Pedro y Izticán, de Poncitlán, la ribera de Chapala, tienen afectaciones ya neurológicas y hay estudios que ya están diciendo que son por la precipitación de cinco metales que están ya ubicados en el agua de forma constante, que aparecen en los alimentos y que están siendo también, por qué no decirlo, en el agua. Entonces, este es un tema, perdón, de una emergencia sanitaria y esto es por lo que yo estoy aquí en esta comisión. Y en materia de corrupción y de transparencia, lo trataré el tema en mi comisión y en las comisiones que sean necesarias, si esto ayuda a que se salvaguarde la vida de los seres humanos. Gracias, diputada. No está del punto de acuerdo que presenta la compañera Ceci, sino porque además muestro mi solidaridad con el Estado de Jalisco. Muy claro lo dijo ella, este es un tema de hace más de 22 años, es un tema que no se puede omitir más. Coincido, si hay que nutrir este punto de acuerdo, yo creo que todo lo que tenga que ver para reforzar este trabajo que está haciendo la compañera, yo me sumo a ello, yo soy testigo de que la compañera no ve este tema de manera con el dolor, lo ha expresado en varios de los foros, lo he visto también, directamente pedírselo a la Secretaría de Jalisco. Que no solo preocupa, debe ocuparnos y yo quiero decirle a la compañera que cuenta con nuestro respaldo, nuestro apoyo y solidaridad y esperemos que este punto de acuerdo, que sé que lo vamos a romper todos y todas, porque va a ser en beneficio sobre todo de la niñez. Yo creo que les debemos, lo menos que podemos hacer como legisladores es apoyar a la niñez y buscar el derecho de la niñez caliciense. Así es que yo me sumo y votaré a favor de este punto de acuerdo. Pero muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias. La diputada Margarita y luego la diputada Selene, ¿verdad? Sí. Diputada Margarita, adelante. Sí, yo quisiera pedirles a los compañeros y compañeras muy respetuosamente, pues que no tratemos de defender lo indefendible, defender a un gobernador, ¿a qué nos lleva? A ser omisos en el tema de salud, que pues es un derecho fundamental y que aquí hemos estado discutiendo. Yo creo que tendríamos que ser más empáticos en que este exhorto que está haciendo la diputada, pues respetemos lo que ella está solicitando, porque yo creo que aquí con lo que planteó el diputado Héctor, coincido en que le pongamos ahí las instituciones solamente que faltan, y eso representa el gobierno federal, pero si el gobierno del estado, en su soberbia y en su irresponsabilidad, tampoco tiene la humildad de acercarse ante las instituciones correspondientes, que le compete también llevar un trabajo para sus ciudadanos, pues que quede también como nosotros, porque si no vamos a tener que traer al presidente de la República para que le ayude si es que él no puede o para que le resuelva los problemas. Entonces, yo coincido en que los diputados tenemos una labor y la labor que hoy la diputada nos está pidiendo es en este exhorto y que no le veo yo por qué oponernos a querer tapar lo que el gobierno no ha podido resolver. Entonces, mi posición sería eso, diputado y diputados presidentes, y por supuesto que tienes todo el apoyo, diputada, y si tenemos que ir a cerciorarnos lo que dice la gente también, pues vamos, diputado presidente, porque tenemos que hacernos presentes para que nadie nos cuente o para que queramos defender a priori a los gobernadores que no cumplen con su responsabilidad y que siguen cobrando y siguen haciendo de las suyas con toda la ciudadanía. Hoy es salud, primero fue inseguridad además, y ahora es salud, entonces, ¿de qué se trata? Es todo, gracias. Gracias, diputada Margarita. Diputada Selene. Gracias. Pues, muy interesante lo que escuchamos y además muy doloroso y trágico, según la relatoría, son más de 22 años de contaminación, 230 niñas y niños fallecidos en tres meses. Por un lado, quiero manifestar el apoyo y por otro la coincidencia. Me apoyo a Ceci, es una mujer a quien conozco, comprometida de causas que no se atrevería a politizar con la muerte. Yo la conozco, además de que es una compañera periodista también, es una mujer muy sensible y está dispuesta también a que se le convoque a otras instancias, como bien lo ha señalado y aquí viene mi afortunada coincidencia también con mi querido amigo Salomón Chertorivsky y con el doctor Héctor Barba, que bien señalan el tema de COFEPRIS, el hecho de ampliar el punto de acuerdo me parece que lo va a robustecer, si no fuera la COFEPRIS sería la COEPRIS, que hasta donde Ceci me dice parece que no lo tienen, no está descentralizado, ¿verdad? Entonces, ella está dispuesta inclusive a que si otras instancias federales tienen que participar, pues estarán ahí, ya que vayamos inclusive a ver, yo le decía a Ceci, hay que hacer un documental como periodistas de esto, porque de verdad es una tragedia. A mí me han tocado también como periodista otros casos de contaminación que causan malformaciones, muerte y no se hace nada. Tenemos la gran oportunidad en la Cámara de Diputados de usar nuestra voz a través de este punto de acuerdo para que las autoridades, tanto locales como federales, volten a ver este asunto y de verdad se resuelva. Son 22 años de tragedia. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Selene. La diputada María Sierra. Por el sistema, por el... Mire, como no he dicho, yo quiero felicitar mucho a la compañera diputada porque no debemos olvidar que nuestro riñón es el gran filtro que tiene el cuerpo y que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Y es importante reflexionar y no verlo como una situación política. Es una situación de emergencia sanitaria y apoyo totalmente a la diputada y la felicito por tener el interés de que vivemos salud al estado de Jalisco. Y hay que verlo como eso. No solo ha llegado a la muerte a los niños, sino está dándole mala calidad de vida a los adultos que consumen este tipo de agua. Yo la felicito y es un comentario. Gracias. Gracias, diputada María. ¿Diputado Salomón? Sí, sí, si me lo permiten. Adelante, diputado. ¿Presidente? Adelante, diputado. Adelante, por favor. Salomón. Sí, muchas gracias. Les agradezco, escucho con mucha atención todo. Yo creo que, en efecto, si queremos empujar un acuerdo para poder adentrarnos en este tema, creo que el exhorto tendría que ir en dos sentidos. Primero, a todas las instituciones que tienen que ver con la posibilidad de que sea el acuífero, chapar la lerma, el que pudiera llegar a tener una correlación con el daño renal que está teniendo una población, sobre todo la población infantil en el estado de Jalisco, me parece muy importante que podamos exhortar a que tengamos toda la información pertinente, seguido de ello, a todas las instituciones involucradas, incluyendo al gobierno de Jalisco. Al gobierno de Jalisco, y lo digo en serio, lo digo muy respetuosamente, que se lo pedimos a la Conagua, no se lo pedimos al titular de la Conagua, se lo pedimos al gobierno de Jalisco. Creo yo, si queremos ser serios en este exhorto, con toda la responsabilidad, con lo que esto significa, podemos trazar la escritura del exhorto, y por supuesto yo estaría absolutamente de acuerdo en apoyarlo en ese sentido. Si se queda como está, pues creo que ni siquiera la exposición de motivos que se nos presenta, pues muestra los estudios que ahorita se manifestaron. Entonces, creo que tenemos que cuidar la seriedad del trabajo, y la seriedad para mantener el interés de la salud de las y los mexicanos como nuestra prioridad. Porque de lo contrario, pues aunque se dice que no, pues después de los dichos de mi querida Margarita, pues parece que estamos en otra cosa, parece que estamos en el golpeteo. Y por lo menos en esta comisión, y ese ha sido mi caso, en todos los espacios nunca ha habido una manifestación, una declaración, una solicitud con nombre y apellido. Siempre han sido institucionales, respetuosas, cuidadosas. Yo creo que si en ese terreno, y poniendo la salud por delante, estamos buscando este exhorto, pues yo lo podría acompañar. De no ser así, pues adelante. Digo, ya expusieron muchos de ustedes, pues yo tendría que estar en contra. No de la salud de las y los jaliscientes, y por favor, que quede en actas. Y menos de la niñez jalisciense, no. En la forma que se piden los exhortos, porque en la forma de pedir es cómo vamos a tener las respuestas que necesitamos para realmente mejorar la salud. Es cuanto, presidente. Gracias. Adelante, diputada Margarita, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros y compañeras, pues sí resulta que sí estamos en un golpeo, para quienes quieren defender lo indefendible y que pareciera que les molesta mucho lo que aquí se propone. Pues cada quien estamos en el derecho, diputado, de proponer y pedir exhorto. Tú estás en tu derecho de hacer tu exhorto tuyo. La diputada tiene su derecho de proponer el de ella. ¿Y cómo quieres que le llamemos a tu gobierno? Porque duele, porque hay que corregirlo. De ese tamaño, que no sea irresponsable, que no sea omiso. Cuando una gente no quiere que se le critique, hacen las cosas bien, es responsable. Pero no puede ser que después de tanto tiempo sea irresponsable. ¿Y a qué me referí? Porque pues todos lo sabemos. ¿Cómo han golpeado a la gente que se manifiesta? Y a lo mejor por eso nadie se atreve a manifestar. Porque inmediatamente lo mandan a desaparecer. Y entonces, si esas son alusiones, diputado, pues yo soy diputada y lo puedo decir. A lo mejor desconocen las atribuciones como diputado y no quería entrar al golpeteo. Y no es golpeteo. Solamente es hablar con la verdad. Porque a mí sí me interesa el tema de salud. No estoy en un doble discurso aquí. Por eso estoy acá. Aunque en la Cámara no pudiéramos estar y se puede estar en larga distancia desde nuestra comodidad, aquí estoy, diputado. Porque he demostrado que me interesa la salud de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. No veo cuál es el interés tanto de defender a un gobierno. Si no tiene culpa en ese exoto, pues que dé a conocer qué ha hecho, cuáles son las acciones para proteger a la salud de los jaliscienses. Yo voy a estar este fin de semana en Jalisco y pues ahora resulta que con esto tengo que llevar mi botella de agua para no tomar. Porque imagínate, ¿no? Entonces, si en eso nos basamos y si eso es golpeteo, diputado, con mucho respeto, pues voy a seguir golpeteando porque la gente me puso para legislar, para defenderlos y para no ser omisa de ningún gobierno, sea quien sea. Si no está haciendo las cosas bien, hay que decírselas. Hacemos más daño queriendo proteger a una gente que no está haciendo su trabajo a decirle de frente las verdades, que actúe con responsabilidad y que haga bien las cosas. Y yo sigo manifestando que tiene todo mi respaldo la compañera diputada, en su exhorto y yo pediría al diputado presidente pues que se someta a votación y ahí diremos quiénes sí y quiénes no. Sería cuanto. Y muchas gracias. Gracias, diputada. Miren, creo que nos estamos ya rebasando un poquito las participaciones y en ese tenor yo quiero solicitar hay dos propuestas nada más y nosotros hemos sido muy demócratas y también hemos permitido la participación de todas y de todos para no afectar la libre manifestación la expresión por supuesto de quienes el día de hoy están aquí en esta reunión y por eso hemos sido un poco un tanto tolerantes. Hay dos propuestas y en el afán de construir algo más amplio el diputado Héctor propuso no solamente al gobierno de Jalisco y a Conagua sino también involucrar a la cofetriz local de Jalisco a la Secretaría de Salud a los gobiernos municipales a todos y debo decir aquí nada más hago un paréntesis que yo recuerdo muy bien que la diputada me invitó a mí en lo particular al lago de Chapala efectivamente los datos que da la diputada son ciertos porque me consta que inclusive en un poblado llamado Poncitlan a donde desgraciadamente cuando estábamos haciendo la visita estaban llevando el cuerpo de un niño en el funeral lo traían a hombros y el niño había fallecido pues a causa de insuficiencia renal crónica esto por consecuencia del consumo del agua del lago de Chapala pero ese es uno de los tantos casos que existen en esa zona pasa por las calles y en todas las casas en todos los domicilios hay moños negros o moños blancos en relación al anuncio de que ahí hubo un deceso una muerte entonces claro que existe un descontento inclusive la diputada en aquel momento invitó al titular de la delegación o el que tiene la responsabilidad de Conagua en Jalisco hacia Ciapa y ninguno de los dos asistió entonces yo la invité a la diputada es que diputada empecemos a generar presión porque no se trata pues nada más de que nuestras propuestas se queden en el aire sea gobierno municipal gobierno estatal o gobierno federal tiene que haber responsabilidades porque también la omisión es una responsabilidad y también se convierte en un delito entonces coincido en el planteamiento de la diputada y por supuesto que en lo particular yo acompaño a la diputada y queda sujeto a que resulte la votación de las y de los integrantes hay dos propuestas el diputado dice integremos más y por otro lado el diputado salomón lo más bien recojo y dice que no hay que particularizar y que se refiera solamente al gobierno del estado de jalisco y por supuesto a todos los los involucrados que tengan que ver con con el asunto del lago de chavos ¿es correcto salomón? está bien presidente diputado presidente si me permites a mi me gustaría una otra opción que la misma diputada promovente se puso sobre la mesa y me parecería muy enriquecedor y creo que valdría muchísimo la pena más allá de votar en este momento un tanto en base a lo que la diputada solamente nos presenta lo cual en ningún momento cuestiono sino que creo que valdría la pena en hacer alguna mesa de análisis ella misma lo propone y creo que valdría muchísimo la pena el poder conocer un poco más a fondo y hacer no solamente este pronunciamiento sino todos los necesarios y las acciones correspondientes pero en parte el conocimiento técnico para no incluir en un tema como bien lo dijo nuestro compañero quien lo decidió en su labor sectorístico la crítica de hacer un golpeteo político sino más allá de un golpeteo hacer acciones que correspondan y hacer un parlamento abierto o una mesa de diálogo tal como la promocionista lo propone y es por eso que yo propongo que en base a esto pongamos la votación de este punto de acuerdo pongamos la fecha a la mesa de diálogo de malicia y con el resultado correspondiente le damos un documento que cubra todas las necesidades en base a los resultados que es muy interesante y creo que vale la pena por la importancia del tema que se tome con toda la importancia muchas gracias diputada la diputada Cecilia nos va a hacer llegar una invitación a todos los integrantes de esta comisión todos y todas a fin de que visitemos el lago de Chapala hacer una mesa de trabajo ya en Chapala en la cuenca ahí con todos los expertos porque además quedó una segunda propuesta y creo que ahí podemos ampliar mucho más el tema yo diría que en consideración a que ya llevamos un buen tiempo discutiendo el tema y ya casi una hora que vayamos a la votación y con las modificaciones que aquí se comentan que la diputada aceptó y ya para no intupecer el desarrollo de la propia comisión salve entonces voy a pedir por favor a la diputada que aperture el tema pero te solicité que en su momento se bajara el tema y que se votara y que se hiciera en base a lo que fue el resultado de esas mesas no de mi cerveza entonces me gustaría que lo metieras antes de ometer el punto que se sometieras a votación en la comisión la posibilidad de que esté poniendo su reglamento incluso tome en cuenta la petición de la diputada que no es que se vote en este momento sino que se vote posterior a los resultados de la comisión son tres cosas y ya por favor con esto cerramos el tema quienes se den a favor de aceptar las propuestas de modificación del diputado Héctor Ramírez Barba favor de manifestarlo levantando su mano por favor las modificaciones al punto al exhorto el diputado propuso algunas modificaciones lo más fácil sería que nos leyeras presidente cómo cómo quedaría para saber qué estamos votando nada más me iba a integrar el ajá quería la cámara de diputados exhorta a la comisión nacional del agua a la comisión federal de protección contra riesgos sanitarios y al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez a hacer públicas las medidas que están tomando para evitar que el número de muertes por enfermedades renales derivadas de la contaminación de la cuenca de la herma chapala siga en aumento y hacer públicos los informes de la periodicidad con la que se da mantenimiento a las plantas tratadoras de agua en la misma cuenca nada más y lo que usted propone que se agregue es ya está metido ahí ya lo puse ahí está perfecto correcto ok esa sería la propuesta entonces quienes estén a favor de las modificaciones a favor de levantar su mano si no nada más modificarle así es quienes estén en contra a favor de levantar su mano pero cuantos fuimos ya los contaron no solamente hay dos votos en contra si dos votos abstenciones a favor a favor a favor a favor a favor ok a favor correcto Beatriz a favor gracias solamente hay dos dos votos en contra y entonces por consecuencia se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Héctor Ramírez Barba ahora hay otra propuesta que es la propuesta del diputado Salomón y yo les preguntaría si están de acuerdo en la propuesta que hace el diputado Salomón quienes estén a favor a favor de manifestar levantando su mano la propuesta no sé cuál es la propuesta y no sé cómo hiciste una propuesta en relación a que no se particularizara no que no que no se le pusiera nombre y apellido igualito como la la mencionó es como leyeron la de Héctor Jaime que se divide en dos primero en pedirle a las instituciones la información necesaria de la causalidad y después a las instituciones las medidas que se están tomando por supuesto ok bueno ya se votó una primera propuesta y creo que ahí recoge parte de lo que usted está haciendo o lo que usted está pidiendo diputado creo que ahí quedaría verdad vayamos a la votación de lo que nos propone la diputada que es bajar el punto del orden del día a fin de hacer una mesa de trabajo no es que a ver yo tengo que agotar lo que la diputada está proponiendo no puedo decir que no porque la diputada Marta Estela Romo me está pidiendo que se baje así es ya aceptamos modificaciones ahora la diputada me está proponiendo que si lo bajamos y que hagamos una mesa de trabajo y yo respeto mucho su propuesta quienes estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano no a bajarla a bajarla así es ok uno dos tres cuatro con Marta ok quienes estén en contra de que se baje favor de levantar su mano correcto abstenciones mayoría porque se mantenga y en consecuencia le instruyo a la secretaría de apertura al sistema para poder recoger la votación de las y de los diputados con las consideraciones que ha propuesto el diputado Héctor Ramírez Barba solicito a la secretaría instruya se abre el sistema de votación mediante la aplicación APRA por tres minutos María Sierra Damián a favor está quedado ya integrado gracias Gracias. Gracias. De viva voz. Diputado, diputada, a ver. Marta Romo, falta por votar, María Sierra. Obrador Narváez, también. Mi voto ya está registrado en la plaza. Sí, perdón, diputada, gracias. Gracias. Mi voto, María Sierra, Damián, a favor. Gracias, diputada, a favor. Veraztegui no ha votado, Castañeda Navarrete, Obrador Narváez, la diputada ya votó. Faltarían tres diputados por votar. Diputada, le instruyo, por favor, cante la votación. Son veinticuatro, a favor, con... Ahí son veintitrés, María, aquí. Roda Romo, también. Veintinueve. A favor, veintitrés, uno en contra. No, pero, atención. Se emitieron veintinueve votos, veintitrés a favor por el sistema PRAC, uno de viva voz, uno en contra y cinco abstenciones. Diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Queda aprobado, se remite a la mesa directiva para los efectos correspondientes. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen en sentido positivo de la Comisión de Salud respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Insabi a que publicite las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León. Por ello, le solicito a la secretaría que consulte si es de omitirse la lectura. Por instrucciones de la presidencia, consulto a la comisión si es de omitirse la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Por favor. Por la negativa. Por mayoría, se omite la lectura, presidente. Gracias, secretaria. Está a discusión del acuerdo, por lo que solicito, lleve el registro de los oradores o oradoras que deseen hacerlo. ¿Algún diputado que quiera hacer uso de la voz? Margarita. El diputado Héctor Barba. Es que tenía desconectado el internet, como que a lo mejor le dio desconectado. ¿Algún otro diputado? El diputado Salomón. Salomón. ¿Quién más? María Sierra. Sierra. ¿Algún diputado? No. No. Adelante, diputada. Proceda a desahogar la lista de oradores. La diputada Margarita. Adelante, diputada. Gracias, diputados. En este proyecto de dictamen que va en sentido positivo, yo quiero solicitar, estoy de acuerdo que se haga ese exhorto, pero yo solicitaría y propongo que no sólo quede para el Estado de Nuevo León, sino que se solicite la información y que sea a nivel nacional y ahí en esa reunión que se tenga con el Insabi, pues aclararemos muchas dudas sobre ese tema, porque se vería como que así como que no se tiene el interés en todo y yo creo que todos los que representamos a cada uno de nuestros lugares o nuestros estados, tenemos ese interés. es mi propuesta, gracias. Gracias, diputada. Doctor Héctor Margarita, por favor. Otra vez, me parece, primero que es un tema que tuvimos que revisar y que nos corresponde. Sin embargo, como en la ley la palabra es fondo y no forma, vale la pena que leamos como dice el transitorio, dice, el punto acuedo, dice, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Insabi para que haga con cierto público las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan en el Estado de Nuevo León. Obvio decirles que no es facultad del Insabi, eso le estamos pidiendo lo que no le toca. Si le pidiéramos al Insabi de las personas no derechohabientes de la sociedad social, entonces sí, pero el Insabi no nos va a decir qué está haciendo con el IMSS, pues no le toca, o con el Issste no le toca. Es decir, el Insabi solamente atiende a las personas no derechohabientes. Entonces, valdría la pena ajustar bien esto, pues si no nos van a contestar. Oiga, pues a ver, entérense que la ley dice que para este noviembre, o sea, para el diciembre de noviembre, el Insabi apenas le estará reportando a este Congreso que avance estuvo. O sea, la ley que aprobamos en 19, le dio tres años de gracia al Insabi para que pudiera reportarle a este Congreso. Entonces, yo ahí lo que sugeriría es, o le cambiamos la redacción para la población no derechohabientes de salud y como dice Margarita, pues se puede expandir para todos lados, incluyendo, ahorita ya hay un nuevo modelo de transición, yo no sé si va a la pena o cambie el espíritu de quien pidió el punto de acuerdo, pero si es para Nuevo León, por las razones que expone en el dictamen, lo que debemos estarle pidiendo es para la población no derechohabiente de instituciones de salud, porque parte del programa que tienes medicamentos gratuitos, ¿no? Entonces, vale la pena ahí señalar que como está este dictamen, no es atribución del Insabi reportarnos para todas. ¿Pero qué problema tendría Héctor? O sea, se sobreentiende que la responsabilidad de la facultad del Insabi es atender a la jubilación no derechohabiente. O sea, no le va, no le está pidiendo al ISTE, no le está pidiendo al ISTE. Y la intención de Marcela Guerra, que es nuestra compañera del partido, es que ella tiene dudas acerca de qué firmó Nuevo León para la atención de su sistema de salud. Por eso, lo único que está pidiendo es información. Si te fijas, lo que pide es información. Es lo que está pidiendo. Entonces, yo no le veo cuál es el mayor problema de que lo aprobemos en el sentido de que está bien. Que el Insabi le otorga la información a la diputada de lo que está pidiendo. Es todo lo que está pidiendo. Quiere saber cómo está teniendo. Continúa, gracias doctora. Continúa el doctor Salomón y luego hacemos también alguna participación. Doctor Salomón. Adelante doctor Salomón y maestro. No hombre, muchas gracias. Yo nada más estoy muy de acuerdo con la diputada Margarita. Creo que lo que se pide es información. Creo que esa información la necesitamos para todo el país y a mí me parece muy bien que sea un exhorto en donde, pues sí, se nos diga con mucha puntualidad dónde están los avances, cómo están y en dónde estamos. A mí me parece muy bien lo que sugiere la diputada Margarita, Margarita, pero si fuera nada más para Nuevo León, como dice la diputada Friné, que es la intención de la legisladora que lo propuso, pues también estaría de acuerdo. Otra vez aquí no está personalizado, es información la que se está solicitando. Me parece que cualquier exhorto en ese sentido, en cualquier sentido los diputados, las diputadas tenemos ese derecho, pero creo que en estos en donde lo único que se solicita esa información, ya sea en el sentido exclusivo para Nuevo León, pero convenientemente, como lo dice la diputada García García, para todo el país, me parece que sería pertinente, así que adelante con un exhorto que solicite información. Muy bien. Gracias, diputado. Diputado. La diputada María Sierra. Diputada Sierra. ¿Dónde está ahí? ¿No? Bueno. El diputado Javier González. ¿Manda? Por supuesto que es importantísimo tener la información a nivel nacional, pero en este caso está pidiendo la información de su estado, el estado de Nuevo León, y es totalmente, aunque puede en el mismo sentido, acaba siendo diferente en lo general que la particularidad. Aquí se quiere saber específicamente qué firmó Nuevo León, específicamente qué acciones se van a tomar en Nuevo León, por centro de salud, por hospital, y yo creo que este exhorto debe ir como está, independientemente de que haya otro exhorto, que creo que a todos nos va a interesar muchísimo, para la cuestión general de lo que va a suceder en todo el país. Muy bien. Pues en el mismo tenor, es mi participación también. Aquí, pues el estado, el estado de Nuevo León, o la diputada, nada más está pidiendo las acciones llevadas a cabo, nada más ahí, lo que ya se ha estado realizando, porque pues tenemos tiempo en varios estados también, solicitando, creo que aquí estaría muy bien y sí hacerlo, claro, en otro punto o en ese mismo, no sé cómo iría, pero sí, yo creo que todos los diputados queremos saber qué es lo que se ha estado realizando a nivel nacional y en los estados donde nosotros también hemos trabajado, ¿no? Entonces yo, por mi parte, yo veo, este, hasta ahorita viene este exhorto y, este, es mi punto a tratar. Diputado. Sí, yo creo que lo que la diputada Margarita propone es muy bueno, pero creo que podríamos tomarlo como asunto general, es más, retomar casi textualmente lo que, lo que se vierte aquí y que además nos permita, pues, respetar el sentido original del, de lo que propone la diputada, porque yo entiendo la diputada es de Nuevo León y claro que hay una preocupación para sus representados, entonces creo que si cambiamos el sentido del texto, me parece que no cumpliría con ese propósito y creo que a ninguno de los aquí presentes nos gustaría que nos desvirtuaran un poquito el asunto, cuando uno lo que quiere es quedar bien justamente con los representados. Por otro lado, creo que sí es puntual lo que el diputado Héctor propone, que sería en relación a los usuarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, creo que ahí sí se aceptaría, yo no veo problema, no sé ustedes cómo ven, así es. El Insabi no va a poder dar esa información. Para hablar, para hablar a favor, dedicado el presidente. Adelante diputado, el diputado se registra para hablar a favor, adelante por favor. Yo estoy a favor del punto de acuerdo, porque me parece que lo que está comentando Frine es correcto, y yo estoy a favor, yo lo que digo solamente, y voy a leer si me permite para moción de ilustración, presidente, el artículo 67 bis 35. Dice, el Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo descentralizado de la Nación Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizado en la Secretaría de Salud. Segundo párrafo dice, el Instituto de Salud para el Bienestar tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. De falta que si en el punto de acuerdo le pedimos que nos aclare de toda la población de Nuevo León, pues le estamos pidiendo cosas que están fuera de su facultad. Yo pongo, con eso, componerle de las personas sin seguridad social de Nuevo León, con eso tendrán que responderle qué está haciendo el Insabi con el gobierno de Nuevo León, qué tipo de convenio firmó, etcétera, etcétera. Pero si le pones de todas, pues te va a decir el Insabi, oiga, pues yo no puedo responder de todas. De las de sin seguridad social, sí, yo creo que podemos ser muy finos. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo es más puntualizándole y dándole la responsabilidad al Insabi que sí tendría que contestarle a la diputada qué acción está teniendo para que las personas sin seguridad social tengan la cobertura universal y que sumados a la seguridad social, pues se tenga un sistema completo. Entonces, mi propuesta puntual, presidente, está a favor del dictamen y simplemente pongamos a que las personas sin seguridad social. Gracias, diputado. La diputada Margarita, por alusiones. Adelante, por favor. Sí, diputado. En este sentido, yo no tengo ningún inconveniente y por supuesto que respetaré el exhorto que solicita la diputada, solo con el tema de la redacción que propone el diputado Héctor. Yo creo que yo propondría otro exhorto en su momento para que sea a nivel nacional. Sí, yo creo que eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Adelante, diputada Selene. Gracias, es rapidísimo. Lo que pasa es que para que no se pierda hace rato, decía Friné, el espíritu de la redacción del punto de acuerdo que está proponiendo Marce, podríamos agregar mi propuesta de redacción es solamente, bueno, reproduzco textual, ¿no?, llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León y agregar una línea que diga y las otras 31 entidades federativas. Creo que no nos viene nada mal ver cómo está funcionando esta situación en otras entidades y no concretarnos únicamente a Nuevo León. Podemos agregar esa simple frase. Y aquí me deja pensando mi querido amigo Barba sobre la precisión de los de quienes no tienen seguridad social. Es cierto, es mucho más preciso si ponemos sin seguridad social, pero el tema es que cuando hablamos de acceso a esta cobertura universal, si no dejamos la frase como tal, pudiera ser que de facto no se esté cumpliendo a cabalidad y por ende se esté violando el derecho constitucional de acceso a la salud. Entonces, tú puedes decir si hay cobertura universal, pero de facto quedan huecos o no le dieron el medicamento, o no esto, o no aquello. Entonces, me parece que la frase cobertura universal sí debe permanecer en ese sentido para evitar que nada más se limite a quienes no tienen seguridad social, sino a quienes se les menoscaba el derecho o no se les cumple en su totalidad. Y ya por último, pues era ese tema de la redacción y las otras 31 entidades federativas. O sea, solo agregar esa línea y se mantiene el punto de acuerdo como lo propone Marce Guerra, ¿verdad? El diputado se evadúa. Sí, yo creo que nos estamos complicando además. Lo dejemos en sus términos. Creo que hay un consenso en que es legítima y válida la petición de la compañera diputada hacia su territorio y esperemos a que pasen los tres años a los que se da referencia del diputado doctor Jaime, en que el Insabi estará obligado a brindar un informe amplio, extenso, sobre todo lo que ha hecho en sus años de existencia. Entonces, digo, independientemente de que alguien pudiera antes de ese término promover un punto de acuerdo que haga referencia a todas las entidades federativas, una cosa no obstaculiza a la otra. Entonces, yo respetuosamente propondría eso, que lo votemos en sus términos y le damos hacia adelante. El doctor Javier González. Adelante. Sí, para agregar en esto, no sabemos si tienen convenios entre instituciones en Nuevo León. Podría ser que atiendan también a algunas personas con seguridad social. Entonces, pedir la información completa, como viene el exhorto tal cual, creo que podría ser más completa la información. Gracias. Perfecto. ¿Me permite hablar, presidente? El doctor Manuel, el diputado Manuel Javier Huerta. Adelante, Javier, por favor. Y nada más quisiera hacer una precisión. El Insabi no tiene facultades para garantizar seguridad social. Quizás la precisión debería ser garantizar los servicios de salud. Digo, a lo mejor nos estamos confundiendo porque las instituciones de seguridad social son el Issste y el IMSS, que tienen siete seguros, tienen prestaciones y tienen otras actividades o responsabilidades que les otorga la ley. Diputado Huerta no dice seguridad social, diputado. Ah, bueno, yo lo dije por el doctor Héctor, que decía que... No, no, no dice. El derecho universal a la seguridad social. Servicios de salud. Ah, servicios de salud, sí. Pero si ven las grabaciones, están diciendo seguridad social. Y no es de seguridad social. No. Nada más es mi precisión. Gracias. Bueno, si les parece, vamos a la votación, aceptando la modificación del diputado Héctor, que creo que no impacta de manera profunda el propósito del exhorto, sino más bien puntualiza la información. Entonces, le voy a instruir a la diputada secretaria que instruya a la apertura del sistema APRAP. Adelante, diputada, por favor. Solicito a la secretaría que instruya, se abre el sistema de votación mediante la aplicación APRAP. Por tres minutos. María Sierra de Morena, a favor. Gracias, diputada. Cada registrado, el sentido de su voto. Gracias. 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 Salta que desee manifestar el sentido de su voto, de viva voz. Falta Verástegui, Castañeda, Romo, Romo Marta Estela. Son treinta, faltarían dos, nada más. ¿Cuánto el diputado Verástegui, Castañeda? Son tres. Diputado Vicente Verástegui, diputado Castañeda y diputada Marta Estela Romo Cuellas, solamente. Diputada, por favor, instruya el… Se acaba de agregar uno más. Serían treinta… Treinta votos emitidos. Sí. Uno de viva voz. Treinta a favor y uno… Sería treinta y uno. Treinta y un votos a favor de… Del exhorto, ¿no? Ok. Queda aprobado por unanimidad y se remite a la mesa directiva para los efectos correspondientes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. Quiero comentar que el diputado Héctor Ramírez Barba, al inicio, o más bien durante la celebración de la Junta Directiva, hizo llegar a esta mesa directiva dos puntos. Le voy a pedir al diputado, por favor, haga del conocimiento de los dos puntos, por favor. Sí, la idea es que pudiéramos armar dos foros, uno sobre obesidad y diabetes, dándole el enfoque ahora a temas que no hemos tratado aquí, como es la prediabetes, como es la resistencia a la insulina y que vale la pena entrarle bajo en el tema de sindemia que ya aprobamos, va con el tema de vigilancia epidemiológica de crónicas no degenerativas y el segundo tema también tendría que ver ahora si es hipertensión pulmonar. Este tema también es un tema que junto con la COVID puede ser un tema de COVID largo y vale la pena escuchar especialistas. Los dos foros tienen uno como base todo el aspecto de carga de la enfermedad y el otro para que los legisladores podamos escuchar y ver un nuevo tema. Los ojos no ven lo que la cabeza no piensa y que podríamos estar presentes. Y yo lamento hoy por la mañana no haber acompañado a mi compañera Selene en el foro, pero pues está grabada y estaremos atentos al tema. Entonces pedirles que sea a nombre de la comisión para no que pudiéramos revisar dos temas, son novedosos, son interesantes y que valdría pena que estemos atentos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Pues si les parece, lo votamos. Quienes estén a favor de las propuestas del diputado Héctor Ramírez Barba, a favor de manifestarlo, levantando la mano, por favor. Quienes estén en contra, abstenciones. Queda aprobado por mayoría, diputado. Gracias. ¿Algún otro diputado o diputada que desee hacer uso de la palabra? El diputado Javier González y la diputada Margarita García. Y el diputado Sebadúa. Y Sebadúa. Yo también, por favor. Quiero invitarlos el día 23 de marzo a una jornada de salud que tendrá lugar aquí en la explanada de la Cámara de Diputados. Lo organiza mi compañera Frenia Suara junto con Laura Barrera, Cristina Mezca y un servidor y la Asociación Mexicana de Diabetes. Va a haber detección de glucosa, presión arterial, medición antropométrica, psicoeducación y la interpretación de resultados. Creo que es muy, muy interesante, es gratuita. Y por favor, inviten a todos los colaboradores que tengan, asesores y demás gente que trabaja aquí en la Cámara de Diputados. Es el 23 de marzo aquí en la explanada de la Cámara de Diputados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Gracias. Gracias, Frenia. Muchas gracias, diputado. Felicidades. Javier, felicidades. Y luego el diputado. Nos vamos por enterados y por supuesto que vamos a acompañarlos con mucho gusto. Gracias. Ahora sigue, ¿quién, diputada? La diputada Margarita. Diputada Margarita, por favor. Después el diputado Sebadúa. Gracias, diputados. Primero, hacerte un reconocimiento, presidente, por las atenciones que tuviste en esta comisión, a pesar de que el presupuesto es terrible porque no, o sea, a lo mejor no han valorado la situación de cuántas horas nos pasamos acá y que hablamos mucho de salud y que tenemos que comer a tiempo y que tenemos que descansar, pero hoy quienes no comemos aquí no estamos cuidando nuestra salud, pero hoy sí la cuidamos. Te agradezco mucho el que, a pesar de toda la austeridad que llevamos, tenga ese ese detalle, diputado, y creo que eso nos hace más fuertes a esta comisión, independientemente que dijera al diputado haya golpeteo y todo, pero eso se queda en lo político y lo demás, creo que como comisión tenemos que seguir caminando siempre por el bien de todos y de todas. Y bueno, yo quiero solamente recordar que en la reunión que tuvimos vía Zoom con el INCAM, acordamos realizar una visita a sus instalaciones y yo quisiera pedir, diputado, presidente, diputados, que así vayamos uno o dos diputados lo hagamos. Me preocupa mucho que llevamos cinco meses ya de este periodo legislativo y estamos a punto de terminar y no hagamos ninguna visita a ningún hospital hospital y que eso se quede solamente en el discurso y que no tengamos evidencias de ningún hospital de lo que se está viviendo y yo creo que se tiene que hacer. Yo lo solicito y yo, diputado, te pido que si en las invitaciones que se hagan, nadie va, yo sí voy a ir porque sí tengo ese interés de que vayamos. Y también nos hicieron la invitación los de hospitales particulares, se quedó también esa invitación y hay muchas más y entiendo que eso también nos lleva a costos de cada uno de nosotros, pero pues nos tocó esta situación que estamos viviendo y yo creo que la tenemos que enfrentar y bueno, también qué bueno que ojalá y venga el director responsable del Issste porque hoy quedé peor que antes en mi distrito electoral, se quedó la represión en los hospitales del Issste y no hay quien nos escuche, quien nos atienda y yo creo que si ya dijo que va a venir, ojalá y si venga y si no, pues ahí sí vamos a tener que hacer un exhorto realmente, creo que todos y todas para que pues sepamos qué está pasando en el Issste, que están pasando muchas atrocidades así como en otros lugares y que sí tenemos que tener ese contacto directo que no hemos tenido con el titular del Issste. Muchas gracias a todos y a todas compañeras y que pasemos feliz tarde. Muchas gracias diputada, aquí nada más puntualizo, son dos aspectos que nos está promoviendo la diputada Margarita, la primera de ellas pues tiene que ver con la visita al INCAN, creo que tiene que ser un acuerdo, hay que recordar que fue una reunión de manera virtual que hicimos producto de una cancelación donde sí íbamos a ir de manera presencial y fue a solicitud de algunas diputadas y diputados porque tocaba el día de de las el día de Sin Mujeres que es el día 10 de marzo no, el día 9 de marzo si no más recuerdo y entonces eso implicaba que no participaran las diputadas no todas pero algunas se manifestaron a favor de esta propuesta lo cual respeto y respaldo completamente pero creo que sí tenemos que ya aprobar y creo que eso tendría que ser antes de finalizar el mes entonces si ustedes quieren yo les propongo una fecha mañana mismo sostenemos comunicación con el director del INCAN y entonces vamos al INCAN a la visita y les giramos la invitación que muy tentativamente sería la próxima semana y sería presencial ¿están de acuerdo? quienes estén a favor háganme el honor de levantar la mano por favor ¿el deliste cuando quedó Emanuel? sería la próxima semana podría ser martes, miércoles o jueves de la próxima semana según la disponibilidad del INCAN bueno pues entonces queda aprobado por unanimidad de este acuerdo de que sea la próxima semana martes o miércoles o inclusive hasta jueves muy temprana ahora ocho y media de la mañana para que no contravenga en las actividades que tenemos cada uno de los aquí presentes ¿y el deliste en el cuándo quedó? sería martes miércoles o jueves eso cualquiera de esos tres días pero sería ocho y media ocho y media de la mañana ¿el deliste también? no en el INCAN en el INCAN y luego voy al siguiente acuerdo el siguiente acuerdo sería invitar al titular deliste a que nos acompañe a una reunión de trabajo o a una sesión extraordinaria si ustedes quieren de una vez le ponemos fecha o ustedes definan para que venga y nos acompañe o bien que nos reciba en el liste ustedes definen ¿qué le parece diputada? que venga que venga y también podría ser la próxima semana en miércoles que Manuel sí que el titular del liste el doctor Pedro Centeno con todo respeto debe ir a nuestra cámara de diputados estoy de acuerdo para para cotizar con él porque pues somos la cámara que en un momento dado que estamos haciendo todo lo imposible para que las autoridades o los responsables del sector salud pues vayan a la cámara tienen que ir a la cámara con todo respeto para todos ellos la cámara es la cámara y la comisión de salud está por encima del que vayan a nuestra cámara para que esté el canal del congreso y que se comprometa ahí es cuanto Manuel está bien este diputado creo que pues sí estoy de acuerdo en que debe de venir acá y también que sea la próxima semana según ajustemos ya sea el INCAN primero o primero el liste pero que no pase la próxima semana les parece si ya estos datos los revisamos con la Secretaría Técnica y mañana mismo les tenemos propuesta de fecha quienes estén a favor de esta propuesta a favor de manifestar levantando su mano del liste de lo del INCAN ya está aprobado y ahorita es del liste falta INC y en estar faltaría ahorita tocamos ese punto diputada sería en contra entonces queda aprobada la propuesta de la diputada Margarita muchas gracias adelante diputada el diputado se va a dar adelante diputado hoy se conmemora se celebra a nivel mundial el día del agua 22 de marzo día mundial del agua y yo percibí hace rato que estamos discutiendo el punto de acuerdo de la diputada Cecilia una preocupación más allá del tono y de lo que se dijo de las formas una preocupación genuina por el estado de la cuenca a la que hacía referencia el punto de acuerdo entonces yo les quería proponer que lo que se mencionó como una propuesta con distintas combinaciones se rescate como tal y que hagamos un grupo de trabajo de esta comisión que pueda llegarse la información que hay sobre el tema y a partir de ahí hacer lo que corresponda porque me parece gravísimo la circunstancia así como como se plantea lo que está sucediendo y creo que corresponde que le entremos entonces lo que lo que propone sería una mesa de trabajo ¿para cuándo más o menos? a la brevedad lo más pronto que podamos también lo revisamos con la Secretaría Técnica y proponemos una fecha ¿cómo ven? quienes estén a favor de esta propuesta a favor de manifestarlo levantando su mano en contra abstenciones queda aprobada en la propuesta del diputado Joaquín Cebado adelante diputada por favor ay Dios mío ya se me fue quien sigue la diputada Selene Selene Avila ¿quién? ah vas primero Salomón querido Salomón primero Salomón de ninguna manera primero Selene ándale amigo por favor por favor Selene no me hagas eso va gracias eres un caballero muy amable nada más para para dos temas muy rápido una pues el planteamiento que había quedado de esta mesa de trabajo que sostuvimos en la mañana de los centros de embellecimiento supuestamente no invasivos queda pendiente pues que nos acompañe el titular de la COFEPRIS entonces quisiera tener el respaldo de la comisión para pedirle al titular de COFEPRIS que venga también a darnos opinión sobre este tema que no es menor y que tenemos que darle seguimiento para ver cuáles vamos a hacer los ajustes en dónde qué facultades pertenecen a quién cómo intervenir hace rato por ejemplo Salmón Chertoriz que nos decía con mucha claridad algunos puntos otros también los exponentes en fin pero necesitamos a COFEPRIS y dos nada más para recordar también que en marzo presenté un punto de acuerdo ya publicado en la Gaceta Oficial fue el 8 de marzo hacerlo público que tiene que ver no sé si recuerden que en pleno pico de la pandemia prácticamente del año pasado Estados Unidos nos puso una alerta sanitaria la exportación de diversos tipos de sanitizantes o geles o demás elementos para la protección contra el COVID-19 que pudieran ayudarnos a desinfectarnos pero pues esta alerta no sabemos en qué estatus está tampoco tenemos la claridad de si están reuniendo pues los requisitos que pide la norma oficial mexicana cuáles son los productos que verdaderamente nos protegen porque traemos un gel y muchas veces no nada más no te protege sino que te resulta tóxico o pones un desinfectante que también te resulta tóxico o puede generar daños colaterales en la salud entonces si tiene que intervenir ahí la COFEPRIS creemos la PROFECO con sus laboratorios para analizar estos productos y ponerles palomita por un lado tiene un impacto en la salud pública por otro lado tiene un impacto en lo económico porque los que están haciendo bien las cosas no pueden exportar sus productos es cuanto presidente gracias muchas gracias diputada Selena son dos propuestas la primera es hacer una mesa de trabajo con COFEPRIS a fin de poder atender la temática que hoy desarrollamos durante la mañana y que tiene que ver con con métodos de embellecimiento la regulación por supuesto y esto considera la posibilidad de hacer un llamado a COFEPRIS para poder revisar de manera puntual el desarrollo de esta actividad en cada uno de los establecimientos por eso la diputada propone el que a través de la Secretaría Técnica hagamos una invitación que venga a la cámara o que nosotros vayamos o que invitemos a los interesados en el tema quienes estén a favor de este punto favor de manifestarlo levantando su mano por favor quienes estén en contra abstenciones se aprueba por unanimidad diputada le haremos la propuesta también en esta semana y la segunda propuesta es en relación a el punto de acuerdo debo decir que aunque ya está publicado en la Gaceta tarda 15 días en turnárnoslo a la comisión seguramente el día de hoy ya nos lo turnaron de la mesa directiva de esta cámara de diputados o el día de mañana y una vez que llegue pues trabajaremos en ello para poder presentarlo a esta comisión y por supuesto cuente con todo el respaldo y todo el apoyo muchas gracias felicidades adelante diputada por favor gracias el diputado arturo hernández gracias buenas tardes rápidamente primero emmanuel entendemos la sobrecarga que tiene este equipo de trabajo recordar que cada diputado tenemos gente pagada por la cámara que tiene como obligación contribuir a los trabajos de esta comisión cuando la carga de trabajo lo amerite pues de mi parte está a disposición el personal a mi cargo pues para evitar situaciones como las que vivimos en esta reunión ¿no? de bajar tres dictámenes que en su momento no tenían los sustentos necesarios y entrar a correcciones ¿verdad? de diferentes puntos de acuerdo que a lo mejor con tiempo pudieron haberse prevenido el segunda situación ayer me entrevisté con Zoe Rubledo en la inauguración de la AIFA y él está en la mejor disposición de comparecer ante esta comisión para hablarnos con peras y manzanas sobre el nuevo modelo de salud pedirte seas el conductor ¿verdad? para concretar esta reunión y también propongo que invitemos al nuevo titular del Instituto Nacional de Salud Pública Eduardo Lascano Ponce a poder platicar con él en una mesa de trabajo en una reunión de trabajo pues sobre su nueva sobre su propuesta de trabajo como sabemos el Instituto Nacional de Salud Pública es el referente de las instituciones de salud en México para elaborar sus programas de trabajo creo que sería una reunión muy productiva sería cuanto gracias muchas gracias diputado para puntualizar yo le agradezco muchísimo el apoyo que nos da claro que le vamos a tomar la palabra porque la verdad es que estamos rebasados en el trabajo y también comprendo que lo que hoy se planteó de bajar dictámenes pues obedece a acuerdos de los integrantes de esta comisión no porque haya una falla en la técnica legislativa en relación a los dictámenes sino más bien porque pues así lo decidió el pleno de esta comisión sin embargo claro que vamos a aprovechar el recurso humano que está a su cargo luego en el tema del IMSS con el maestro Osué Robledo debo decir que también en lo particular platiqué y también hace rato que se retiró la diputada Ivonne Cisneros que es presidenta de la comisión de seguridad social platicó hoy por la mañana justamente la posibilidad de hacer una reunión conjunta entre la comisión de seguridad social y la comisión de salud debido que hay muchos temas que nos relacionan está esa propuesta y creo que existe la posibilidad de que pudiera ser en unos 15 días el día lunes martes ya nos darían una fecha para poder ir a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social y poder platicar con el maestro Zoé Robledo luego en cuanto a la invitación del doctor Eduardo Lascano director del Instituto de Salud Pública yo pediría pues también tomar el acuerdo en relación a invitarlo a esta Cámara de Diputados o que nos agende un espacio en su agenda para poder visitarlo creo que esa también podría ser una actividad en conjunto pero lo mejor sería que viniera aquí a la Cámara entonces si así ustedes lo determinan favor de manifestarlo levantando su mano les proponemos fecha mandamos invitación quienes estén a favor levantar su mano quienes estén en contra abstenciones queda aprobado por unanimidad para invitar al doctor Eduardo Lascano con la Comisión de Salud y a propuesta del doctor Arturo Hernández Tapia muchas gracias diputado adelante diputada por favor la diputada María Sierra y queda el diputado Salomón adelante diputado Salomón muchas gracias presidente gracias diputada secretaria olegaria que hoy ha llevado esta reunión de manera excelente les agradezco mucho a todos fue una muy buena reunión ha sido una muy buena reunión y siempre con el mejor ánimo de poder dialogar discutir encontrar espacios de común acuerdo y también de disentir porque pues eso toca dos temas muy puntuales el primero recordarles que el día de mañana como se los informé y lo autorizaron desde hace semanas atrás tendremos de nueve de la mañana a dos cuarenta y cinco de la tarde en Cámara de Diputados el foro muerte digna y sin dolor déjenme decirles que para quienes tengan interés en adentrarse con profundidad a este tema el tema de la muerte el tema de que esta sea con dignidad y sin dolor mañana vamos a tener probablemente al grupo de exponentes más relevante del país en tres materias vamos a tener una mesa médica una mesa jurídica y también una mesa filosófica para la discusión del tema este me parece que va a ser muy relevante este muchos y muchas de ustedes ya confirmaron incluso algún no se escuchó ya ya no no se escuchó lo que está hablando no se escucha se congeló ahí está perdón se perdió un poco como 15 segundos nada más pues fue agradecerles decirles que el evento de mañana va a ser muy bueno ojalá puedan acompañarnos de verdad quienes estén interesados en el tema vamos a tener a los mejores exponentes en las diferentes materias en la parte filosófica médica y jurídica y lo otro que les quería comentar que decía que muy probablemente el presidente Reyes lo comentará pero tuvimos una reunión con la red de enfermedades crónicas en donde están representadas muchas de ellas no te escuchamos Salomón si ya se escucha perdón si si lo escuchamos si lo escuchamos de aquí yo también lo escucho muy bien muy bien gracias tuve el volumen termino muy rápido para que no haya otra cosa y acordamos con ellos tener una serie de mesas de discusión son la red de enfermedades crónicas tienen representación de todo desde cánceres diabetes alzheimer un buen cúmulo de las enfermedades crónicas no transmisibles y acordamos el desarrollar las mesas de trabajo tendientes al presupuesto del 2023 entonces pedirte presidente si podemos considerar estas mesas de trabajo como parte de las reuniones de la comisión muchas gracias a todos y nuevamente buenas tardes gracias diputado en este tenor pues claro que la la invitación que nos hiciera hace ya algunas semanas en relación al foro de muerte digna con mucho gusto vamos a acompañarlo el día de mañana lástima que se nos atraviesa la sesión y la del senado también pero vamos a hacer un esfuerzo muy grande para poder estar allá y acá creo que es semipresencial ¿verdad diputado? así es es semipresencial entonces vamos a pero también este también semipresencial también habrá link lo bueno es que la del senado es a las 12 del día entonces yo creo que si pudiéramos por lo menos estar en el arranque y seguir a distancia las participaciones de los ponentes sería importante acompañar al diputado también en cada una de las propuestas el diputado que hemos tenido los diferentes eventos el diputado ha hecho el esfuerzo para acompañarnos entonces bien vale la pena el poder estar ahí con él falta la diputada María Sierra si nada más déjeme falta otro otro punto que es en relación a lo que ha informado el diputado que es la reunión que sostuvimos hace unos días con la red de enfermedades crónicas no transmitibles que agrupa alrededor de 16 organizaciones de la sociedad civil vinieron a exponer diferentes necesidades temas que ellas traen y que mucho tiene que ver con la atención a las enfermedades de manera puntual oportuna desde las diferentes instituciones de salud acordamos hacer este planteamiento con el resto de los integrantes de la comisión de salud en esta reunión nos acompañó el diputado Salomón el diputado Héctor el diputado Alberto Batún y su servidor porque fue de bote pronto las organizaciones llegaron nos buscaron y quienes estábamos ahí pues fueron atendidas la diputada Frinel lamentó muchísimo el no haber podido estar porque inclusive me recordó que anteriormente ella ya me había manifestado el deseo de también traer a las organizaciones ella traía otras actividades sin embargo le propuse que se integrara a estas mesas de trabajo para poder lograr un trabajo conjunto con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Hacienda debo decir que el propósito pues es lograr recursos y que ellos se acercan en tiempo para poder ser considerados en el próximo presupuesto entonces ese sería el planteamiento el planteamiento sería que podamos buscar esas mesas de trabajo con la autorización de ustedes y también una vez que la Secretaría de Hacienda que creo que ya anunció el sí aceptar estas mesas pues que nos va a dar una fecha para poder recibirnos para poder platicar para poder dialogar el cómo si podemos transitar estas necesidades entonces quienes estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén en contra abstenciones queda aprobado por mayoría muchas gracias diputado Salomón la diputada María Sierra si está por ahí a favor de la decisión gracias diputada que a favor de la decisión creo que ya son todos nada más faltaría yo finalmente son temas puntuales quiero solicitar la autorización para que en mi calidad de presidente de esta comisión asuma las acciones concernientes a eventos jornadas de salud que se soliciten por parte de las y los diputados integrantes de esta comisión de repente hay eventos hay alguna actividad que surge de un momento a otro y que a mí no me gustaría estar molestándoles a todos ustedes lo que quiero que tengan en cuenta es que siempre el trabajo lo realizamos de manera muy institucional dejando a un lado la bandera política dejando a un lado nuestra fracción parlamentaria y lo hacemos a nombre de todas y de todos para que de tal manera esté bien representada la comisión de salud solamente yo les quiero pedir esa autorización a fin de eficientar los trabajos que se realicen en la comisión y que los acuerdos que se tomen informarlos pero que también ustedes me den la facilidad para poder brindar facilidades a su vez a cada uno de los integrantes en caso de que se requiera algún evento o alguna actividad extraordinaria que no se haya revisado en esta comisión porque hay eventos que salen de una semana a otra y no podemos esperarnos a que vuelva a sesionar la comisión de salud porque la comisión de salud sesiona cada mes y a veces nos toca la mitad o a veces nos toca un poco después de que acabamos de sesionar no sé si en ello estén de acuerdo quienes estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén en contra abstenciones muchísimas gracias por su confianza quiero informarles que hemos iniciado pero también necesitamos la autorización de ustedes pláticas con el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM y pues por supuesto con la comisión de salud para poder estrechar lazos para firmar un convenio de colaboración para llevar a cabo un diplomado de bioética en salud mismo que tendrá valor curricular de manera presencial estará dirigido a las y a los diputados de esta sexagésima quinta legislatura principalmente a los integrantes de esta comisión de salud así como asesores y asesoras si ustedes me la autorizan continúe continúo si ustedes no me la autorizan pues detengo el trámite quienes estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén en contra abstenciones mayoría por la afirmativa muchas gracias quiero pedirles la autorización para la iluminación por el día mundial de la tuberculosis que será el día veinticuatro de marzo es decir el próximo jueves en punto de las seis de la tarde frontisficio si ustedes me la autorizan procedo a girar las invitaciones y sería un honor poder contar con todas y con todos prometo que todos los que asistan tendrán el uso de la palabra porque ustedes se merecen todo el reconocimiento el respaldo el respeto porque además somos pares somos iguales también entiendo que hay muchos que salen el jueves a sus estados y se respeta mucho pero si están ahí les daremos el lugar que ustedes se merecen quienes estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano pues hay que estar quienes estén en contra abstenciones queda aprobada la iluminación por el día mundial de la tuberculosis muchas gracias también quiero pedirle su autorización para poder realizar la jornada de salud por el día mundial de la salud que será el día siete de abril se avecina ya los festejos del día mundial de la salud y ahí estamos promoviendo también una serie de actividades con cada uno de ustedes que ustedes encabezan diferentes actividades vamos a presentar un programa para que tanto cada uno de los que integran esta comisión puedan ser partícipes puedan ser protagonistas de estos eventos ello implica también trabajar de la mano de sus asesores para poder hacer una propuesta de trabajo un programa de trabajo que se pudiera desarrollar el día siete un día antes un día después pero a fin de realizar una jornada donde estemos involucrados todas y todos quienes estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén en contra abstenciones queda aprobado por unanimidad muchas gracias diputados y diputadas también quiero proponerles un foro de epilepsia para el día primero de abril para profundizar en este tema muy poco lo hemos revisado aquí es un es una enfermedad neurológica que afecta a un gran sector de la población y por supuesto que también merece escuchar a los expertos en la materia quienes estén a favor de esta propuesta a favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén en contra abstenciones queda aprobado por unanimidad y pues finalmente que me permitan dar seguimiento a las peticiones de la comunidad renal de México han estado insistiendo en venir ya tuvimos una primera plática junto con la Secretaría Técnica pero la idea es volverles a dar una fecha para poder recibirlos la totalidad de los integrantes de esta comisión o quienes puedan en su defecto solamente sería esa autorización quienes estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano en contra abstenciones queda aprobado por unanimidad algún otro diputado diputada que desea hacer uso de la palabra para algún otro punto adicional diputada María Sierra dejó su manita levantada o desea hacer uso de la palabra no 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 se quedó levantada muchas gracias diputada algún otro diputado diputada serían todos si adelante por favor muy interesantes estas propuestas de diferentes foros pero pedirte pues que se hable ahí de los aspectos epidemiológicos de salud pública eminentemente más que clínicos digo habemos médicos que si nos interesaría escuchar a los clínicos pero creo que no es el común denominador y creo que todos estaríamos en sintonía y las diferentes ponentes hablan pues de estos temas relacionados con la salud pública básicamente epidemiología y entrar en el terreno necesariamente pues de los de los dineros ¿verdad? sería la petición respetuosa que haría muchas gracias diputado por supuesto que lo tomamos en cuenta y también le pido a la secretaria técnica considerar estas posibilidades por favor gracias diputado presidente nada más por último una petición de que si con mucho gusto diputado por favor de llegar al chat un calendario de todas las actividades que acabas de mencionar para fin de que no omitamos participar en la mayoría eso es importante qué bueno que lo puntualice porque se nos van acumulando las actividades miren nada más y nada menos mañana tenemos tres actividades tenemos actividades con nuestros amigos del revolucionario institucional con el diputado Javier con la diputada Frinem solo por mencionar a a dos de los diputados que hicieron manifestación de su invitación pero también con el diputado Salomón y tenemos también lo del la comisión en el senado de la república bueno la reunión de la comisión entonces son tres actividades pero si les propongo ahorita les hago una una agenda se las mando a la brevedad para que la tengan de conocimiento por favor nada más pongan ahí confirmen para porque luego a veces ya hasta nos confundimos con tantos mensajes y a veces ya ni leemos los anteriores y leemos nada más los recientes y se van rezagando también mensajes o invitaciones importantes gracias diputada algún otro diputado diputada pues no habiendo qué asunto por tratar y después de casi siete horas sesionando clausuramos esta sesión ordinaria de la comisión de salud muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde gracias a todas y a todos los que nos siguieron a través de redes sociales y por supuesto al canal del congreso las plataformas digitales hay que revisar hay que registrar salida por favor buenas tardes gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.